La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinad en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Ah! ¡Elmo sabe! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya! Elmo ama los cumpleaños y quiere saber más sobre ellos. Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty. ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Hola, Elmo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Podemos imaginar que es tu cumpleaños? ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños imaginario, Elmo! ¡Ya! Gracias, Smarty. Vaya, eso es perfecto porque hoy Elmo quiere aprender todo sobre los cumpleaños. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando cumpleaños. Aquí vamos. En tu cumpleaños celebras el día en el que naciste. Los niños tienen cumpleaños y los adultos también. Cada vez que celebras tu cumpleaños, eres un año mayor. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu cumpleaños, como tener una fiesta, jugar juegos, y también puedes ayudar a las personas que amas a celebrar su cumpleaños. Hay tantas cosas y formas muy emocionantes de festejar un cumpleaños. ¡Ah, Smarty! ¿Cómo puedes celebrar, Elmo, su cumpleaños imaginario? ¡Fácil! Solo sopla las velas imaginarias en tu pastel de cumpleaños imaginario. ¡Oh, qué bien! ¡Oh! Y no olvides pedir un deseo. ¡Oh, sí! Bueno, ¿qué deseo pediste? Apagar todas las velitas. ¡Buen trabajo apagando las velitas imaginarias! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos, Smarty! ¡Gracias! ¡Eso le da a Elmo una gran idea! ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Ella está cumpliendo tres años! ¿Qué pastel tiene un número correcto de velitas para su edad? ¡Contemos las velas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son muchas! ¡Intentemos de nuevo! ¿Cuántas velitas tenemos ahora? ¡Una! ¡Ahora no tenemos suficientes velitas! ¡Está bien! Elmo intentará de nuevo. ¡Contemos! ¡Una, dos, tres! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, Elmo piensa que es divertido festejar los cumpleaños de las personas y darles regalos. Vaya, eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. Elmo se pregunta si el señor Noodle sabrá cómo envolver un regalo de cumpleaños. Preguntémosle. ¡Eh, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! Es el hermano del señor Noodle. ¡El señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Oh, señor Noodle! ¿Sabe cómo envolver un regalo de cumpleaños? ¡Oh, sí sabe! ¡Enséñanos, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¿Hizo ese regalo para su amigo, señor Noodle? ¡Qué amable de su parte, señor Noodle! ¡Ahora puede envolverlo! ¡Ah! 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 ¡No, señor Noodle! ¡No cantarle, señor Noodle! ¡Envolver con papel el regalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora el señor Noodle envuelve el regalo! ¡No se envuelva usted también! ¡Envuelve el regalo! ¡Con esa cinta basta, señor Noodle! ¡Deténgase! ¡Fue mucha! Elmo piensa que a su amigo le gustará el regalo. ¡Gracias, señor Noodle! ¡Nos vemos! ¡Ajá, ya! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal, Elmo? ¡Hola, Abby! ¿Qué haces? Elmo está intentando tomar una siesta, pero Elmo no puede dormir. ¡Oh, oh, oh! Yo puedo ayudarte. Puedo decir las palabras mágicas que mamá me enseñó y te dormirás de inmediato. ¿En serio? Intentémoslo. Sí, aquí voy. Estoy listo. ¡Dip! ¡Mir! ¡Darmi! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hola, mami! Sí, sí, mami. Ajá, mami. Tendré cuidado al volar, mami. Y pondré mucha atención. ¡Sí, mami! ¡Adiós, adiós! ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Elmo! Lo siento. No sabía que mi varita te iba a despertar. Está bien. Pero ahora, Abby, ¿puede decir las palabras mágicas otra vez para que Elmo se duerma? ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Listo? Elmo está listo. Bien. ¡Bip! ¡Nip! ¡Dormí! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Como acá! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Ajá, mami! Yo también te quiero. ¡Sí! ¡Adiós, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Mi varita te despertó otra vez! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Cada vez que Elmo se duerme, la varita de Abby suena y despierta a Elmo! ¡Ay, sí! ¡Ese es un problema! ¡Sí! ¡A ver qué podemos hacer! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Pondré mi varita en modo silencioso! ¿Ah? ¡Sí! ¡Te explicaré! Cuando presiono este botón de aquí, mi varita ya no suena si alguien llama. ¡Listo! Ahora será silenciosa así. ¿Y ya no te despertará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy silenciosa! ¡Bien! ¡Es hora de dormir otra vez! ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Aquí va! ¡Bip! ¡Mir! ¡Dormí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Mi varita no lo despertó! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Elmo se mueve Y tú te mueves Elmo se mueve Donde quiera que estés, parate, siéntate Elmo se mueve Con elmo te desvuedes en frío caliente Elmo se mueve Tú lo vas atrás, un salto y lo dejan Elmo se mueve Elmo se mueve Elmo se mueve Sí Elmo se mueve Elmo se mueve Sí Hola Hola, Elmo, ¿qué estás haciendo? Hola, Abby Elmo se prepara para enseñar cómo abrir y cerrar Me encantaría hacerlo Bien, Elmo y Abby pueden tomar turnos para enseñar cómo abrir y cerrar Claro Tú primero Sí, muy bien Sí Elmo va a abrir su boca Observen Elmo no puede hablar porque cerró la boca Bien, ahora es el turno de Abby de mostrar cómo abrir y cerrar Muy bien No se me ocurre nada Mientras lo pienso, mejor hazlo tú Muy bien Gracias Los brazos de Elmo están abiertos ¿Lo ven? Ahora los brazos de Elmo están cerrados Bien, ahora es el turno de Abby de mostrar cómo se abre y se cierra Sí, claro Ay, lo siento, Elmo, no se me ocurre nada que se abra y se cierre Creo que mejor ya me voy a mi casa Espera, espera Abby, Abby está mostrando cómo abrir y cerrar ahora ¿De qué hablas? Elmo te mostrará Por aquí, así, así Sí, claro Ahora Abby da la vuelta Muy bien Y ahora mueve sus alas Ajá Abby está abriendo y cerrando sus alas ¡Ay, sí! Mira Abrir, cerrar Abrir, cerrar ¡Hurra! ¡Qué cinículo! ¡Hola! 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 Estamos aprendiendo un nuevo baile Y será muy divertido, sí Sí Es algo así como Simón dice, pero cantando Sí ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ah! ¡Sí! Bien, 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 bien Algo así ¿Listos? ¡Listos! Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz, tú puedes aplaudir ¡Fue fantástico, Rosita! Gracias, Elmo ¡Oh, hay que hacerlo de nuevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero esta vez usemos nuestros pies! ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Ahora usemos nuestros pies! Si estás feliz, golpea con los pies Si estás feliz, golpea con los pies Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, golpea con los pies ¡Ja, ja, 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 ya!! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, bien, bien, ¿qué quieren hacer ahora? ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Hermos adolescentes! Si estás feliz, tú puedes... ¡Gritar! ¡Hurrá! Si estás muy feliz, puedes... ¡Tú gritar! ¡Hurrá! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si estás muy feliz, puedes... ¡Tú gritar! ¡Hurrá! Esto es muy divertido Oigan, tengo una muy buena idea Si estás feliz, tú puedes aletear Si estás feliz, tú puedes aletear Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú puedes aletear Muy bien, una más y sé exactamente qué cantar ¿Listos? Cambio de tono Si estás feliz, tú puedes hacer todo ¡Hurra! Si estás feliz, tú puedes hacer todo ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo ¡Vamos a mostrarlo! Si estás feliz, tú puedes hacer todo ¡Hurra! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Los esperamos! ¡Fue muy divertido cantar! ¡Los esperamos! 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 Queremos una pista ¡Qué clase de pista! ¡Loroti es naranja! ¡Busquemos algo enaranjado! ¡Oh, buena idea, Abby Play! ¡Vamos, pececitos, a buscarla! ¡Oh, si ven algo enaranjado! ¡Griten, gloop, gloop! Cruzando los mares Siempre el punto aquí Elmo busca a su pez ¡Loroti! Cruzando los mares Para triunfar Busquemos algo enaranjado ya Hola, Abby ¿Quieres jugar algo con Elmo? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Elmo! Mi varita está en el taller hoy Una hada elefante Se sentó en ella Y la aplastó Toda ¡Oh, qué mal! Pero Abby puede jugar con Elmo Supongo Pero sin mi varita Para hacer magia No será muy divertido ¡Claro que sí! Hay muchos juegos divertidos Que Abby y Elmo Pueden jugar Sin la varita mágica de Abby ¿Sí? ¿Cómo cuál? Como Elmo y Abby pueden imaginar que son monos Así Oye, eso se ve divertido Quiero intentarlo Muy bien ¿Qué pasa ahora, Abby? ¿No le gusta a Abby ser mono? Sí me gusta Pero a los monos les gusta trepar árboles Y si tuviera mi varita mágica Podría usarla para hacer un árbol muy grande Para trepar y columpiarnos Pero no puedo Porque mi varita está en el taller Pero Abby no necesita una varita para eso Elmo y Abby pueden imaginar Que hay un árbol muy grande aquí Y fingir que lo trepan así Trepa, 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 trepa Vamos, Abby monita Trepa con Elmo monito Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Ahora columpio ¡Guau, Elmo! Esto es lo mejor Me encanta ser un mono imaginario En un árbol imaginario Pero ¿sabes? A los monos columpiarse les da hambre Y si tuviera mi varita mágica Podría moverla y conseguir deliciosas bananas Pero no puedo Porque mi varita ahora está en el taller Pero Abby no necesita la varita de Abby para eso tampoco ¡Es cierto, Elmo! Los monos imaginarios pueden comer bananas imaginarias Como esta Le quito la cáscara y me la como ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Sí! ¡Qué rico! Estas bananas imaginarias son tan ricas Que Elmo podría comerse hasta la cáscara No, Elmo no va a hacer eso Oye, Elmo Nunca imaginé que podría divertirme tanto sin mi varita mágica Elmo, ¿estás bien? Sí, Elmo se resbaló con la cáscara de banana imaginaria Hola, Elmo, pues Lola está esperando aquí a que llegue ¡Ah! Ya está aquí ¿Qué van a hacer? Vamos a empezar a investigar a Lola Pero necesito un ayudante ¡Ah! ¡Él me puede ayudar! ¡Ah, muy bien! Primero tengo que saber cuánto mide Lola ¡Ah, sí! 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 Eso es una pista Sí, Elmo Ahora vamos a revisar los ojos de Lola Tienes guardarlos A ver Sí ¿Sí? Tus ojos están muy sanos Lola tiene unos ojos muy grandes Y seguro que es otra pista Sí, Elmo Ahora vamos a revisar la garganta de Lola A ver, Lola, abre la boca grande y di ah. Ah, 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 ah. Qué boca tan más grande, Lola. Y ahora vamos a escuchar. Sí, sí. A ver, Lola, quietecita. Ay, no, 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 no duele, no duele. Solo está un poco frío. Elmo, ven. Sí. ¿Escuchas algo? Sí. Ay, se escucha como pum, 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 pum. Y Elmo ha descubierto el caso. Lola tiene un tambor en su cuerpo. No, claro que no, ¿verdad? No, Elmo. Es el corazón de Lola. Hemos terminado esta investigación. Y concluimos que Lola está en perfecto estado de salud. Bueno, qué bien. Sí. 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 Gracias, doctor. Gracias. ¿Doctor? Sí. Sí, Elmo. Ah. Los doctores, investigamos el cuerpo para que esté sano. Y si estás enfermo, ayudamos a curarte. Amigos, prepárense para bailar. Ven bailar con el motra vez. Y así mover tus pies y las manos al revés. Ven bailar con el motra vez. Salta y gira a la vez. El motra se sabe mover. Ven bailar con el motra vez. Oye. Al, 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 al. Rum, 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 rum. ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? Rum, 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 rum. Oye. Ja, ja, ja. Es Elmo. ¿Qué están haciendo? Rum, 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 rum. Oye, Elmo. Elmo. Rum, 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 rum. Elmo, 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 Elmo. Ja, 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 ja. Bye, Abby. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Elmo imagina que conduce un auto. ¡Wow! ¡Sí! Elmo es muy pequeño para conducir uno de verdad. Así que Elmo solo lo imagina. ¡Se ve divertido! ¡Y lo es! ¿Abi quiere imaginar que conduce? Pues no lo sé. Nunca antes me he subido un auto. ¿En serio? Porque como Ada, si necesito ir a alguna parte, no subo un auto. Solo ¡puff! Aparezco mágicamente. Tiene sentido, Abby. ¡Oh! Elmo podría enseñarle a Abby a conducir. ¡Woohoo! ¡Me encantaría! ¡Ay bien! Elmo le mostrará a Abby qué hacer. De acuerdo. Luego Abby lo intenta. ¡Muy bien! Pero antes no olvides la cosa más importante. ¡Ajustar el cinturón de Abby! ¿Qué es el cinturón? Una correa que sujeta a Abby al asiento. Este es el de Elmo. ¡Clic! ¡Clic! ¿De acuerdo? ¡Listo! Está puesto. ¿Lo ves? Ahora Abby, enciende el auto. Así. ¡Ron, ron, 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 ron. ¿Lo viste? Muy bien. Creo que lo tengo. ¿Estás listo? Primero enciende el auto. ¡Alto, alto, alto, alto! Abby olvidó la parte más importante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡El cinturón! ¡Sí! Pero Elmo... ¿es tan necesario? Pues sí, todos los pasajeros siempre deben usarlo. Las personas que van al frente y las personas que van atrás. ¡Todos deben usar el cinturón! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tomo y... ¡Listo! Luego, enciendo el auto. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Abby! Es por eso que Abby y Elmo no conducen de verdad. Por suerte, tú y yo nos pusimos los cinturones de nuestros autos imaginarios. Sí, y lo mejor es que un auto imaginario no se daña. ¿Avi quiere seguir conduciendo? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué? Pero no olvides ajustarte el cinturón. ¡Hagámoslo! Muy bien. ¡Click! ¡Listo! ¡Ya debemos irnos, Elmo! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Elmo! ¿Qué estás haciendo? Elmo está practicando cómo escribir su nombre. Sí, verás, el papá de Elmo le enseñó una canción para recordar cómo escribir su nombre. ¿En verdad? ¡Cántamela! Muy bien. ¡Había un monstruo de pelo rojo! ¡Espera, espera! ¡Yo conozco esa canción! ¡Y Bingo era su nombre! ¡Pero, Elmo! ¡Sí, Rosita! ¡Pues no te llamas Bingo! ¡No! El papá de Elmo cambió la letra por Elmo. ¡Oh! ¡Rosita quiere cantar con Elmo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gustaría cantar tu canción! ¡Bien! ¡Te diré cómo va! ¡Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre! ¡E, L, M, O! ¡E, L, M, O! ¡E, L, M, O! ¡Y Elmo era su nombre! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esa es una buena forma para recordar todas las letras de tu nombre! ¡Y no hemos llegado a la mejor parte! ¿Estás lista, Rosita? ¡Lista! Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. L, M, O. L, M, O. L, M, O. Y él muera su nombre. ¡Sí! ¡Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre! ¡M, O! ¡M, O! ¡M, O! Y él muera su nombre. Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. ¡O! 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 Y él muera su nombre. ¡Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre! ¡Y él muera su nombre! ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Fuerte divertido! ¡L, M, O! ¡L, M, O! ¿Al señor perro le gustó la canción de Elmo? ¿Qué sí me gustó? ¡Me encantó! ¡Tanto así que le diré al granjero que me cambie el nombre! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Es más divertido cantar Elmo! ¡E, L, M, O! ¡E, L, M, O! ¡Espera un poco! ¿Acaso era... bingó? ¡BINGÓ! ¡BUEN CHICO! ¡BUEN CHICO! ¡BUEN CHICO! ¡BUEN CHICO! ¡UEN CHICO! ¡BUEN 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 CHICO! Lola está creciendo y cuida su cuerpo Cuando corre, salta y juega Lola está creciendo y cuida su cuerpo Cuando descansa y se alimenta A su cuerpo le da cuerda Y son Tum, tum, tum Tum, tum, tum Su corazón es un motor que hace Tum, tum, tum Y que le dice que hermosa eres tú Y que le dice que hermosa eres tú Y se lo dice con cara Tum, tum, tum Tum, tum, tum Crece en tus brazos Haciéndose más largos Crece en tus piernas Y no hay quien las detenga Haga solo llueva En muy Lola le dan cuerda Y suena Tum, tum, tum Tum, tum, tum Su corazón es un motor que hace Tum, tum, tum Y que le dice que hermosa eres tú Y que le dice que hermosa eres tú Y se lo dice con cara Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum ¿Viste todas esas burbujas? ¡Son encantadoras! Sí, Elmo las vio ¿De dónde habrán salido? Pues, Elmo las hizo ¿Las hiciste? ¿Cómo se hacen burbujas? Con una varita ¿Una varita como esta? No, con una como esta Es para hacer burbujas Wow ¿Una varita especial para hacer burbujas? Sí, sí, sí ¿Abi quiere intentarlo? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Toma! Veamos ¡Burbujita! ¡Sal solita! ¿Ah? ¿Ah? Oye ¿No funcionó? ¿Cuáles son las palabras mágicas, Elmo? No es esa clase de varita, Abby No necesitas palabras mágicas para hacer burbujas ¿Ah, no? No ¿Qué necesito? Solo esto ¡Ah! ¿Es una especie de poción mágica? No, Abby Solo es agua y jabón Y Abby debe sumergir la varita para hacer burbujas ¡Ah! Muy bien No, no pasa nada ¿Qué hice mal? Abby tiene que soplarle para que salgan ¿Debo soplar? ¿Para darle buena suerte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Aire! ¡Las burbujas están llenas de aire! ¡Ah! ¿En serio? Sí, Abby debe soplar a través del aro de la varita para hacer que salgan las burbujas ¡Inténtalo! ¡Claro! ¡Adelante! De acuerdo La sumerjo Y después soplo ¡Ah! ¡Lo hice, lo hice! ¡Burbujas! ¡No puedo creer lo fácil que es hacerlas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, Abby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Abby sabe que es casi tan divertido como hacer burbujas ¿Qué? ¡Reventarlas! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Prepárate! ¡Muy bien! ¡Almo está listo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinaen qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡En pinturas! ¡Vaya! ¡Elmo ama pintar! ¡Y Elmo quiere saber más sobre pinturas! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Esperen un momento! ¡Elmo tiene una idea! ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Pongamos un poco de pintura por aquí! ¡Listo! ¡Wow! ¡Pero mira! ¡Soy yo! ¡Ajá! ¡En pintura! ¡Sí! ¡Hey! ¡Capturaste mi lado bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Smarty! ¡Elmo quiere saber todo sobre las pinturas! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¿Vamos a llenarnos de pintura? ¡Juntos! Las pinturas son arte creado cuando usas pintura y herramientas para pintar. Puedes usar brochas para pintar, esponjas, rodillos, incluso tus dedos. Puedes pintar sobre papel o en cualquier otra superficie que quieras. Para pintar, debes usar tu imaginación. Puedes pintar cosas que ves a diario o cosas en fotografías. Puedes hacer remolinos o formas o puedes pintarte. ¡Y lo mejor de todo! ¡Pintar es divertido! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar a Elmo a saber más sobre la pintura, Smarty! ¡De nada! ¡Nos vemos luego, Miguelmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Elmo ama saber más sobre la pintura! ¡Ey! ¡Eso le da una idea a Elmo! ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Elmo se pregunta, ¿cuál de estas herramientas podemos usar para pintar el arco iris? Tenemos un sello de mano, una esponja triangular y un rodillo. ¿Podemos pintar el arco iris con el sello de mano? ¡No! ¡No es la herramienta correcta! ¿Qué tal con el rodillo? ¡Sí! ¡El rodillo! ¡Esa es la herramienta correcta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pintamos el arco iris con el rodillo! ¿Y con qué pintaremos los otros dibujos? ¡La estrella! ¡Prueba con la esponja! ¡Tiene la forma correcta! ¡Usamos la esponja para pintar la estrella! ¡Sólo quedó un dibujo! ¡La mano! ¡Usemos el sello con forma de mano para pintar la mano! ¡Todos pintaron muy bien! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Hay tantas formas de pintar! Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Le gustará al señor Noodle pintar? Vamos a preguntarle, ¿sí? ¡Señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Es el señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta? ¡Enséñanos cómo pinta, señor Noodle! ¡Sí! ¡Muéstrenos una pintura! ¡Eso no! ¡Eso es para pintar! ¡Eso es un cepillo, no una brocha para pintar! ¡Tiene de nuevo, señor Noodle! ¡No! ¡Necesita una brocha, señor Noodle! ¡No una escoba! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡No está haciendo bien! ¡No está haciendo bien! ¡¿Qué está pintando?! ¡Vamos a ver! ¡Un momento! ¿Se supone que es usted, señor Noodle? ¡Ese no es el señor Noodle! ¡No se parece al señor Noodle! ¡Le falta algo! ¡Ahora sí, es él! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile, baile feliz Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Alma los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¡Amico, vamos a verlo! Sobre la plana, nos vamos a vivir ¡En paso en frente y a saltar! ¡En la pena, disfrutar! ¡En la pena, disfrutar! ¡En la pena, disfrutar! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, hola! ¡Adivina qué! ¡Elmo y Abby se preparan para hacer todo! trucos de magia. Así es. Le enseñaré a Elmo a convertir algo en otra cosa. No, no, no. Elmo le enseñará a Abby a convertir algo en otra cosa. Pero, Elmo, ni siquiera tienes una varita. Ni conoces palabras mágicas. Pero Elmo no las necesita, Abby. ¿Ves este envase vacío? Observa. Me pregunto qué hará Elmo. Mágico Presto. Oh, santos cielos, son hermosas. Espera, espera, hay más. Sigue, Elmo. Por aquí, por aquí, por aquí, justo aquí. De acuerdo. Abby, ¿ve esta lata vacía? Sí. Verás. Y ahora, mágico Presto. ¡Tarán! Ahora la lata vacía se ha convertido en un bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. Es increíble. Y esto no es nada. Continúo. Sí, 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 sí. Está bien. Abby, ¿ve esta caja vacía? Ajá. Y uno, dos, tres, cuatro tapas. Sí. Bueno. Ya quiero ver lo que Elmo hará ahora. Mágico Presto. Tarán. ¿Ves? La caja vacía y las tapas ahora son un bonito cochecito. Guau, es increíble. Sí, la mami de Elmo lo llama reciclaje. ¿Ah? Sí, sí, sí. Convertir algo viejo en algo nuevo. Guau, guau, guau. ¿No es genial? Sí. Y pensar que hiciste tantos cambios sin una varita mágica. Ah. Ah. Elmo debe de hacer un truco de magia con una cosa más. Oh, Elmo podría tomar la varita de Abby. Elmo, no pensarás convertir mi varita en otra cosa, ¿verdad? Pues, más o menos, pero será un segundo. ¿Se la prestas a Elmo, por favor, por favor? Claro. Muy amable. Verás, que Elmo jugara con el cochecito hizo que se ensuciara. Y Elmo convertirá la varita mágica, mágico Presto, en un bonito plomero. Ay, Elmo, sí que eres mágico. Gracias. Hola. Es hora de jugar a las adivinanzas. Hola, Monstro. Hola, Monstro. Hola, Monstro. Hola, Elmo. Bien. Llegas a tiempo para jugar a las adivinanzas con Elmo. Sí, sí. Yo adivinar. Elmo se va a imaginar algo y luego todos tienen que adivinar lo que Elmo está imaginando. De acuerdo. Suena muy fácil. Muy bien. ¿Listo? Sí. ¡Aquí vamos! Choco choco choco, choco choco, choco, choco. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Ah, ¿adivinanzas a imaginar Elmo? Oh, yo saber, yo saber. ¿Qué? Elmo comer galletas imaginarias. No, Elmo conduce un tren chuchu imaginario. Ajá, yo casi decir eso. Porque cuando yo conducir trenes chuchu imaginarios, yo siempre comer galletas imaginarias, mirar, Chuco, 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 mamá, mamá, mamá. Chuco, 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 chuco. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué sabía Monstruo Comegalletas? Pero Elmo no estaba comiendo galletas. No importa, Monstruo Comegalletas. Sí, sí. Monstruo Comegalletas puede adivinar las siguientes adivinanzas, ¿sí? Sí, sí, perfecto, sí. ¿Están todos listos? Bien. Pon, 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 pon. ¿Adivinan lo que Elmo está imaginando? ¡Oh! Yo saberlo, yo saberlo. ¿Qué? Elmo comer galletas imaginarias. No, monstruo come galletas. Elmo salta sobre un poco saltarín imaginario. Ajá, yo pensarlo. Sí, sí, pero cuando yo saltar en fogo saltarín imaginario, yo siempre comer galletas imaginarias. Oh, vaya bien. Pong, 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 pong. Pero Elmo no estará comiendo galletas imaginarias. Pero no importa, monstruo. ¿Cómo comer galletas? Bien. Monstruo come galletas tiene una oportunidad más. Bien. ¿Están listos? Bien. Aquí voy. ¡Hie-haw! ¡Arre! ¡Arre! Clop, 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 clop. ¡Arre, arre! ¿Adivinan lo que Elmo está imaginando ahora? Sí, yo saber. Yo estar seguro de saber ahora, Elmo. Elmo comer... ¿Sí? ...galletas imaginarias. No, come galletas. Elmo monta un caballo imaginario. ¡Oh! Yo tenerlo en la punta de la lengua. Porque cuando yo montar caballos imaginarios, yo siempre comer galletas imaginarias. ¡Arre, arre, arre! ¡Ay, come galletas! ¡Arre, arre, arre! ¿Cómo estar? Bueno, Monstruo Come Galletas no adivinó nada. Pero Monstruo Come Galletas esforzó mucho. Y solo por eso, Elmo le va a dar a Monstruo Come Galletas un premio. ¿Un premio? Sí. ¿Qué ganar? ¿Qué ganar? Una galleta. Ajá, ajá. ¿Una galleta? Sí, monstruo. Elmo. ¿Eh? Gracias, pero yo comer tantas galletas imaginarias, que yo no tener espacio en pancita para más galletas. Adiós. Pero es una galleta para... Es la primera vez que Elmo ve que monstruo come galletas. No quiere una galleta. Aunque mejor yo llevar galleta y guardar para refrigerio en la tarde. ¡Ay, mirad, hola! ¡Ya ha ser tarde! ¡Hora de comer! ¡Monstruo come galletas! ¡Gracias por adivinar! A veces, hay momentos, que las cosas no salen como queremos. Y para no enojarnos, tenemos que calmarnos. Yo, Lola, yo. Tu muñeca se perdió. No sabes dónde quedó. Ya no hay con qué jugar. Tienes ganas de llorar. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Date un abrazo. Ah. No pierdas el control. No pierdas el control. Yo, Elmo, yo. Tú quieres un juguete, pero otro niño lo está usando. Te piden que te esperes, pero lo quieres de inmediato. Para. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Mejor Ahora él me necesita una pelota Él me irá por una ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Miren este palo! ¡Es hermoso! ¿Saben para qué sería perfecto este palo? ¡Para qué era un desfile! ¡Ay, no! ¡Abi tiene el palo! ¡El palo de Elmo! ¿Qué debe hacer Elmo? Elmo quiere jugar con él ¡Ay, no! Tal vez Elmo puede quitárselo a Abby ¡Es el palo de Elmo! ¡Es el palo de Elmo! ¡Ah, que no! ¡Es mío! Elmo de verdad no quiere que eso pase ¡Oh, vaya! Tal vez Elmo debería dejar que Abby se quede con el palo Pero Elmo se pondría muy triste A Elmo le encanta ese palo Pero Abby es amiga de Elmo ¡Oh, vaya! Tal vez Elmo debería hablar con Abby sobre esto ¿Hablar conmigo sobre qué? Sobre ese palo, Abby ¡Ay, sí! ¿No es el mejor? ¡Lo encontré tirado aquí! Porque Elmo lo dejó ahí ¡Oh! Entonces, ¿es tu palo? Bueno, Elmo lo encontró en el suelo Pero Elmo iba a jugar a golpear pelotas con él Elmo se fue a buscar una pelota ¡Oh! Bueno, creo que tú lo tenías primero Así que, bien, aquí tienes Gracias, Abby Sí Nos vemos luego Espera, espera Tal vez Abby quiera jugar a golpear pelotas con Elmo ¿Golpear pelotas? Podemos tomar turnos para golpear la pelota con el palo ¡Oh! Pues sí ¡Eso suena divertido! ¡Sí! ¡Qué bien! Tal vez después Elmo y Abby puedan jugar al desfile con el palo ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Sería fabuloso! Y tal vez luego... Bueno, Elmo no sé Tal vez podríamos jugar al... ¡Limbo! ¡Eso me gusta mucho! Nos agachamos y el otro... ¡Oh! ¡Al Elmo le encanta el limbo! ¡Qué bueno! No podemos jugar a ser pin... ¡Cinco! ¡Listo! ¡Uno! ¡Allá va Lola! ¡Jeje! ¡Hola, Lola! ¿Qué haces? Ay, Lola está buscando a su amigo porque está jugando a las escondidas ¿Quieres ayudar a Lola? ¡Claro que sí! Tal vez se fue por allá, pero por acá Lola no vio nada de por dónde se pudo haber ido ¿Eh? ¡Uy! Lola ¿Sí? Elmo huele a algo muy raro Ay, sí, sí, es verdad, Elmo ¿Sabes? Desde hace... Desde hace un rato, Lola Sintió ese olor, pero no sabe de dónde viene Lola, Elmo cree que el olor viene de allá ¿De allá? Sí, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Sí, claro! ¡Vamos! Ay, es un olor Es un olor como... Un olor... Muy fuerte Como de... ¡Monstruos! ¡Oh, sí! ¡Ay, ahí estás! He encontrado en mi escondite muy rápido No fue muy bueno Tu escondite sí es bueno, monstruo Lola y Elmo te encontraron por tu olor Sí Así es Por tu olor es muy fácil encontrarte ¿Mi olor? Ay, bueno, sí Llevo muchos días sin bañarme Porque he estado jugando y haciendo otras cosas Pero no creí que oliera tan fuerte Eh, bueno, pues la verdad es que sí Sí hueles fuerte Por eso Lola siempre se baña todos los días con jabón Y su piel queda oliendo muy, pero muy rico Ay, con razón A mí me pica toda la piel y me da comezón Y me siento todo pegajoso ¡Hola! 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 ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño Sí Sí Creo que sí me urge un buen baño Sí Elmo se cuida Se lava las manos Para que tú estés sano Haz como hace Elmo Lola se cuida Cepilla sus dientes Para que crezcan fuertes Haz como hace Lola Come galletas, cuidarme Diario bañarme Para oler sabroso Hacer como hacer Come galletas Si tú te cuidas Crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Elmo se cuida Se lava la cara Con jabón y con agua Haz como hace Elmo Lola se cuida Se peina solita Queda como un artista Haz como hace Lola Come galletas Cuidarme Diario bañarme Para oler Sabroso Hacer como hacer Come galletas Si tú te cuidas Crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Si tú te cuidas Crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Hola, Elmo ¿Qué estás haciendo? Elmo está intentando lanzar este balón Por esa canasta de arriba Oh, wow Sí Aquí va A ver, a ver, a ver Ay Ven acá, ven acá Para eso es difícil Sí, bueno Sí, es difícil Porque la canasta está muy alta Tal vez con magia pueda ayudar Baja, laja Que sea más baja Sí, lo hiciste, Elmo ¡Guau! Abby Eso fue porque Abby bajó la canasta Para que fuera más fácil Elmo no quiere que sea más baja Puede Abby subirla otra vez Oh, está bien Hasta más, hasta que sea alta Aquí voy otra vez Ay, no Bueno Elmo necesita saltar más alto ¿Dónde quedó el balón? ¿Saltar más alto? ¡Oh! Tal vez ahora sí puedo ayudar ¡Mate, bate! ¿Qué? A ver, aquí vamos ¡Bate! ¡Sí! ¡Encestaste! ¡Encestaste! ¡Baja, Elmo! ¡Baja, Elmo! Traje magia que el... ¡Bate! ¡Ay, qué confundado! Se me olvidó decirlo ¡Abi! Elmo no quiere una canasta más baja O ayuda para saltar hasta alcanzarla Elmo quiere meter el balón en la canasta Pero él solo Sin ayuda de magia Ay, bueno Pero te cuesta mucho trabajo hacerlo Pero eso no importa Elmo puede seguir intentando ¿No puedo ayudarte de ninguna manera? Sí, sí ¡Abi puede animar a Elmo! ¿Ser tu animadora? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Entonces Pares y no les dame unos palpones ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién puede encestar? Elmo, Elmo ¡Sí, Elmo! ¿Quién es el mejor? ¡Elmo, Elmo, 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 Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! Elmo está pensando en lo que descubriremos ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos a el mundo de Elmo! ¡Oh! Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Libros! ¿Qué estás leyendo, Beto? ¡Oh! Las increíbles aventuras de Bernice La Paloma Mensajera ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Elmo ama los libros y quiere aprender más sobre ellos ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Hola, Elmo! ¡Estaba en el circo! ¡Y caminé por la cuerda floja! ¡Oh! Elmo no sabía que Smarty podía caminar sobre la cuerda floja No puedo, pero cuando leo un libro, uso la imaginación y eso es como si estuviera en medio de la acción ¡Muy bien! ¡Qué bien! Elmo entiende que Smarty está leyendo un libro sobre el circo ¡Ja, ja, ja! ¡Y es perfecto! Porque Elmo quiere saber más sobre los libros ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando libros ¡Aquí vamos! ¡Oh, wow! Existen muchos tipos de libros Libros con capítulos Libros con imágenes Cómics Y hasta libros para colorear ¡Ah, ja! ¡Qué bien! Incluso hay libros que puedes leer en una pantalla ¡Como el mío! ¡Ja, ja, ja! Algunos libros te dicen cómo hacer cosas Los libros te pueden enseñar muchas cosas sobre distintos lugares y personas Y hay libros de historias creadas en mundos imaginarios con personas imaginarias Tú también puedes escribir tu propio libro Todos pueden ser escritores ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Los libros son impresionantes ¡Sí, lo son! Bien Debo irme, Elmo No puedo esperar para saber cómo termina la historia que estoy leyendo Gracias, Smarty ¡Nos vemos! Vaya, cualquier persona puede escribir un libro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Eso le da una gran idea a Elmo ¡Oh, vamos! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! Escribamos nuestra propia historia Primero, debemos escoger en dónde sucederá nuestra historia Puede ser en una jungla, en un barco pirata o en un restaurante ¡Barco pirata! ¡Barco pirata! Bien Entonces, érase una vez un barco pirata que tenía un pirata El pirata quería jugar un juego Hacemos que el pirata juegue a la pelota, al avioncito o al gato ¡A la pelota! ¿Pelota? ¡Perfecto! El pirata necesita a alguien con quien jugar a la pelota ¡Un tiburón! ¡Sí, un tiburón! ¿Un tiburón? ¡Buena idea! Y jugaron a la pelota felices por siempre ¡Y fin! ¡Ah, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! Vaya, eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más ¿Qué sabrá el señor Noodle sobre los libros? ¡Vamos a preguntarle! ¡Ah, señor Noodle! Señor Noodle ¿Dónde está? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle Señor Noodle ¿Le gusta leer libros? Muéstrenos alguno de sus libros, señor Noodle ¿Qué? ¡Eso no es un libro, señor Noodle! ¡No! Eso no es un libro, es una sandía Muéstrenos cómo se lee un libro Eso tampoco es un libro Está leyendo una botella de leche Eso no es un libro Es una botella de leche Los libros tienen páginas Señor Noodle ¿En dónde está su libro? Es pequeño Es un libro pequeñito ¿Cómo va a poder leer un libro tan pequeño? ¡Oh, qué buena idea! ¡Oh, ja, ja, ja! Elmo piensa que sí puede leer un libro tan pequeño ¡Ja, ja, ja! Gracias por enseñarnos cómo leer un libro, señor Noodle ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz ¡Que le dan ganas a Elmo de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo Haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo Haz el baile feliz ¡Estás aquí! Elmo, Elmo está esperando a decir hola Y ahora, Elmo puede decir un gran... ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Abi! ¡Oh, oh, oh! Elmo lo siente Elmo no vio a Abby Está bien, Elmo Elmo lo siente ¿Abi está bien? Sí, estoy bien Pero tiré mi varita Solo tengo que levantar Elmo te ayudo Ay, perdón, Elmo Elmo lo siente Ay, no, yo lo siento Elmo lo siente Elmo no vio la cabeza de Abby Yo no vio la cabeza ¿Ah, sí? ¿Se empezó el golpe? Ok Elmo usa el chichón de Abby Ok Ah, está bien Y aquí está mi varita ¡Oh, sí! Ahora Abby quiere hacer un gran, gran saludo con Elmo ¡Pero claro! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, lo siento, Elmo! ¡Otra vez! Ahora Elmo quiere saber si Abby tiene alguna herida Ah, no Elmo tiene una ¿La besas? ¡Mua! ¡Ah, gracias! Elmo y Abby pueden despedirse diciendo un adiós discreto Sí, bien pensado Ok, ya estoy lista Muy bien ¡Adiós! ¡Ay, lo siento, Elmo lo siente! Ay, no, yo lo siento más Elmo lo siento Gracias, gracias, gracias Mira, a uno de tus cuentas ¿Listos? Bien Elmo tenía cuatro Cuatro patos con plumas Cuac, cuac, cuac. Podía nadar. Cuac, 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 cuac. Y hacer cuac juntos. Cuac, 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 cuac. Hasta que un día... Un pato nadó. Lejos se fue. Y quedaron tres. El mo tenía tres. Cuac, cuac, cuac. Tres patas con plumas. Cuac, cuac, cuac. Podía nadar. Cuac, cuac, cuac. Y hacer cuac juntos. Cuac, cuac, cuac. Hasta que un día... Uno hizo acción. Luego le dio dos. Y quedaron dos. El mo tenía dos. Cuac, cuac. Dos patas con plumas. Cuac, cuac. Podía nadar. Cuac, cuac. Y hacer cuac juntos. Cuac, cuac. Hasta que un día... Uno fue a buscar... A su amigo Bruno. Y solo quedó uno. El mo tenía un pato. Cuac, cuac. Y un pato con plumas. Cuac. Podía nadar. Cuac. Hacer cuac juntos. Cuac. Hasta que un día... Empezó a girar. Se maronció. Y no quedó ninguno. El mono tenía patos. Ni siquiera una pluma. Con quien nadar. Ni poder hacer cuac, cuac. Hasta que un día... El molló un... Cuac. Oh, qué alegría. Pudieron regresar. Cuac, cuac, cuac. Noches, noches, noches. Noches, noches. Noches, papá. Noches. El agua está en tu lonchera. Vos sí te da sed que tengas un buen día, hijo. Espera. Tal vez sería bueno que Elmo se quedara con papi en casa. Por si papi se siente solo. Bueno, eso es muy dulce, hijo. Pero estaré bien. Nos veremos más tarde. Oye, oye, espera. Si papi viniera a la escuela de Elmo, tal vez papi podría ser un invitado especial en la clase de Elmo. Ah. Quizá lo hagamos otro día. Pero ahora ya debo irme. No. Elmo. ¿Qué te pasa? Elmo no quiere que papi se vaya. Oh, no te preocupes, hijo. Todo estará bien. Oye, mira quién está aquí. Hola. Elmo está por entrar a su clase de preescolar, pero a veces se le hace un poquito difícil decir adiós. ¿No es así, hijo? Sí. Y eso está muy bien. Muchos niños se sienten así a veces. ¿En serio? Mm-hmm. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Cómo que no querías despedirte de papá o de mamá? Puede ser difícil para muchos niños. Pero, Elmo, a ti te gusta la escuela, ¿verdad? Pues sí. A Elmo le gusta mucho. Mm. Pero Elmo también quiere a papi. Elmo ama a papi. Y no quiere que papi se vaya. Ah. Hijo, yo también te amo. Bueno, quizás sea hora de probar una nueva estrategia. ¿Estrategia? ¿Qué es eso? Oh, ja, ja, ja. Una estrategia es un plan. Un plan para resolver un problema. Pensemos en una estrategia para que sea más fácil decir adiós. Sí, pero ¿cómo? Bueno, aún no lo sé, pero lo averiguaremos. Elmo no sabe. Es muy difícil. Oye, que algo sea difícil no quiere decir que debamos rendirnos. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? Mmm, de acuerdo. Muy bien. Veamos. Oh, tal vez podamos hacer un gesto especial para despedirnos. ¿Algo como un gesto? Sí, uno especial que solo tú y yo sabremos. ¿Qué te parece un saludo muy especial? ¿Un saludo especial? Sí, sí, como este. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Me gusta. ¿Te hace sentir mejor cuando nos despedimos? Mmm, la verdad no. Oh, está bien. Pensaremos en otra estrategia. Ah, ¿qué tal si nos decimos adiós de una forma divertida? Algo como, oh, hasta luego, caramelo. Oh, adiós, adiós, camarón. Oh, ja, ja, ja. Esa es muy buena. ¿Crees que esa ayudaría? Bueno, un poco. Pero Elmo no quiere que papi se vaya. Bueno, hijo, quizá ayudaría que te dé algo para que lo lleves contigo. Oh, sí, pero ¿qué cosa? Algo como esto. Listo. Guarda este beso para que puedas sentir el amor de papá cada vez que lo necesites. Oh, sí. Y a Elmo le gusta esto. Y Elmo tendrá el beso de papi todo el día. Mmm, así es. Y recuerda, pronto estaremos juntos otra vez. Yo siempre vengo a buscarte a la salida, ¿cierto? Así es. Y tú lo pasarás genial en la escuela. Solo piensa en las cosas divertidas que harás. Ah, a Elmo le gusta jugar con sus amigos, y contar cuentos, y jugar juegos. Oh, y el recreo también. Bien, ahí lo tienes. Elmo, ya es hora. La clase está por comenzar. Muy bien. Ya va, mis Betancourt. Ya estás bien. Creo que encontramos buenas estrategias, ¿verdad? Sí, claro, papá. Lo resolvimos. Sabía que lo haríamos. Ahora guarda muy bien ese beso. Sí. Y ahora, esta vez, no diremos adiós. Solo diremos adiós por ahora. Muy bien. Adiós por ahora, papi. Adiós por ahora, hijo. Adiós por ahora, hijo. ¿Dónde está, Elmo? Muy bien. Ayuda a Elmo a pensar en el musical de hoy. Oh, otro día. Otra presentación. ¿Qué nos espera esta vez, Elmo? Aguarda, Velvet. Elmo está imaginando algo. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal si hubiera un martillo? Oh, debe ser el musical del martillo. Levanta ese martillo, Elmo, elevalo hasta el cielo. Los martillos podrán poner y quitar los clavos. Así te ayudarán. No, Elmo no quiere contar una historia sobre un martillo. Mejor no. Imaginemos otra cosa. ¿Qué tal si hubiera un destornillador? Oh, ¿es el musical del destornillador? No, Elmo tampoco quiere contar una historia sobre un destornillador. Mejor esa no. Sigamos imaginando. Veamos. ¿Qué tal si hubiera una llave? Ajá, la historia de hoy se llama el musical de la llave. Llave, 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 los besos y una llave. No, Elmo cree que una llave tampoco. Bueno, ¿cuál es la historia de hoy? Has imaginado muchas herramientas muy útiles. Oh, espera, espera, espera. ¿Qué tal si Elmo usara todas las herramientas? Oh, ¿qué tal si Elmo fuera un monstruo reparador? ¡Eso es! La historia de hoy se llama... Déjame decirlo, por favor. Adelante, Velvet. Oh, el musical del monstruo reparador. Oh, y tú puedes ser un monstruo reparador también. Vamos, imaginemos nuestros uniformes de monstruo reparador. Elmo lleva puesto un overall. Somos los monstruos reparadores. Lo descompuesto listo quedará. Si se detuvo tu reloj, nos puedes llamar. Martillamos con martillo y podemos atornillar. O pegamos, engrapamos, con pegamento hacemos más. Podemos arreglarlo y con cuidado trabajar. Porque somos monstruos. Monstruos reparadores. Ahora, nuestra historia comienza en un parque de una gran ciudad. Vamos, imaginemos un parque. Vaya, qué gran imaginación. Ahora, veamos si alguien necesita alguna reparación. Reparaciones, reparaciones. Reparaciones, reparaciones. ¿Necesitas reparar algo hoy? No, gracias. Ah, señor, disculpe. ¿Alguna reparación? Eh, no, estoy bien. Vaya, ¿dónde encontrará el monstruo reparador algo para reparar? ¿Estás bien? No, mi pogo saltarín se rompió en dos partes iguales, ¿ves? Sí. Mitad a la mitad, este pogo se rompió. Estaba yo saltando aquí, pero me dio un centón. Mi pogo saltarín se rompió a la mitad. A la mitad, la mitad, la mitad. ¿Cómo haré, Boeing? ¿Cómo lo haré? Esto está roto, les debo anunciar. El pogo está roto, no puede saltar. Si el pogo no sirve, no puedo brincar. Está a la mitad, la mitad, la mitad. No se preocupe, señor saltarín. Elmo es un monstruo reparador. ¿Y podrás reparar mi pogo saltarín? Claro que Elmo podrá. ¡El moho lo unirá otra vez! No parará hasta que una las dos partes. Con su cinta y pegamento, el moho prometerá. Toma mitad y mitad y unirlas otra vez. Vamos, monstruo reparador, arreglemos el pogo saltarín juntos. ¡Así! Usé todo el martillo y el destornillador. Los monstruos reparadores se lo arreglarán. ¡Vamos! Usé todo el martillo y el destornillador. Los monstruos reparadores se lo arreglarán. ¡Oh! ¡Ah! Está unido otra vez. ¡Lo hicimos, monstruo reparador! Muchas gracias por reparar mi pogo saltarín. ¡De nada! Tu primera reparación, Elmo. ¿Tienes la sensación de satisfacción por haber hecho un buen trabajo? Ahora Elmo quiere reparar algo más. ¡Reparaciones! 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 ¿Alguna reparación? No, gracias. Disculpe, señor. ¿Alguna reparación? No, estoy bien. ¿Estás bien? ¡Claro que no! ¡Mira eso! Mitad, a la mitad, la bicicleta está a la mitad. Lo peor es que no es mía, es de mi sobrina. ¿Cómo voy a decirle que se rompió en dos parámetros? A la mitad, la mitad, la mitad, pedaleo. ¿Cómo girar? Mira el manubrio, ya torcido está. La velocidad ya no puedes cambiarla. ¡Exacto, se rompió en dos! ¡Mira, no! ¡Servirá! A la mitad, la mitad, está a la mitad. ¡Mira, no te preocupes! ¡No te preocupes! El manubrio, la unirá otra vez. No parará hasta que una a las dos partes. Con su cinta y pegamento, Elmo prometerá. Tomar mitad y mitad y unirlas otra vez. ¡Vamos, monstruo reparador! ¡Canta, repara con Elmo! Usando el martillo y el destornillador, los monstruos reparadores se lo arreglarán. Usando el martillo y el destornillador, los monstruos reparadores se lo arreglarán. ¡Oh! La bicicleta está unida. Gracias, monstruos reparadores. ¡De nada! ¡Buen trabajo, Elmo! Gracias. No pude evitar notar que reparaste dos cosas partidas a la mitad. ¿Será una coincidencia o parte de la trama? ¡Elmo no lo sabe todavía! ¡Vaya! Creo que eso responde la pregunta. ¡Otra, señor mago! ¿Qué está haciendo? Pues, magia, por supuesto. Intento cortar este hot dog a la mitad. Yo soy un gran mago y mitad deshago yo. Vivido usando magia y de una cosa salen dos. Quiero partir mi hot dog porque quiero más lingüini. Se parte y se divide. Observa al canjalpini. ¡Rompiste la estatua, te acusaré! ¡Uy, perdón, me equivoqué! ¿Quién es hace? ¿Quién va a limpiar? Si yo voy a confesar. ¡Ey! ¿Por qué rompiste mi puesto? ¡Es verdad! ¡Eso hago yo! ¡Nuestra banca rompió en dos! ¡Otra vez fui yo! El parque arruinó, ya todo rompió, quedó muy maltratado. Y ahora, ¿quién podrá arreglar el parque de inmediato? ¡No se preocupen! ¡El monstruo reparador puede arreglarlo! Pero antes, el monstruo reparador debe reparar la varita del señor mago. ¡Oh! Gracias. No tengo idea de cuál es el problema. Bueno, a Elmo le parece un poco corta. ¡Cielos! ¡Mi varita está a la mitad! ¿Dónde está la otra mitad? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Elmo puede verla. Está en su otra mano. Ahora reparemos la varita mágica. ¡Oh! Usando el martillo y el destornillador, los monstruos reparadores se lo arreglarán. Usando el martillo y el destornillador, los monstruos reparadores se lo arreglarán. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Oye! ¿Pero qué hay de nuestro parque? ¡Todavía es un desorden! ¡Oh! ¡Vamos, mago Jalfini! Usamos su varita mágica para unirlo todo otra vez. Usaré el viejo abracadabra. ¡Bien! ¡Vamos a unir todo otra vez! ¡No pararemos hasta unir todas las partes! ¡Con la variedad y esta canción se agraviró! Tomar mitad y mitad y unirlas otra vez. Él tomó una mitad, la otra mitad y unirlas otra vez. ¡Gracias, Elmo! ¡Oh, gracias a usted, señor Jalfini! ¡Qué historia tan bien armada, Elmo! ¡Oh, gracias, Velvet! ¡Oh, y gracias a ti, monstruo reparador! Elmo no podría haber imaginado este musical sin ti. ¡Elón! ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Jacy no llegó! ¡Adiós! ¡Guba, guba, 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 guba! ¿Qué es eso? ¡Guba, guba, 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 guba! ¡Oye, Elmo! ¡Guba, guba, 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 guba! ¡Hola, Abby! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, se llama Salto Guba! ¿Salto uva? ¡Nunca lo había escuchado! Es el juego para monstruos. Elmo lo juega todo el tiempo con sus amigos monstruos. ¡Guba, guba, 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 guba! ¡Parece divertido! ¡Oh, vaya! ¡Desearía jugar al Salto Uva con Elmo! ¡Oh, pero no soy un monstruo! ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¡Puedo hacer magia! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Funciona! ¡Soy un monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guba, guba, 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 guba! ¡Oh, oh! ¡Disculpa, Elmo! ¿Este monstruo vio a dónde se fue Abby? ¡Ja, ja, ja! ¡Está justo aquí! Elmo, soy yo! ¡Abi! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Abi! ¿Qué sucedió? ¡Ah, me convertí en un monstruo! ¿Pero por qué? Para que pueda jugar al Salto Uva contigo. Ahora podemos jugar juntos como lo haces con tus otros amigos monstruos. ¡Vamos! ¡Wuwa, wuwa, 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 wuwa! ¿Qué sucede? Bueno, todo está mal. Abby no tiene que ser un monstruo para jugar al Salto Uva con Elmo. ¿Ah, no? ¡No! ¡Elmo jugará al Salto Uva con Abby siempre! Pero creí que era algo que solo jugabas con tus amigos monstruos. ¡No! Elmo jugará con cualquier amigo que Elmo quiera. ¿En serio? Sí, además, Elmo tiene muchos amigos monstruos, pero solo una amiga hada. ¡Abi! Y Elmo quiere a Abby tal como es. ¡Qué gusto escuchar eso, Elmo! Porque me gusta ser un hada. Y este pelo de monstruo me da mucha comezón. Entonces, ¿Abi se convertirá en hada de nuevo? Sí, más rápido de lo que puedes decir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Abi volvió a ser Abby! ¡Ah! Y esta amiga hada ya quiere jugar al Salto Uva contigo. También este monstruo. ¡Hagámoslo! Ahora haremos el Salto Uva más rápido. ¡Rápido! Guau 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 gu La 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 Y la guitarra allá La 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 Aquí Allá Sin parar El mo está alegre y a mí también Cantar contigo suena bien Es el mo Y a mí Es nuestra canción ¡Sí! La 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 Elmo está pensando en lo que descubriremos Aquí en el mundo de Elmo ¡Sí! Hola Bienvenidos al mundo de Elmo Adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy Esperen Elmo sabe En casa Hola Oscar Vaya Elmo quiere saber todo sobre los distintos tipos de casas Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty Llamémosla juntos ¡Oh Smarty! Eso es el timbre de Elmo Disculpen a Elmo ¿Hay alguien en casa? ¡Smarty! ¡Hola! Viene cuando me enteré que hoy buscaríamos todos los distintos tipos de casa Mi casa en el campo ¡Smarty! Con bellos paisajes ¡Smarty! ¡Oh! Lo siento me dejé llevar A Elmo le dio gusto que llegaras Porque Elmo quiere saber todo sobre las casas Bien ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? Lo buscamos para aprender Buscando distintos tipos de casa Aquí vamos Existen casas para una familia Y apartamentos en los que viven muchas personas diferentes Existen casas flotantes Y casas de árbol Y mira esta Elmo Una casa hecha de hielo Se llama el glue ¡Así es! ¡Qué bueno que tienen ropa abrigadora! ¡Ja ja ja! ¡Debo irme! ¡Ja ja! Muchas gracias por venir Smarty ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! Elmo no sabía que existen tantos tipos distintos de casas ¡Ey! ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Oh! ¡Juguemos juntos un juego! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Elmo se pregunta si podemos encontrar a dónde pertenecen las distintas casas ¡Listos! ¡Juguemos! Tenemos un iglú, una casa flotante y un granero Veamos qué clase de casa va en cada lugar ¿Qué tal el iglú? ¿El iglú pertenece al lago? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Se derrite porque está hecho de hielo! ¡Ups! ¡Es verdad! Los iglús están hechos de nieve y hielo ¿Dónde debería ir? ¡En la nieve! ¡Porque hace frío! ¡Esperen! Los iglús se construyen en lugares fríos Entonces, ¿qué tipo de casa va en el agua? ¡La casa flotante! ¡Esa va en el lago! ¡Perfecto! ¿Dónde va el granero? ¡En la granja! El granero es una casa para los animales ¡Sí! ¡Adiós, vaca! ¡Guau! Existen muchos tipos de casas en el mundo Y eso hace que Elmo se pregunte mucho más ¡Guau! ¿Y ustedes en qué tipo de casa creen que vive el señor Noodle? ¡Oigan! ¡Vamos a preguntarle! ¡Hey! ¡Señor! ¡Noodle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor Nodo! ¡Es el señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí viene el perro del señor Noodle! ¡Schmoodle! ¡Hola, perrito Schmoodle! ¡Ja, ja, ja, ja! Elmo se pregunta en qué tipo de casa vive el señor Noodle ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Noodle! ¿Esa es su casa? ¡Señor Noodle! ¡Usted no cabe ahí! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero? ¿Y la casa del señor Noodle? ¡No! Esperen un minuto ¡Esa no es una casa! ¡Eso es un buzón! ¡Ajá! ¡Eso está mejor! ¡Qué bonita casa! ¡Aja! ¡Aja! ¡Eso está mejor! ¡Ah! ¡Qué bonita casa! Gracias, señor Noodle. Gracias, señor Noodle. Gracias, señor Noodle. Adiós, Moodle. Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. Vamos. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. Hagan el baile feliz. Sí. Nos vemos pronto. Sigan aprendiendo. Elmo los quiere. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Tarán! ¡Super James salvará el día! ¡Tarán! Y también Mega Melissa. Y el Capitán Dean. A luchar por la justicia. Elmo, ¿estás jugando solo hoy? Sí. No hay nadie con quien jugar. Ya todos están jugando algo. Ah, sí. Esos chicos están jugando a los superhéroes. Sí. Así es. Dime, ¿por qué no juegas con ellos? Elmo no sabe. Escucha. Sé que a veces es difícil unirse a un grupo, pero apuesto a que podemos resolver esto. ¿Pero cómo? Pues, tal vez podamos pensar en una estrategia. Ya sabes, un plan. ¿Y qué tipo de plan? Bueno, si quieres unirte a un grupo de niños, a veces es una buena estrategia preguntarles si puedes jugar con ellos. ¿Qué? ¿Solo preguntarles? ¿Así nada más? Sí. Así nada más. ¿Por qué no vas y lo intentas? Ve. Muy bien. De acuerdo. Elmo lo intentará. Sí. Super Jane es súper fuerte. Puede levantar un camión con sus propias manos. ¡Así! Mega Melissa es súper rápida. Puede volar alrededor del mundo en unos segundos. Es un poder genial, Melissa. ¿Y cuál es tu superpoder, Capitán Dini? Yo. Hola. Hola, Elmo. ¿Te gustan nuestros trajes de superhéroes? Oh, sí. Elmo quiere saber si puede jugar a los superhéroes también. Sí, 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 sí. Claro. Un momento, un momento. Lo siento. Lo siento mucho, amigos. Pero solamente hay tres trajes de superhéroes. Sí. Ah. Bueno. Sí. Ya sé cuál es mi superpoder. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Puedo saltar un edificio en el primer intento. ¡Hazlo! Bueno, tal vez ese no es mi superpoder. Mmm. No funcionó. ¿No te dejaron jugar? No hay suficientes trajes. Elmo jugará solo entonces. No, espera. A veces los planes no funcionan. Pero no debes rendirte. Prueba con una estrategia distinta. Hola, abecillas. Venir por comida. Oh, estar deliciosa, ¿eh? Venir. Venir comer. Oh, hola. Miren lo que tiene Elmo. Dos de las superdeliciosas galletas de avena de Alan. Mi sentido de galletas cosquillear. Hola, come galletas. Hola, Elmo. ¿Qué haces? Yo alimentar abecillas, ¿sí? Oh, super. Sí, pero Elmo, ¿qué tener ahí? Solo unas galletas. ¿Solo galletas? Las galletas son muy importantes. ¿De cuáles tener? Ah, de avena. Oh, vaya, vaya, vaya. Galletas de avena y yo tan hambriento. Yo ir por unas. Oh, oh, come galletas. Espera. Son las últimas dos. ¿Qué? Oh, por favor, no decirme que ya no hay más galletas. No hay más galletas. No, yo decirte que tú no decir eso. Oh, ser terrible. ¿Qué poder hacer yo? Oh. Oh, vaya. Bueno, al parecer come galletas quiere una galleta de avena, pero Elmo tiene las últimas dos. No destino cruel. ¿Por qué burlarte de mí? ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Alguna vez alguien quiso algo que tú tenías? ¿Qué hicieron? ¿Qué poder hacer yo? Oh, es difícil. Pero quizá haya un modo de resolverlo. Elmo realmente quiere comerse ambas galletas. Pero podría darle una a come galletas. Así Elmo tendría una galleta y todos estaríamos felices. Sí, eso es lo que Elmo hará. Oye, come galletas. Sí. ¿Quieres compartir las galletas de Elmo? ¿Seguro? Sí. Come galletas puede comer una y Elmo puede comer la otra. ¿Tú hacer eso por mí? Por supuesto. Ay, vaya. Gracias, Elmo. Tú ser buen amigo. ¡Ajá! Come galletas. ¡No tienes que agradecer! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuera, vasillas! ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! ¡Ay, no! ¡La galleta de Elmo no está! ¡Ay, esto! ¡Ser terrible! Ay, Elmo tenía dos galletas y estaba feliz de compartir una. Sí, tú ser buen amigo. Pero ahora Elmo no tiene ninguna. ¡Ay, qué trágica ironía! Y Elmo realmente quería una. ¿Saber algo, Elmo? Tú sentirte decepcionado. ¿Decepcionado? Sí, eso que tú sentir cuando las cosas. No, salir como tú querer que salir. Yo, conocer mucho esa emoción. Sí, con mi galleta se ha sentido decepcionado antes. Oye, todo es pasar por eso y comprenderte. Pero tú superarlo. ¿Y cómo? No preocuparte, pequeño Elmo. Yo tener todo resuelto. Tomar. Ah, ¿Comegalletas compartirá su galleta con Elmo? Sí, ir contra mis instintos. Pero tú compartir conmigo y yo compartir contigo. Oh, gracias. Comegalletas también es un buen amigo. Ah, tú ser muy amable. Querer comer esta galleta al estilo comegalletas. De acuerdo. A los tres, ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. ¡Galletas! ¡Galletas! Hay muchas migajas. Descuidar a vecillas, volver por ellas. Muy bien. Hola. Elmo y Abby están contando hasta dos. Sí, así es. Tengo una, dos coletas. Sí, sí. Y Elmo tiene uno y dos ojos. Y yo tengo una, dos manos. Y Elmo tiene uno, dos pies. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Espera, Elmo. Creo que ya no hay más uno, dos que contar. ¿Adi no está olvidando algo? ¿Qué? ¡Nosotros! ¡Oh! ¡Eso. ¡Uno, dos amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos, mi número favorito. El mejor. ¡Es lo mejor! Dos, es estar juntos. Dos, ser feliz, dos son tú y alguien más reunidos, diversión. Dos es simple, dos es fácil, dos son uno y uno más. Dos, nuestra risa y cariño, dos, está bien. Dos, son los brazos de alguien, abrazándote. Sí, dos ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser, porque dos somos tú y yo. Una vez más, canta, Abby. Dos son tú y alguien más reunidos, diversión. Dos es simple, dos es fácil, dos son uno y uno más. Dos, nuestra risa y cariño, dos, está bien. Dos son los brazos de alguien, abrazándote. Dos ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser, porque dos somos tú y yo. ¡Eso es dos! Sí, vamos, Abby, esto es muy divertido. Vamos a seguir jugando. Me encanta estar junto a ti. Eso fue muy divertido, Elmo. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh, adivinen qué está pensando Elmo el día de hoy! Esperen. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, compartir! Enrique está compartiendo su gis con Beto. Y Beto comparte sus hojas con Enrique. ¡Muy bien, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Elmo ama compartir y quiere aprender más sobre ello. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¿Ah? ¿Ah? ¡Compartir! ¡Frena, Flip! ¡Frena! ¡Hurra! ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Nos vemos después, Flip! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Flip! Sabías que puedes compartir una bici, ¿verdad? ¡No! ¿Qué más puede compartir la gente, Smarty? Elmo quiere aprender más sobre compartir. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Podemos compartir mi pantalla. Compartir es cuando tú y tus amigos usan algo al mismo tiempo. Pueden compartir crayones. Pueden compartir un libro. Puedes compartir tu tenedor. Compartir es una buena acción. Hace a otros felices y te hace feliz a ti también. Después de ver todas las personas compartiendo, Elmo quiere compartir algo con Smarty. ¿En serio o qué? ¡Un abrazo! ¡Oh! ¡Oh! Hablando de compartir, ya regresó Flip. ¡Debo irme! ¡Hasta pronto, Elmo! ¡Adiós, Smarty! ¡Oh! Smarty tiene razón. Compartir te hace sentir bien. ¡Oh! Elmo tiene una gran idea. ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Elmo se pregunta si podemos descubrir quiénes están compartiendo y quiénes no lo están haciendo. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! ¿Ellas comparten? No. La niña está triste. No tiene una cuerda. Ayudémoslas a compartir. ¡Ahora sí comparten! ¡Ahora saltan juntas! ¿Y ellos comparten? ¡No! Él juega solo con la pelota. ¡Ayudémoslos a compartir! ¡Sí! ¡Ahora sí comparten! ¡Juegan a atrapar la pelota juntos! ¿Ellos comparten? ¡No! Él usa el monociclo solo. Están tristes porque no pueden jugar. ¡Ya saben qué hacer! ¡Ahora sí comparten! ¡No! ¡Lo usan juntos! ¡Qué gracioso! ¡Existen muchas formas de compartir! ¡Oh! Y eso hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Qué le gustará compartir al señor Noodle? ¡Oh! ¡Vamos a preguntarle! ¡Hey! ¡Señor Noodle! ¡Es el perro del señor Noodle! ¡Smoodle! ¡Hola, Shmoodle! ¡Hola, Shmoodle! Shmoodle, ¿te gusta compartir? ¿Ah, sí? ¡Bueno, chico! ¡Muéstranos cómo compartes, Shmoodle! ¡No! ¡Eso no es compartir! ¡Hagamos que compartan! ¡Se lleva los juguetes! Shmoodle sigue sin compartir, ¿eh? ¡Sigue intentando! ¡No te rindas! ¡Ahora sí comparten! ¡Muy bien! ¡Bien, Shmoodle! ¡Vaya, compartir hace Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo Haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Tubididú! Imagina una historia ¡Tubidú, apcha! Con una canción ¡Tubididú! La inventaremos ¡Bum, chacaracar! Habrá diversión ¡Tubididú! ¿Qué pasará? ¡Waf, waf! Nunca sabrás ¡Tararara! El musical de Elmo es ¡El musical de Elmo! ¡Empecemos el show! ¿Lista, Velvet? ¿Lista, Elmo? Llegó el momento de inventar ¡Un musical! Los musicales son mi vida, Elmo ¿Cuál será el tema de hoy? Elmo todavía no lo sabe, Velvet Vamos, vamos A pensar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si fuéramos alpinistas? Sí, eso es Vamos a ser alpinistas Porque la historia de hoy se llama El musical de los alpinistas ¿Acaso vas a escalar cada montaña? Oh, cantas muy bien, Velvet Pero no cualquier montaña Solo la más alta del mundo El monte más alto del Everest Vaya Eso suena muy alto ¿Verdad que sí? Oh, vamos alpinista Imaginemos una montaña ¡Bien! ¡Qué imaginación! Oye No es una montaña Es una madriguera Ups Creo que nos equivocamos Disculpe, señor Topo Ah, no hay problema Debemos pensar en grande Grande, grande, grande Grande, 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 grande ¡Vaya! ¡Lo hicimos alpinista! Imaginamos la montaña más grande del mundo El monte más alto que el Everest Oh, y ahora podremos subir a la cima ¿A la cima? ¿Por qué quieres subir a la cima? Porque está ahí Él no escalará Escalará Sumpiremos hoy Subiremos a la montaña Más alta Sí, la más alta No se detendrá No se detendrá Hasta llegar Hasta llegar A la cima, cima, cima Hasta llegar Oh, sí Un momento, alpinista No puedes escalar esa montaña ¿Por qué no? ¿No te enteraste? Hay un yeti allá arriba Sí, hay un yeti Creo que un yeti es un monstruo de las nieves, Elmo Sí Él es muy grande ¿Muy grande? Es más grande que una caja Un zapato así Más que un elefante Más grande que tú A Elmo no le asusta Si es grande o pequeño No cree que existan los yetis Elmo no tiene miedo Elmo escalará Escalará Elmo escalará Escalará Sima, cima, cima, cima ¡Alto! ¿Qué sucede, Elmo? Elmo no sabe qué sendero Lleva a la punta más alta Tal vez necesites Un sherpa ¿Un sherpa? ¿Qué es eso? ¿Un guía? Alguien que te muestre Los secretos de la montaña Buena idea, Velvet Imaginemos Un sherpa Creo que no me escuchaste, Elmo Dije Sherpa No, no, no Él es nuestro sherpa Es una oveja sherpa Esa soy yo La oveja sherpa Yo te llevaré Hasta la cima Sígueme Oh, bien, de acuerdo Oye, sherpa, sherpa Espera Vas hacia abajo Elmo quiere ir hacia arriba Pero hay un yeti allá arriba Elmo no cree en monstruos de nieve Bueno Ya que insistes Solo hay un camino Que lleva hasta la cima Del monte más alto Que el Everest Solo debemos seguir El camino Del cuadrado ¿Cuál es ese camino? Un camino de cuadrados Muchos cilindos cuadrados Un, dos, tres, cuatro Ángulos y lados Que iguales deben ser Ser Ya lo vas a ver Ser Ni el círculo ni el triángulo Como el cuadrado no hay dos ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! Y allá hay uno Sígueme Espera, 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 sherpa ¿La oveja sherpa está segura De que es un cuadrado? Claro que estoy seguro Soy un sherpa Ah, alpinista ¿Qué tal si le ayudas a Elmo? Cuenta sus lados con Elmo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Satisfecho? Andando Oh, no, no, espera, sherpa Ese es un hexágono Un hexágono tiene seis lados Un cuadrado tiene cuatro lados ¿Recuerdas? Como la figura de ayer Cuenta los lados con Elmo, alpinista Uno, dos, tres Cuatro lados iguales Y uno, dos, tres, cuatro ángulos ¡Oh, es un cuadrado! Sí Este es el camino del cuadrado ¿Qué esperan? Subamos hasta la cima de la montaña Bien, pero necesitamos una canción Muevan sus brazos y piernas Y repitan después de mí Uno, dos, tres, cuatro No es tiempo de descansar Vamos, alpinista Un, dos, tres, cuatro No es tiempo de descansar Un, dos, tres, cuatro Y más alto llegarás Llegaremos a la cima de la montaña muy pronto ¡Qué bien! Ahora nada podrá detenernos ¡Oh, excepto un yeti! ¡No es un yeti, es un jack! Zack el jack, para ser exacto Vamos, alpinista Ahora debemos pasar a Zack el jack Disculpe No, no tan rápido Este es el paso de la tirolesa Si quieren pasar por el paso Ustedes deben cantar como yo ¡Atención, alpinista! Debemos cantar como Zack el jack ¿Veamos? Bien ¡De ninguna manera podrás cantar a la tirolesa así! Solo bromeaba. La última prueba es... Ya. Ya. ¡Bien hecho! ¡Sí, lo lograste! ¡Ese es de un buen trabajo, alpinista! Pueden pasar, pero tengan cuidado. Hay un yeti allá arriba. Pero Evo no cree en los yetis. Vamos, Sherpa, señala el camino. De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. No es tiempo de descansar. Un, dos, tres, cuatro. Escalas para subir más. ¿Qué fue eso? Elmo no está seguro. Pues yo sí. Es el yeti. Yo me voy de aquí. Oye, oye. Regreso, pequeño Sherpa. Ahí viene el yeti. Ahí viene el yeti. Cuidado, Elmo. No puedo ver. ¿Qué sucede, Velvet? Tú dijiste que no existían los yetis, Elmo. No existen. Elmo imaginó uno para la historia. ¿En ese caso? Ay, no, ay, no. ¿Y ahora qué va a hacer Elmo? ¿Estás a salvo, amiguito? Ah, espera. Tú no das miedo. Eres amable. Pues claro que lo soy. Nettie la yeti es muy amable. ¿Y por qué Nettie la yeti hacía ese sonido espantoso? Porque hace frío en la cima de la montaña. Ah, eso me recuerda. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Bueno, Elmo quería llegar a la cima de la montaña, pero la oveja Sherpa se asustó y escapó. Y ahora Elmo no sabe cómo llegar. Yo puedo subirte a la cima de la montaña. Sígueme. De acuerdo. Un, dos, tres, cuatro. Sigue subiendo sin parar. Un, dos, tres, cuatro. Ya llegamos, ya no hay más. Aquí está. Llegaste a la cima de la montaña, Elmo. ¡Vaya! La punta más alta. ¡Lo hicimos! Subimos hasta la cima del monte más alto que la verás. Y eso significa que el final debe ser más que colosal. Sí. ¡Me encanta! Gracias. En la cima estás, no estás abajo. Puntas y crestas has alcanzado. No hay más alto lugar, así que debes parar. ¿Por qué no estás abajo? En la cima estás. En la cima estás. En la cima estás. Estamos aquí. No estás abajo. No estás abajo. Y desde aquí. La luna y estrellas vemos. Abajo es allá. Sería una gran caída. Quedémonos aquí. Porque la cima es genial. ¡Gracias! 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 ¡Esa historia fue lo máximo! ¡Muchas gracias, Velvet! ¡Oh, y gracias a ti! Elmo no podría haberla imaginado sin tu ayuda, alpinista. ¡Telo! ¡Oye, que el musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Jacy Night! ¡Llegó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Entonces me di cuenta de que tenía mi varita al revés! ¡Abi es muy graciosa! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Vaya! ¡Alguien hizo un columpio con un neumático! ¡Ay! ¡Es fantástico! ¡Yo quiero subir! ¡Ay! ¡Pero nunca me he subido a un columpio! ¡Elmo le puede enseñar a Abby cómo hacerlo! ¡Ay! ¡Yo lo vi primero! ¡Pero no es justo! ¡Quiero columpiarme! ¡Elmo quiere columpiarse! ¡Sí! ¡Pero yo lo vi primero! ¡Dáguelo! ¡Ay! ¡Esto no está bien! ¡No! ¡No quiero pelear contigo, Elmo! Debemos encontrar algo que sea justo para los dos. Bueno, Abby y Elmo quieren columpiarse, ¿sí? Así que tal vez podemos hacerlo juntos. ¡Claro! ¡Podemos compartir el columpio! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver. A ver. Vamos a hacerlo juntos. ¿Me ayudas? Yo primero por acá. Más juntos. ¡Ah! Espera. 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 ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Qué pasa? Esto no está funcionando. Sí. El columpio no es suficientemente grande para los dos. Mejor hay que salir. Sí, está bien. Nos atoramos. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ayuda! ¡Que nos ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Marmota! ¡Hola! ¡Qué gusto no saberlo! ¿Nos ayuda? ¿Nos ayuda? ¡Nos ayuda, por favor! ¡Ni-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Me dejamos atrás! ¡Abi, no te desesperes! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Gracias, señor marmota! ¡Gracias! ¡Ni-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! Ah, pues los dos queríamos subirnos al columpio, pero no cabíamos juntos. Sí, sí. Tal vez el Moñabi no deberían columpiarse juntos. ¿Tomar turnos? ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea, señor Marmota! Así Abby y Elmo pueden columpiarse los dos, tomando turnos. Y es justo para los dos. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Sí, gracias, señor Marmota. Ah, la pregunta es, ¿quién se columpiará primero? Sí, buena pregunta. ¡El señor Marmota! ¡Oh, sí! Porque nos ayudó. Sí, el señor Marmota se merece el primer turno. Bien. Ahora, señor Marmota, yo no empujaré a la mujer, empujar. Pero yo dije primero. Espera, Abby, espera. Hay que tomar turnos. ¡Ah, sí! Tú primero, Abby, adelante. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora hay que empujar! ¡Ah! Si eres feliz y lo sabes, pisa así. Si eres feliz y lo sabes, pisa así. Si eres feliz y lo sabes, y en verdad quieres mostrarlo. Si eres feliz y lo sabes, pisa así. ¡Oh! Me encanta contar. ¿Puedo unirme? ¡Oh, claro, Conde! ¡Oh! Y puedes cantar y contar con nosotros también. Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! ¡Me encanta! Si te gusta contar y lo sabes, salta así. ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, salta así. ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, salta así. ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. ¡Uno, dos, tres! Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. ¡Uno, dos, tres! Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. ¡Uno, dos, tres! Contaron excelente, amigos. Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eso fue muy divertido! Sí, nada como el uno, dos, tres, tres amigos contando y cantando juntos. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. ¡Oh, adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy! Esperen. ¡Elmo sabe! ¡Rutinas para la mañana! Todo lo que haces cada mañana para estar listo y comenzar tu día. Como lavarte los dientes. O cepillarte el cabello. ¡Lazas cosquillas a Elmo! Vaya, Elmo quiere saber más sobre las rutinas. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty, llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! Aquí estoy, respondiendo a tu llamada. Es lo que hago cada día como parte de mi rutina. Qué bien, Smarty, porque Elmo quiere saber más sobre las rutinas. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando. ¡Aquí vamos! Hay muchas cosas que pueden ser parte de una rutina en la mañana. Cosas que haces diario. Como desayunar. Lavarte los dientes. Pasta. Cepillo. Lava y enjuaga. Vestirte. Y cuando terminas con tu rutina de la mañana, estás listo para todo el día. Gracias, Smarty. No hay de qué, Elmo. Bueno, me voy para cargar mi batería. Es parte de mi rutina. Nos vemos. Adiós. Vaya, eso le da a Elmo una idea. Juguemos un juego juntos. ¡Vamos! Ella se lavará los dientes como parte de su rutina de la mañana. Tratemos de poner las imágenes en orden. ¿Qué hará primero? ¿Será esta? No, primero pones la pasta en el cepillo. Entonces, esta es la primera. ¡Sí! ¡Sí! Es el primer paso. ¿Qué sigue? ¿Será esta? ¡No! Debes lavarte los dientes primero antes de enjuagarte. ¡Bien! Debe lavarse los dientes de arriba, abajo y por los lados. Y después, ¿se enjuaga? ¡Sí! Después, se enjuaga. ¡Ah! Ahora tiene sentido. Primero, pone pasta en el cepillo. Después, se lava. Y luego, se enjuaga. ¡Así es! ¡Ese es el orden correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es importante hacer tu rutina de la mañana en orden. Esto hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Tendrá una rutina para la mañana el señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Sí! ¡Hey, señor Noodle! Es el hermano del señor Noodle. El señor Noodle. Señor Noodle, ¿podría mostrarnos su rutina para la mañana? ¡Sí! ¡Su rutina! Lo que hace cada mañana para prepararse para el día. ¡Sí! El señor Noodle trae su ropa. ¡Se va a vestir! ¡No! ¡Así no, señor Noodle! ¡No! Así no. Primero, debe quitarse la pijama. Y después, se pone la ropa. ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Que siguen la rutina para la mañana del señor Noodle! Sí, desayunas. ¿Hay algo que haga antes de desayunar, señor Noodle? Está bailando. ¿Bailar es parte de la rutina diaria? Lo es para el señor Noodle. Adiós, señor Noodle. Que tenga un buen día. ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. Hola, Abby. Elmo está lista para el picnic. Rápido, Elmo. Ayúdame a sostener la canasta del picnic. ¿Sostener la canasta? ¿Por qué? Porque no se queda... ¡Quieta! Abby, la canasta está saltando. ¡Lo sé, sostéla! Sí, sí. ¿Para por qué salta la canasta? Pues no lo sé. ¿La mamá de Abby nos mandó comida que salta? No, no lo sé. A ver, nos mandó sándwiches de mantequilla de maní. Los sándwiches de mantequilla de maní no saltan. Exacto. Entonces no son los sándwiches. ¿Qué más guardó la mamá de Abby? Bueno, jugo de manzana. ¿Jugo de manzana? El jugo de manzana no es alta. Exacto. Así que no es el jugo de manzana. ¿Qué más? También zanahorias. ¡Ay, se va rápido, Elmo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Cuál de la canasta de picnic? Tú no temas, ven. ¡Oh! ¡Oh! Elmo, ¿escuchaste eso? ¿Ah? ¡Oh, suena como crujidos! ¡Zanahorias crujiendo! Y viene de adentro de la canasta de picnic. Escucha. Sí. Significa que haya alguien adentro de la canasta comiéndose nuestras zanahorias. Alguien que salta y que le gustan las zanahorias. Abby está pensando en lo mismo que Elmo. ¡Un coneto! Gracias por las zanahorias. Nutritivas y muy sabrosas. Sí, era un conejo haciendo que la canasta brincara. ¡Hasta la vista! ¡Asombrosa! ¿Pueden Abby y Elmo comer emparedados ahora? Sí, tengo hambre. Elmo también. A ver, ábrelo. Vamos a ver. Si eres muy feliz, grita sí. ¡Hurrá! Si eres muy feliz, grita sí. ¡Hurrá! Si eres muy feliz y lo quieres compartir. Si eres muy feliz, grita sí. ¡Hurrá! ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Buecala! ¿Por qué alguien querría ser feliz y puede ser el Gruñón? ¿Gruñón? Oh, Abby y Elmo no saben cómo ser gruñones. Es fácil. A ver, les enseño. Canten con nosotros y sean gruñones como Oscar. ¡Sí! Oye, ¿podría estar un poco más podrido aquí? Así está mejor. Si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Sí! Si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Sí! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Bee-yoo! ¿Cómo estuvo eso? Apuesto a que te sientes muy gruñón ahora, ¿no? ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¿Qué? ¿Divertido? ¿Divertido? ¡Los gruñones no deben divertirse! Ay, creo que tengo que pensar en algo más gruñón. ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Hay que ser más gruñones! ¡Ya sé! Si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. Si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. ¡Sí! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. ¡Me zumban los oídos! Deben sentirse muy gruñones ahora, por todo el ruido. ¡Me encanta hacer música! ¡Sí! ¡Hasta música gruñona! ¿Qué? ¡Ay, no! Debo haber perdido mi toque. Es hora de que las cosas se pudran de verdad. Si tú eres un gruñón, grita afuera, ¡oye, fuera! Si tú eres un gruñón, grita afuera, ¡oye, fuera! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si tú eres un gruñón, grita afuera, ¡oye, fuera! ¡Sí, sí! Es muy divertido fingir que eres gruñona. ¡Sí! ¿Te gustó eso? Sí, a él me gusta hablar con vos, fuerte y gruñona. ¡Ay, esto es terrible! ¡No puedo creer que se diviertan siendo gruñones! ¡Claro que sí! Y sé una manera de ser aún más gruñón. ¿Aún más gruñón? Si tú eres un gruñón, grita así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! Si tú eres un gruñón, grita así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si tú eres un gruñón, di así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! ¡Eso fue muy divertido! ¡Me encanta ser un gruñón! ¡Se acabó! ¡Ustedes son demasiado lindos y felices para ser gruñones! ¡Ahora, fuera! ¡La canción se terminó! ¡Eres un gruñón! ¡Pítate de encima! ¡Eres un gruñón! ¡Ay, pero qué día! ¡Ah! 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 ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué bien baila, Zoe! ¡Ja, ja! ¡A Elmo le encanta bailar y quiere aprender más cosas sobre los bailes! ¡Ja, ja, ja! Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Hola! ¡Mírame, Elmo! ¿Puedes adivinar qué estoy haciendo? ¡Ah! ¿Cayendo al piso? ¡No! ¡Bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me encanta bailar! ¡Qué bien, Smarty! Porque hoy Elmo quiere aprender más sobre los bailes. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Buscando bailes! ¡Aquí vamos! ¡Ay, guau! Existen muchos tipos de bailes. Bailes latinos, bailes del Caribe, bailes latinos americanos, bailes africanos y hasta bailes locos divertidos inventados. Puedes bailar rápido o puedes bailar despacio. Puedes saltar alto o bailar agachado. Bailar es un gran ejercicio. Hace que tu corazón lata, que tus músculos se muevan y es muy divertido. ¡Eso suena muy divertido! ¡Lo es! ¡Debo irme! ¡Voy tarde a mi clase de ballet! ¡Nos vemos, Elmo! ¡Gracias, Smarty! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sí que existen muchos tipos de baile! ¡Ajá! ¡Eso le dio a Elmo una idea! ¡Oh, oh! ¡Juguemos un juego de adivinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan a Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Elmo se pregunta si podrán ponerle a los bailarines los zapatos correctos! ¿Están listos? ¡Comencemos! ¿Cuál de estos pares de zapatos va con cuál de estos bailarines? ¡Ella parece una bailarina! ¿Las bailarinas usan zapatos para tap? ¡No! Usan zapatillas para ballet. ¡Así es! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué zapatos usa él? ¿Usará pantuflas de conocido? Él es un bailarín de tap. Las pantuflas no hacen ruido de tap. Entonces, ¿qué clase de zapatos usa? ¡Zapatos para tap! ¡Ja, ja! Entonces, las pantuflas de conejitos deben ser de ella. Pero ella no es una bailarina. Oh, ¿ella no es una bailarina? Lo es si hace el baile del salto del conejito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! A muchas personas les gusta bailar. Y eso hace que Elmo piense en más cosas. ¿Le gustará bailar al señor Noodle? ¡Preguntémosle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿le gusta bailar? ¿Sí le gusta? Enséñenos cómo baila, señor Noodle. ¿Qué? Espere un minuto. Así no se baila, señor Noodle. ¡No! Eso no es un baile, está comiendo. Ese no es un baile, señor Noodle. Intente de nuevo. Muéstrenos cómo baila. Tal vez un poco de música le ayude. ¡No se rinda! Muéstrenos cómo baila. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buen baile! Está haciendo bien. ¡Qué bien baila! Así es como se hace un gran baile, señor Noodle. ¡Adiós, señor Noodle! ¡Gracias! Aprender cosas nuevas hacen tan feliz a Elmo que lo hacen querer. ¿Adivinen qué? ¡Bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Bailar! ¿Palabras? ¿Por aquí? ¡Por allá! ¡Qué linda! ¡Huele bien! ¡Hola, Elmo! ¡Hola, Abby! ¡Pero qué lindas flores! ¡Ah, sí! Elmo se pregunta qué tipo de flor es esa. ¿Abi sabe? No lo sé, lo siento. Ah, Elmo tampoco. Elmo quiere saber cómo se llama esta flor. Quizá no existe una palabra para ella. No, tal vez no. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Claro que hay una palabra para ella! Hay una palabra para cada tipo de flor. ¿Ya? ¡Mmm! Es más, hay una palabra para todo lo que existe. ¡Ah! ¿En serio? Claro, todo tiene una palabra. Y la palabra para este tipo de flor en particular es lirio. ¡Lirio! ¿No es una palabra maravillosa? Oh, sí, es linda. Disculpe, Elmo, pero ¿quién es usted? ¿Me dicen? Leo. Leo palabras. Siempre doy mi palabra y amo las palabras. ¿Qué tipo de palabras? Todas. Amo toda clase de palabras. Desde las pequeñas, como pan, hasta las grandes, como... Esnuflúpagos. Sí, esa. ¡Ah! Esnuflúpagos. No conozco esa palabra. Tengo curiosidad. ¿Qué significa? Ah, bueno, es nuflúpagos. Es, es muy grande y tiene una larga nariz. Sí, como la de un elefante. Es marrón. Muy peludo. Todo su cuerpo está cubierto de mucho pelo largo. Sí, sí. Hay un ensuplúfagos que vive justo aquí, en Sesame Street. Vaya, usaste palabras increíbles para describirlo. Grande, marrón, peludo. Tus palabras me ayudan a verlo. En mi mente. Y lo mejor es que aprendí una nueva palabra. Esnuflúpagos. Palabra. ¿Qué fue eso? Es lo que hago cuando agrego una nueva palabra a mi colección. ¿Qué colección? Mi colección de palabras. Elmo no entiende. Bueno, una colección es un grupo de cosas que reúnes porque te gustan o son importantes para ti, ¿no? Algunos colectan rocas o pegatinas, pero yo no. Yo colecciono palabras. No sabía que podíamos coleccionar palabras. Elmo tampoco. Sí se puede. Y ustedes lo hacen. Todo el mundo lo hace. ¿En serio? Sí. Todos tienen su propia colección de palabras. Es más, han coleccionado palabras durante toda su vida. El agua está lista. El jabón está listo a lavar las manos. Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar. Ven, 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 ven y te hasta el culpar, cada dedo de tus manos. Frota arriba, frota arriba, frota abajo, frota arriba, frota abajo, frota abajo. El jabón para lavar. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. Elmo, sí. Hola. Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy. ¿Te esperen? Elmo sale. Instrumentos. Wow. Vaya, Elmo ama los instrumentos y Elmo quiere saber más sobre ellos. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. Oh, Smarty. Smarty, Smarty, Smarty. ¿Qué es lo que haces hoy? Marcho al ritmo de la música. ¿Sabes por qué? Porque me emocionan mucho los instrumentos musicales. Wow. Qué bien, Smarty. Porque Elmo quiere aprender más sobre los instrumentos. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? Lo buscamos para aprender. Buscando sobre instrumentos. Qué bien. Un instrumento es cualquier cosa que usas para crear música. Algunos instrumentos se usan con las manos, como el piano. Y algunos instrumentos se tocan con las manos y la boca, como la flauta. A veces tocas un instrumento con alguna herramienta especial. Necesitas un arco para tocar el cello. Existen muchos tipos diferentes de instrumentos en el mundo. Tambores taiko en Japón, el didgeridoo de Australia. Y si practicas mucho, puedes aprender a tocar música muy divertida con los instrumentos. Bien. Gracias por hacer la búsqueda para Elmo. Me encanta hacer ruidos agudos. Adiós. Adiós, Smarty. Wow. Escuchar todos esos instrumentos le dieron a Elmo una idea. ¡Juguemos juntos un divertido juego! ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta si podemos unir los instrumentos con los sonidos que hacen. ¿Están listos a jugar? Escuchamos el primer instrumento. ¿Será este el instrumento correcto? ¡No! ¡Ese es una batería! Hmm. ¿El sonido es de un piano? Sí, lo es. Es un piano. Tocas las teclas del piano para hacer música. ¡Toquemos de nuevo! ¿Será ese sonido el de este instrumento? ¡No! ¡Ese es una trompeta! ¿Qué tal este? Sí. Tocas la batería con baquetas. ¡Buen ritmo! Vamos con otro sonido. ¿Qué es eso? ¿Una trompeta? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí! Le soplas a una trompeta y así hace música. ¡Almo ama los distintos sonidos que hacen los instrumentos musicales! ¡Eso hace que Elmo piense en más cosas! Elmo se pregunta si el señor Noodle sabe tocar algún instrumento. Vamos a preguntarle. ¿Sí? ¡Hey, señor Noodle! ¡Hey! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿toca algún instrumento? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Nos puede enseñar cómo tocar un instrumento, por favor? ¡Sí! ¡Toque una canción! ¡Oh! ¡Un momento! ¡No! ¡Eso no es un instrumento! ¡No! ¡Intente de nuevo, señor Noodle! ¿A dónde fue? ¡No hizo! ¡Está tocando un instrumento musical! ¡Eso son muchos instrumentos, señor Noodle! ¡Lo logró, señor Noodle! Elmo cree que debe haber practicado muy duro. ¡Yeah! ¡Muy bien, señor Noodle! ¡Adiós! Vaya, aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, ¡haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, ¡haz el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dubi, didu! ¡Imagina una historia! ¡Dubi, do, hacha! Con una canción. ¡Dubi, didu! ¡La inventaremos! ¡Bum, chacaraca! ¡Habrá diversión! ¡Dubi, didu! ¿Qué pasará? ¡Wap, wap! ¡Nunca sabrá! ¡La, la, la, la! ¡El musical de Elmo es el musical de Elmo! ¡Empecemos el show! ¿Lista, Elmo? ¡Lista, Elmo! ¡Llegó el momento de inventar un musical! ¡Oh, qué aventura imaginarás el día de hoy, Elmo! Elmo no está seguro, Velvet. ¡Pensemos! Y sí, y sí. ¡Oh, qué tal si Elmo fuera un príncipe! ¡Oh, ja, ja! ¡Pero qué elegante! ¡Oh, Alteza! ¡Pero qué hermosa corona! Gracias, Velvet. Pero el príncipe Elmo cree que necesita más que un atuendo real. ¿Qué te parece? Un reino propio, ¿eh? ¡Qué buena idea! Ayuda al príncipe Elmo a imaginar su propio reino. ¡Guau! ¡Qué gran imaginación tienes! ¡Es muy palaciego! ¡Ha llegado la hora del musical del príncipe Elmo! El príncipe Elmo es el mejor que haya existido jamás. Está dispuesto a ayudar con gran valor y velocidad. Y con sus fieles guardias va. ¡Esperen! El príncipe Elmo necesita una guardia real. ¡Rápido! Vamos a imaginarla. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Son guardias reales o ratones? Somos guardias y ratones. Así es. Así es. ¡Espesito, perfecto! Y puedes ayudar al príncipe Elmo a ser el capitán de su guardia. ¡Que viva el príncipe Elmo! Gracias. ¿En qué estaba el príncipe Elmo? ¡Así! Tú, 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 tú. Y con sus fieles guardias va. Muy elegantes ellos son. Habrá diversión. ¿A quién salvaremos hoy? Majestad, un mensaje urgente del pueblo de Totintot. ¿El pueblo de qué, de qué? Totintot, una pequeña aldea de su reino, majestad. ¡Ah, lee el mensaje! Querido príncipe Elmo, un horrible dragón atemoriza la aldea. ¡Ayuda! Firma el pueblo de Totintot. ¡Eso es! ¡Debemos rescatar a la aldea del dragón! ¿Sí? ¿Así es? Vamos, guardia real, hacia Totintot. ¡A Totintot! ¡Esperen! ¿Pero qué sucede, príncipe Elmo? ¿Cómo llegamos a Totintot? ¡Se lo diré! Subir la montaña de frijoles. Pasar por debajo de las ranas. Y a través de un aro hay que pasar. ¡Hay que pasar! ¡El aro con hipo de Ballyhoo! ¡Entiendo! ¡Entonces a Totintot! ¡A Totintot! Subir la montaña de frijoles. Pasar por debajo de las ranas. Y a través de un aro hay que pasar. ¡A pasar! ¡El aro con hipo de Ballyhoo! ¿Escuchaste eso, capitán de guardia? ¿Qué es eso? Creo que es una montaña de frijoles. ¡Una montaña de frijoles que eructan! ¡En marcha, guardia real! ¡Debemos subir la montaña! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Príncipe Elmo! ¡Se eructe en los frijoles! ¡También yo! ¡Santo cielo! ¡No puedo moverme! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¿Qué sucede? ¡No podemos subir la montaña, Velvet! ¡Nos atoramos! ¡Nora nunca llegaremos a Totintot! ¡Así es! ¡No se rindan! ¡Tengo una idea! ¡Sujétense de mí y los ayudaré a subir! ¡Ay! ¡Suena tan absurdo que podría funcionar! ¡Sujétense! ¡Creo que es hora de subir el telón! ¡Súbe telón! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Belvet lo logró! ¡Sí! ¡Hurra por Belvet! ¡Fue un gusto ayudar! ¡Muy bien, guardia real! ¡Ya subimos la colina de frijoles! ¿Qué sigue? ¡Debemos pasar bajo las cinco ranas amigables! ¡Así es! ¡Es cierto! ¡Bien, capitán de guardia! ¡Escuchemos a esas ranas amigables! ¿Qué fue ese ruido? ¡Es el sonido que hacen las ranas! ¡Cierto, cierto! ¡Buen trabajo, guardia real! ¡Síganme ese sonido! ¡Ya estamos cerca! ¡Miren! ¡Ranos! ¿Son cinco ranas? ¡No sabemos! Somos las ranas amigables ¡Uno! ¡Tres! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora pasemos debajo del puente! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora que sigue guardia real! ¡Veamos! ¡Pasamos sobre la montaña de frijoles! ¡Listo! ¡Bajo las cinco ranas amigables! ¡Listo! ¡Y por último debemos pasar a través de... ¡El aro con hipo de Bali! ¡Cierto! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Escucharon lo mismo que yo? ¡Parece que alguien tiene hipo! ¡El príncipe Elmo ve un aro! ¡El aro con hipo de Bali! ¡Hijú! ¡Sí! ¡Vamos a cruzarlo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a encontrarlo! ¡El no puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es inútil! ¡No hay esperanza! ¡No se quedará quieto el tiempo suficiente para cruzar! ¡Sí! ¡Pero debemos pasar a través del aro! ¡Para llegar a Toting Tot! ¡Y salvar a la aldea del dragón! ¡Sí! ¡Oh! ¡El príncipe Elmo tiene una idea! ¡Oh! ¿Cuál es, eminencia? Bueno, sorprender al aro y después curar su hipo. ¡Oh! ¡Brillante! ¡Listo! Muy bien, guardia real. Cuando el príncipe Elmo cuente cinco, griten guava, guava, guava. ¿Guava, guava, guava? Confíen en Elmo. Sí, está bien. De acuerdo. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Guava, guava! ¡Parece que no! ¡No más, Héctor! ¡Sí! Ahora atraveseamos el aro. ¿Está bien? Sí. ¡Sí! ¡Lo logramos! Guardia real, pasamos sobre, debajo y a través. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí está la aldea de Toting Tot! ¡Vamos! Lo siento, Celestia, lo siento, lo siento. ¿Por qué no me recuerdas? ¡No! Su majestad real de todo Toting Tot, el príncipe Elmo. ¡No está aquí! ¡No está! Sí, por favor, sálvenos del terrible aliento del dragón. ¿El dragón tiene aliento de fuego? No. No tiene aliento de fuego. Es que... Más bien... ...a pesar. ¡Sí! ¿Mal aliento? ¿Qué tan malo puede ser? ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo, por favor! ¡El dragón! Oh, mi aliento es el más apestoso que hay En cuanto lo huelan se desmayarán Sentirán como un golpe en la nariz Es mi horrible aliento de dragón Mi poderoso, apestoso, asqueroso, terrible, horrible Aliento de dragón Santo cielo, ¿qué haremos? El príncipe Elmo ya sabe Haremos que el aliento del príncipe Elmo apeste más que el del dragón Buena idea, pero ¿cómo? El príncipe Elmo cree que el ajo provoca mal aliento Oh, sí Un, dos, tres, cuatro, cinco Come ajo y salvanos Elmo al dragón desmayará Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Su aliento ya apesta, príncipe Elmo? Veamos Señor dragón ¿Crees que eso es apestoso? ¡Salter! Pronto, necesitamos algo más apestoso Bueno, podríamos intentar con Limburger Oh, Limburger ¿Limburger? Queso Limburger El queso más apestoso del universo ¿Y qué estamos esperando? Un, dos, tres, cuatro, cinco Queso apestoso Elmo comerá Y así el dragón se retirá Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Queso! ¿Cómo huele su aliento ahora, príncipe Elmo? ¡Apesta! Lo siento Oh, sí Eso está por verse ¡Ay, no! ¡Limburger! ¡Apesta por el príncipe Elmo! 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 ¡Qué aventura tan olorosa, Elmo! Gracias, Velvet Oh, y gracias, Capitán de Guardia Elmo No pudo haberlo imaginado Sin telón El musical de Elmo fue El musical de Elmo fue Y el final Y el final Adiós Elmo Veo veo A alguien que puede jugar con nosotros Elmo y Abby Juegan veo veo Sí, y ustedes pueden jugar con nosotros ¿Qué color buscamos, Elmo? ¿Qué te parece anaranjado? Oh, está bien. Aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Busquemos juntos y díganos cuando vean algo anaranjado en la imagen de otoño. ¡Sipi-tis! Es otoño en una granja. Sí. Y en esta granja buscaremos tres cosas anaranjadas al igual que esto. ¡Sipi-tis! ¡Sap! ¡El anaranjado es el color que buscamos! Sí. Y ese es el color que buscamos. Anaranjado. ¡Oh! ¡Sipi-tis! El anaranjado es el color que buscamos. Mira alrededor dónde podrá estar. Dudra, dudra, dudri-tí. Ven y encuéntralo conmigo. Dudra, dudra, dudri-tí. Veo, veo algo anaranjado bajo ese árbol. Bajo que me grasna. Vimos algo anaranjado. Encontremos otros dos para que sean tres. Intentenlo de nuevo y jueguen, veo, veo. El anaranjado es el color que buscamos. Mira alrededor dónde podrá estar. Dudra, dudra, dudri-tí. Ven y encuéntralo conmigo. Dudra, dudra, dudri-tí. El móvil ve en esos arbustos. Un sombrero anaranjado. En el cabello de los pantapájaros. ¡Inviértanse buscando cosas anaranjadas! Vimos dos cosas anaranjadas. Encontremos algo más para que sean tres. Inténtalo de nuevo. Yo veo, veo. El anaranjado es el color que buscamos. Mira alrededor dónde podrá estar. Dudra, dudra, dudri-tí. Veo, veo en el terreno una cara sonriente. Una calabaza naranjada bailando. Encontramos cosas anaranjadas. Uno, dos, tres. Na, 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 du-du-du. Gracias por jugar veo veo conmigo. ¡Canten fuerte, niños! ¡Adiós! Cuando Elmo está triste y quiere llorar. Tan solo respira y vuelve a respirar. Y si Elmo siente que no sabe qué hacer, Elmo respira y se siente bien. Se siente bien. Se siente muy bien. Elmo respira y se siente bien. Respira profundo con todo su ser. Y Elmo descubre lo que tiene que hacer. Respira y sabe lo que le hace bien. Elmo respira, respira y cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Elmo respira y se siente contento. Respira y conecta su mente y su cuerpo. Elmo respira y respira de nuevo. Respira y se calma por fuera y por dentro. Respira profundo con todo su ser. Y Elmo descubre lo que tiene que hacer. Respira y respira y respira y cuenta hasta diez. Por su nariz el aire entra y en su pancita da una vuelta. Por su boca el aire sale. Respirar es una fiesta. Elmo infla lentamente su pancita y luego la desinfla como lo hacen las ramitas. Elmo infla y desinfla su pancita cada vez que respira llenándose de vida. Respira profundo con todo su ser. Y Elmo descubre lo que tiene que hacer. Respira y sabe lo que le hace bien. Elmo respira y respira. Elmo respira y respira. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. Elmo sabe. ¡Hola! ¡Amigos! ¡Hola, Abby! ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Elmo! ¡Wow! Elmo ama a sus amigos. Oh, y Elmo quiere saber más sobre los amigos. Preguntámosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosle juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Oh, Smarty! ¡Wii! ¡Hola, Elmo! O mejor dicho, hola, amigo. Estoy muy emocionada. ¿Sabes por qué? ¿Lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy aprenderemos sobre los amigos. Ah, sí, Smarty. Elmo quiere aprender más sobre los amigos. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Busquemos sobre amigos juntos. Un amigo es alguien a quien cuidas y con quien juegas. Puedes tener todo tipo de amigos. Dinos más, Smarty. Los amigos pueden ser más pequeños o mayores. Los animales también pueden ser tus amigos. Vaya, hay tantos tipos distintos de amigos. ¿Qué más hacen los amigos? Los amigos ayudan entre ellos y juegan juntos. Por eso los amigos son los mejores. Sí, gracias por ayudar a Elmo a aprender más sobre los amigos. Para eso son los amigos. Hasta luego, Elmo. Nos vemos. Vaya, Elmo ama aprender sobre los amigos. Eso le da a Elmo una gran idea. Oh, juguemos un juego juntos. Vamos, vamos. Elmo desearía tener un amigo para jugar gato juntos. ¿Dijiste que necesitabas un amigo? Sí. Hola, Smarty. ¿Quieres jugar con los círculos? Oh, sí. Amo jugar gato. Oh, muy bien. Juguemos. El primero que haga una línea de tres, gana. Elmo se pondrá aquí. Buena jugada, Elmo. Yo me pondré aquí. Muy bien. Aquí. ¡Ya, ja, ja, ja! Una, fila de dos. Fila de dos. Falta uno para ganar. No te dejaré. Bloqueaste la línea de Elmo. Buena jugada. El torno de Elmo. ¿Qué hago ahora? Gato, tres en línea. ¡Sí! Buen juego, Elmo. Es divertido jugar con tus amigos. Oh, gracias, Smarty. Jugamos de nuevo pronto, ¿sí? Nos vemos pronto. Nos vemos. Vaya, hay tantas cosas distintas que aprender sobre los amigos. Oh, y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Cómo jugará el señor Noodle con sus amigos? Oh, vamos a preguntarle, ¿sí? ¡Ay, señor Noodle! Es el hermano del señor Noodle, el señor Noodle. Y su amigo, Schmodel. Hola, señor Noodle. Hola, Schmodel. Oh, señor Noodle, ¿cómo juega con un amigo? Sí. Enseñenos cómo juega con Schmodel. No, así no se juega. Está durmiendo. Despierte, dormilón. Así no se juega, señor Noodle. Enseñenos cómo se juega con Schmodel. Está bailando con la pelota. Así no se juega con un amigo. Vamos, señor Noodle. Juegue con Schmodel. Lo está haciendo bien. Así se juega con un amigo. ¡Ja, ja, ja! Miren al señor Noodle. Juega con la pelota con Schmodel. ¡Ja, ja, ja! Sigan jugando, señor Noodle. Nos vemos. Adiós, Schmodel. ¡Ja, ja, ja! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Nos vemos pronto. Sigan aprendiendo. Elmo los quiere. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm, veamos. ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Oh, oh! Mira, Abby, mira. Nuestros amigos están aquí para que juguemos veo-peo. ¿Qué? No los veo. ¡Abi aquí! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! Ya que todos estamos aquí, juguemos veo-peo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy buscamos cosas que son de color azul. ¡Sí! Vamos, ayudemos a buscar. Muy bien. Mmm, ya sé. Busquemos bien y tranquilo mientras encontramos algo azul en el espacio. ¡Zip, di, zap! ¡Ja, ja, ja! Esta imagen es algo fuera de este mundo. ¿Entendiste? ¿Fuera de este mundo? Muy bien, Elmo. Recuerden, buscamos tres cosas que son azules en el espacio. Ajá. Así. ¡Zip, di, zap! ¿Qué, qué, qué? Elmo es azul. Sí. Y ese es el color que buscamos. Azul. ¡Zip, di, zap! El azul es el color que buscamos. Mira alrededor dónde puedo estar. Duda, duda, dudipipi. Ven y encuéntralo conmigo. Duda, duda, dudipipi. Veo, veo algo girando para mí y para ti. Un pequeño planeta que es llamativo y azul. Mimó, haz algo azul. Encontremos otros dos para que sean tres. Inténtenlo de nuevo y jueguen veo veo. El azul es el color que buscamos. Mira alrededor dónde podrá estar. Duda, duda, dudipipi. Ven y encuéntralo conmigo. Duda, duda, dudipipi. Elmo ve y ve a alguien caminando en la luna. Un astronauta azul bailando al ritmo del espacio. Muy bien, estamos en la luna. Encontramos dos cosas azules. Encontremos algo más para que sean tres. Inténtalo de nuevo y juega veo veo. El azul es el color que buscamos. Mira alrededor dónde puedo estar. Duda, duda, dudipi, dudipipi. Veo, veo una nave espacial desorbitada. Con un marciano azul que hace ruidos día y noche. Encontramos dos cosas azules. Uno, dos, tres. Da, 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 dudipi. Gracias por jugar veo veo conmigo. Duda, dudipipipi. A Elmo le gusta hacer amigos. Sentir el calor del sol y todo su brillo. A Elmo le gusta estar contigo. Saltar, correr, jugar y date su cariño. Y disfruta del ejercicio. Saltar, correr, jugar y reírse con los niños. Por eso Elmo se desconecta. Y sale a jugar al sol. Para divertirse de verdad. Por eso Elmo se mueve, se mueve. Y el mono no lo detiene. Se mueve, se mueve, se mueve. Y conecta el cuerpo en un pie. Se mueve, se mueve, se mueve. Y bien bonito, Elmo se divierte. Y bien bonito, Elmo se divierte. Y cuando Lola se cansa, simplemente se relaja. Cierra sus ojos y descansa. Y recarga energía. Luego de cada detener. Se mueve, se mueve, se mueve. Y conecta cuerpo y mente. Se mueve, se mueve, se mueve. Y bien bonito, Lola se divierte. Se divierte. Así que Lola y Hermo apagan la pantalla. Y tú los acompañas a jugar al sol. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Ah, adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Elmo sabe! ¡Colores! ¡Qué bonito! Vaya, Elmo ama los colores. Y Elmo quiere saber más sobre ellos. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Hola! Hola, Elmo. ¿No estás rojo de la emoción? ¿De verlo? Rojo. ¿Me entendieron? Sí, sí, sí. Estoy hablando de los colores. Yo amo los colores. Elmo también los ama. Y Elmo quiere aprender más sobre los colores. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando colores. Aquí vamos. Veamos un arco iris. ¡Woo! Hay colores en todas partes. Puedes encontrar muchos colores a tu alrededor. Las frutas y verduras vienen en todos los colores. A veces los colores nos dicen cosas, como cuándo debemos parar o avanzar. Cuando mezclas colores, obtienes nuevos colores. Al mezclar azul y amarillo, obtienes verde. Amarillo y rojo hacen anaranjado. El rojo y el azul se vuelven morado cuando los mezclas. Y todos los colores juntos hacen un bello arco iris. ¡Guau! ¡Hay tantos bellos colores! Bueno, tengo un dibujo importante que hacer. ¡Nos vemos luego, Elmo! ¡Nos vemos, Smarty! Vaya, Elmo no sabía que puedes mezclar colores para hacer nuevos colores. ¡Eso le da a Elmo una gran idea! ¡Vengan, juguemos un juego juntos! ¡Vengan, vengan! Elmo tiene tres colores. Rojo, amarillo y azul. Y Elmo quiere pintar esta calabaza. ¡Es anaranjada! ¡Algunas calabazas son anaranjadas! Algunas son anaranjadas, como esta. Pintemos esta igual. Empecemos con el rojo. ¡Eso es rojo como una manzana! ¿Qué pasaría si Elmo añade azul? ¡Ahora mezcla! Rojo y azul hacen morado. Las calabazas no son moradas. ¡Es esa anaranjada! Intentemos de nuevo. ¿Qué colores debería probar Elmo ahora? ¡Amarillo y rojo! ¡Intenta con esos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Usamos amarillo y rojo para hacer anaranjado y pintar la calabaza. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Puedes hacer muchas cosas con los colores! Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Sabrá algo el señor Noodle sobre los colores? Vamos a preguntarle. ¡Ey, señor Noodle! ¡Schmoodle! Es el perro del señor Noodle, Schmoodle. ¡Hola, Schmoodle! ¿Sabrá Schmoodle algo sobre los colores? ¿Puedes enseñarnos, Schmoodle? ¡Muéstranos algo rojo! ¡Sí! ¡Queremos ver! ¡Ah, eso no es rojo, Schmoodle! Pero intenta de nuevo. ¡Tráenos algo rojo! ¡Tú puedes! ¡Qué linda pelota, Schmoodle! Pero tampoco es roja. ¿Puedes, Schmoodle? ¡Tráenos algo rojo! ¡Schmoodle trajo una foto de Elmo! ¡Elmo es rojo! ¡Es cierto! ¡Elmo es rojo! ¡Muchas gracias, Schmoodle! ¡Adiós, Schmoodle! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. ¡Y si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¿Yo? ¿A Elmo? ¡Almo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estas monedas hacen mucho ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Elmo cree que juntó mucho dinero en el carro! ¡Ay, ahora! ¡Ah, ahora con estas monedas Elmo puede comprar la hermosa pelota de colores que había en la tienda! ¡Ja, ja, ja! Hola, Elmo. ¿Qué estás jugando? Hola, papá. Escucha cómo suena el tarro de Elmo con monedas. Elmo, has ahorrado poco a poco y ya tienes muchas monedas. Yo creo que pronto tendrás suficientes monedas en tu tarro como para comprar la guitarra roja que quieres. Ajá. Pero Elmo ya quiere usar el dinero que tiene. ¿Quieres comprar algo? Sí. Una gran pelota de colores. Es una pelota linda, papá. ¿De acuerdo? Sí. Elmo quiere comprarla. ¿Papá puede abrir el tarro? Sí, Elmo. ¿Puedo abrir el tarro? Pero tú comenzaste a juntar el dinero para comprar la guitarra roja, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Elmo también quiere la pelota. ¿Y también quieres la guitarra? Sí, la guitarra también. Elmo quiere tocar la guitarra con Pico. Mientras Pico está en la batería, Elmo toca la guitarra. Pero Elmo, si tomas dinero del tarro para comprar la pelota, tendrás que esperar más tiempo para comprar la guitarra que tanto quieres. ¿Por qué, papá? Bueno, verás, Elmo, si tomas dinero hoy para comprar la pelota, ya no habrá suficiente dinero para comprar la guitarra roja y tendrás que esperar para volver a juntar lo suficiente para poder comprarla. ¿Ah? Elmo no puede. Elmo no puede decidir, papá. ¿Qué debe hacer Elmo? ¿Ah? Hagamos algo, Elmo. ¿Por qué no imaginas lo que harías con ambos? Tal vez eso te ayude a decidir qué quieres comprar. ¡Ah! Está bien, papá. ¡Ah! Elmo, Elmo está imaginando, papá. Mmm. Trata de imaginarlos por separado. ¿Ah? Primero la pelota. Muy bien. La pelota es fantástica, papá. Elmo se divertirá mucho todos los días jugando después de la escuela. Pero dime, ¿no crees que te divertirías de la misma forma con la pelota verde que ya tienes? Con la pelota verde. ¡Papá, Elmo se divierte mucho jugando con la pelota verde que tiene! Ahora imagina la guitarra roja que tanto quieres. La guitarra roja. Papá, cuando Elmo tenga su guitarra roja, Elmo podrá tocar así, 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 moviendo la cabeza. Y será muy divertido. Muy bien. Creo que ya lo decidiste. Sí. Espera, papá. Elmo quiere imaginar un poco más. Guitarra. Papá, Elmo quiere aún más esa guitarra roja. Pero para tenerla tendrás que esperar un poco más. Sí, papá. Elmo va a esperar y seguirá ahorrando monedas. Y cuando el tarro de Elmo tenga el dinero suficiente, Elmo entonces comprará... La guitarra. La guitarra. Sí, dame cinco. Dame cinco. Ok. Muy bien hecho. Elmo me alegra mucho que hayas decidido. Estoy seguro de que al final valdrá la pena esperar. Papá, solo una cosa. Mientras Elmo ahorra suficiente para la guitarra roja, Elmo va a practicar en su otra guitarra. ¿Otra guitarra? Sí, la guitarra imaginaria de Elmo. Oh, la guitarra imaginaria de Elmo. Sí, la guitarra imaginaria de Elmo. ¿Dónde está Elmo? ¿Han visto a Elmo? ¿Atrás de mí? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh! Veo, veo a mi gran amigo Elmo. Sí, encontraste a Elmo. ¡Oh! Vamos a jugar, veo, veo de nuevo. Está bien, está bien. ¡Oh! Juegan con nosotros. Sí. Hoy encontraremos cosas que son de color verde. El color verde. Muy bien. Ya sé, ya sé. Muy bien. Trabajar juntos no es tan difícil para encontrar algo verde en esta imagen de la playa. ¡Zipidi-sap! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es playero! ¡Playero! Muy bien. Está bien. Buscamos tres cosas que son de color verde. Así. ¡Zipidi-sap! ¡Oh! ¡Tip, tip, tip, tip! ¡Ah! Elmo es verde. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oh! Y ese es el color que buscamos. ¡Verde! ¡Oh! ¡Zipidi-sap! ¡Mmm! ¡Ay, verde es el color que buscamos! Mira alrededor dónde podrá estar. Duda, duda, dudily-dí. Ven y encuéntralo conmigo, duda, 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 duda. Veo, veo algo verde moviéndose rápido, una pelota grande y verde rebotando. Vimos algo verde, encontremos otros dos para que sean tres. E intentenlo de nuevo y jueguen, veo, veo. El verde es el color que buscamos, mira alrededor donde podrá estar. Duda, 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 ven y encuéntralo conmigo, duda, 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 duda. Vimos dos cosas verdes, encontremos algo más para que sean tres. E intentalo de nuevo y juega, veo, veo. El verde es el color que buscamos, mira alrededor donde podrá estar. Duda, 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 duda. Habla verde, encontramos cosas verdes, uno, dos, tres, da, 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 da. Gracias por jugar veo veo conmigo. ¡Sí! ¡Sí! Pon en movimiento el cuerpo, crecerás fuerte y contento. Pon en movimiento el cuerpo, te divertirás durante un buen momento. Pon el cuerpo en movimiento, salta, patina, aguanta en bicicleta. ¡Oh! ¡No olvides ponerte cosco! Baila el camino, haz una carrera y seguro tú serás confiado. Pon en movimiento el cuerpo, crecerás fuerte y contento. Pon en movimiento el cuerpo, te divertirás durante un buen momento. Pon el cuerpo en movimiento. Salta, patina, aguanta en bicicleta, no olvides ponerte el casco. Baila, camina o haz una carrera y seguro tú serás confiado. Pon el cuerpo en movimiento, pon el cuerpo en movimiento, pon el cuerpo en movimiento. Y después de tanto juego hay que descansar. ¡Sí! La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos a el mundo de Elmo. ¡Oh, adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! Esperen. ¡Ja, ja, 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 ja! Elmo sabe. ¡En contar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué bonitas nubes! Contémoslas para ver cuántas hay. Una. Dos. Tres. Oh. Cuatro. Cinco. Cinco nubes todas juntas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, Elmo ama contar. Y quiere aprender más. ¡Ja, ja, ja! Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! Cinco. Cuatro. Tres. Cuenta conmigo, Elmo. Dos. Uno. ¡Uh! Vaya, a Smarty le gusta contar. Tienes mi número, Elmo. ¿Entiendes? ¿Número? Ah, ja, ja. ¿Contar? ¡Contar! Sí. Elmo quiere aprender más sobre los números. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? Lo buscamos para aprender. Buscando sobre contar. Contar es muy divertido. Y puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes contar tus ojos. Uno, dos. Y tu nariz. Una nariz. Puedes contar los camiones en el arenero. Uno, dos, tres. Tres camiones en total. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro saltos! ¡Ja, ja, ja! Vaya, existen muchas formas distintas de contar. ¡Ja, ja, ja! Eso le da a Elmo una gran idea. ¡Ja, ja! Juguemos un juego juntos. ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos. ¡Ja, ja, ja! Elmo se pregunta si podremos unir el número correcto de sombreros con los pingüinos. ¿Están listos? ¡Juguemos! Primero, contemos a los pingüinos para saber cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco pingüinos! Necesitan cinco sombreros. Uno para cada uno. Probemos con estos. ¿Cuántos sombreros tenemos? Contemos. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Dos pingüinos se quedaron sin sombrero. Necesitamos más sombreros. Probemos con estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco sombreros en total! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Cinco sombreros para cinco pingüinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindos sombreros, pingüinos! ¡Ja, ja, ja! Hay tanto que aprender sobre contar. Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Le gustará contar al señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Hola, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! Es el perro del señor Noodle, Schmoodle. ¡Hola, Schmoodle! ¡Oh, Schmoodle! ¿Te gusta contar? Enséñanos, Schmoodle. Sí, enséñanos cómo cuentas. ¿Cuántos juguetes tiene Schmoodle? ¡Uno! ¡Es un juguete! Ahora tiene dos. ¿Tienes más juguetes, Schmoodle? ¡Ey! ¿A dónde se fue Schmoodle? ¡Ahora son uno, dos, tres! ¡Tres juguetes! Vaya, tienes muchos juguetes, Schmoodle. ¡Guau! Elmo no puede contar tantos juguetes, Schmoodle. ¡Son muchos! ¡Gracias por contar con nosotros, Schmoodle! ¡Adiós, Schmoodle! Vaya, aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¿Yo? ¿Qué? ¿A Elmo? ¡A Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ta-ta-rán! ¡El rey Elmo ya ha llegado! ¡Ah! ¡Ministro Real, venga aquí! Ajá. De acuerdo. Le diré a Elmo ahora mismo. Adiós. ¿Elmo? ¡Mamá, mira! ¡Ahora Elmo es un rey! ¡Ah, maravilloso! Elmo, ¿recuerdas que tendremos visitas el día de hoy? ¿Quién vendrá a visitarnos, mamá? Un amigo de papá que vive en otro país. Y su hijo Benkatesh, quien tiene tu edad. ¿Ah? ¿Benkatesh? ¿Es esta la edad de Elmo, mamá? ¿Sí? ¡Ah, sí! Entonces, Elmo se hará amigo de Benkatesh, mamá. Es una muy buena idea, Elmo. Pero primero, hay algo que quiero decirte acerca de Benkatesh. Sí, ¿qué pasa, mamá? Él no habla español como nosotros. ¿Qué? Él se comunica en otro idioma. Entonces, ¿cómo podrá Elmo jugar y ser amigo, mamá? El que sean diferentes o que hablen idiomas diferentes, Elmo, no significa que no puedan ser amigos. ¡Ah! Pero estoy segura de que encontrarán la forma de comunicarse y poder jugar juntos sin ningún problema. Así como B2D2 y C3 lo lograron. ¿Quiénes son ellos? Dos alienígenas de diferentes planetas. ¿Alienígenas? Sí, ellos eran muy diferentes entre sí. ¿Eh? Hablaban idiomas diferentes, comían comidas diferentes. ¡Oh! Pero aún así, B2D2 y C3 se volvieron amigos. ¡Oh! ¿Y cómo lo hicieron, mamá? ¿Quieres que te cuente la historia de cómo se hicieron amigos? ¡Sí, mamá! B2D2 vivía en una galaxia muy, muy lejana. B2D2 vivía en un planeta llamado Planeta Verde con su mamá y con su papá. Todos sus habitantes eran como él, hablaban como él y comían lo mismo que él. ¡Oh! Un día, el papá de B2D2 le dijo que recibirían la visita del líder del planeta azul y de su hija, CEE3. Todos estaban muy ansiosos con su llegada. Sí, ¿y luego qué pasó, mamá? B2D2 estaba muy emocionado por conocer y ser amigo de CEE3. ¿Y se volvieron amigos, mamá? Pero CEE3 era muy diferente a B2D2. ¡Oh! La forma en que caminaba, su idioma, todo era diferente. ¡Oh! ¿Y qué fue lo que hicieron, mamá? Cuando B2D2 intentó hablar con ella, ni CEE3 ni B2D2 podían entender lo que decían. B2D2 no sabía qué hacer. ¡Oh! Pero de pronto, B2D2 tuvo una gran idea. ¡Oh! ¡Y qué idea! Inmediatamente tomó una pelota saltarina y comenzó a jugar con CEE3. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Bong, bong, bong! Fue entonces que CEE3 sonrió porque también tuvo una gran idea. ¿Cuál? Le mostró algo sorprendente a B2D2. ¿Ah? Un baile tradicional del planeta azul llamado Dinjak Dinjak. ¡Oh! ¡El baile Dinjak Dinjak! Así que por momentos jugaban con la pelota saltarina de B2D2. ¡Oh! ¡Bong, bong, bong, bong! Y por momentos hacían el baile Dinjak Dinjak. ¡Ja, ja, ja, ja! Dinjak 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 Dinjak. Y de la misma manera comenzaron a inventar nuevos juegos y jugaron sin parar y lograron pasar un excelente día juntos. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! B2D2 se dio cuenta que no importa qué tan diferente sea una persona a nosotros, si nos esforzamos un poco, seguramente encontraremos la forma de poder ser amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ajá! A Elmo le gustó mucho la historia de B2D2 y Ciquitri. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mamá, ahora Elmo intentará jugar con Benkatesh de la misma manera. ¡Fantástico, Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime, Elmo, ¿cómo te la pasaste con el pequeño Benkatesh? ¡Oh! Fue un día muy divertido para Elmo, mamá. ¡Ja, ja! Elmo le enseñó a Benkatesh a jugar al toc toc de Dino y Teddy. ¡Ja, ja! Y Benkatesh le enseñó a Elmo unos juegos muy divertidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá, ahora Elmo y Benkatesh son buenos amigos. ¡Sí! Me da gusto. ¡Muy bien, Elmo! No se dice así, mamá. Se dice Bellaren Ayadu. ¡Ja, ja! Así se dice muy bien en el idioma de Benkatesh. ¡Hola, Julia! ¡Elmo! ¡Oh! ¡Elmo ve que Julia juega con su conejo de felpa! ¡Flafster! ¡Sí! ¡Flafster es el juguete favorito de Julia, ¿verdad? Bueno, Elmo también trajo su juguete favorito. ¡El bebé David! ¡Oh! ¡Saluda a Fluffster, bebé David! ¡Hola, Fluffster! ¡Ja, ja, ja! Poing, 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 poing! ¡Oh, oh! Podemos jugar lado a lado como a veces lo hacemos. Los amigos pueden jugar de muchas formas. ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Fluffster? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están el bebé David y Flopster? ¡Aquí están! Mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito. Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos. Si Elmo tiene frío, se pone un abrigo. Si Lora tiene hambre, es la hora de comer. Porque mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito. Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos. Si yo tener sueño, acostarme a dormir, al despertar contento, yo sentirme muy feliz. Porque mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito. Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos. Si Elmo está muy tenso, se puede estirar. Y si Lola está aburrida, ¡vamos todos a jugar! Mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito. Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos. Al aplaudir, se siente las manos, con sus ojos, él no puede ver. Para oír, ser los oídos. La nariz es para oler. Y en la boca está el gusto por comer. Mi cuerpo me habla, me dice lo que necesito. Con los cinco sentidos, mi cuerpo y yo somos amigos. Mi cuerpo y yo somos amigos. Mi cuerpo y yo somos amigos. ¿Estás listo, Elma? Claro, Lola. ¿Estás lista, Lola? Uf, listísima. Qué bueno, porque Elmo va a ganar. Ya veremos. Y a la una. A las dos. Y a las tres. Vamos, vamos, vamos. Espera, Elmo. No, no, no. Ahí va, Lola. Espera. Elmo ganó. ¿Qué? ¿Qué? No, claro que no. Ganó Lola. No. ¿Elmo ganó? No, fue Lola. Desde la otra vuelta, Lola ya te estaba ganando. Ah, pero en la vuelta anterior, Elmo ganó. No, pero esa curva no cuenta porque... ¿Hola? Ay, perdón por llegar tarde, amigos. Pero estaba echándole aire a las llantas de mi nueva bici. ¡Guau! Está increíble, Cocón. Es la bici más linda que Lola ha visto en toda, 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 todísima subida. Y no han visto nada. Tiene luces en las llantas para que se vea de noche. ¡Guau! Y un claxon con más de 20 sonidos. ¿20? ¿20? Espejo retrovisor. Aquí pongo agua y también es un asiento para la mascota. Claro que yo no tengo mascota. ¿Tú crees que Lola la puede probar? Porque a Lola le encantaría probar tu nueva bici y dar una vuelta y probarla. Sí, sí, sí. Elma también quiere dar una vuelta en su bici. Ah, sí, pero Lola primero, Elma, amigos. No, pero es que Lola... Ay, yo se las prestaría, pero mi bici es nueva y no quiero que le pase nada. Pero Elmo y Lola la van a cuidar muy, muy bien, ¿verdad, Elmo? Claro que sí. Lo siento, Lola, pero no quiero que termine toda rayada como las suyas. Sí me entienden, ¿verdad, amigos? Sí, Cocón, Elmo entiende. Sí, Lola también entiende, aunque se siente un poco triste porque le gusta mucho tu bici y la verdad le da un poco de envidia porque está tan linda. Sí. Ay, lo siento, Lola, solo la estoy cuidando. Pero igual cada uno puede usar su bici. Sí, esa es buena idea, cada quien en su bici nos damos una vuelta. Ah, una vuelta. Pero... Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Listos? Y una, dos, tres. ¿Por qué no te subes a tu bici? Es que tengo que decirles algo. ¿Qué? No sé andar en bicicleta. ¿No sabes andar en bici? No, y los veo a ustedes que lo hacen tan bien y me da un poco de envidia. ¿Cómo? ¿A Coco le da envidia? ¿Por qué? Si tienes la bici más bonita. ¿Pero de qué me sirve si no sé andar en ella? Lola tiene una idea. ¿Cuál? Elmo y Lola pueden enseñarte a andar en bici, Cocol. ¡Claro! ¿Pero y si me caigo? Ay, Cocol se levanta y no pasa nada. Ay, no sé. Sí, además, además, ya traes coderas y rodilleras y casco. Muy bien preparado. ¿Saben qué? Sí. Lo voy a intentar. ¡Eso es! Muy bien. Muy bien. Ay, equilibrio, equilibrio. Lo logró. No, 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 no. Eso es. ¡Ya pude, Lola! ¡Ya pude, Lola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Lo logró! ¡Eso es! Ay, nunca creí que lo lograría. Lo hiciste muy, muy bien. ¿Quieren dar una vuelta a ustedes? Sí, 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 sí. Ah, ay, pero tú no querías que se te rayara tu bici. Ay, no importa, Lola. De todos modos, ya la dejé toda rayada. Ay, es verdad. Bueno, pues entonces Lola la quiere probar primero. Sí, 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 sí. ¡Sara él! Pero, 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 Elmo, oye. Bueno, está bien. Después de Elmo sigue Lola. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¡Bien, Lola! ¡Muy bien! ¡Les voy ganando! Sí, muy bien. ¡Eso, muy bien! ¡Qué divertido es andar en bici! Sí. Sí, y gracias por prestarnos tu bici. Coco, ya es hora de comer. ¡Ay, ya voy, mamá! Ay, amigos, me tengo que ir. Muchas gracias por enseñarme a montar en bici. Sí, nos encantó enseñarte. ¡Claro! ¿Eh? Ay. Gina, ¿qué haces? Parece que alguien más quiere dar una vuelta en la bici nueva. ¿Lista, Gina? ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! ¿Yo? ¿Ano? ¡A Elmo! ¡Sí! Esto es increíblemente hermoso. Y aquí va la motocicleta de Elmo. Aquí. ¡Y sí, está lista! Este es el increíble palacio de Elmo y su amiga Pico. ¡Sí! ¡Yupi, yupi! ¿Qué? Elmo sí y Pico en el juego del palacio. Pico, Pico, Pico sabe qué papel va a interpretar Elmo. Sí, sí. Elmo será... Elmo será... ...príncipe, caballero, señor Elmo. ¡Ah! 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 Sí, sí, sí. Y yo... Yo seré... La princesa, dama, señora Pico. Oiga. Princesa, dama, gran señora Pico. Bueno, diga... Príncipe, caballero, señor Elmo. En el palacio hay mucho que hacer hoy. Ajá. Porque... Porque... Porque hoy habrá una gran fiesta en el palacio. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Príncipe, caballero, señor Elmo, tenemos que darnos prisa para adornar. Oh, sí. Sí, porque el príncipe, caballero, señor Elmo, usará... Su motocicleta. ¡Rum! 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 Para recoger todo lo necesario de la selva. ¡Ah! 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 Señora princesa, dama, señora, permítame... ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Pico decorará el palacio y acomodará la mesa. Y toma de todo esto, por favor, Pico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Elmo! ¡Elmo no! ¡Elmo no! ¡Príncipe, caballero, señor, señor Elmo! Ah, no, no. Estoy hablando con el verdadero Elmo. Elmo, yo también quiero usar la motocicleta. Quiero ir en la motocicleta... Ah, mientras jugamos dentro del palacio. Tú mejor decora. Yo iré por las cosas en la motocicleta. Pero... Pero, Pico... Ah... Pero... Pico, Elmo pensó que a las niñas les gustaba decorar la casa. Ajá. Pero en nuestro juego, tanto el príncipe, caballero, señor Elmo, y la princesa, dama, señora, Pico, son totalmente valientes. Ah... Pico, ¿podrían salir del palacio un momento y volver a ser Elmo y Pico para comerse esta delicia? ¡Sí, tío! Tía, tus emparedados son deliciosos. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Pico. Me gusta cocinar. Especialmente cuando los visita la realeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y también te gusta decorar tu casa? Sí. Me gusta decorar la casa y limpiarla. Después de todo, todos vivimos aquí. Sí, y es responsabilidad mantenerla limpia y hermosa. Mamá y yo también nos encargamos de los deberes fuera de la casa, juntos. Y tomamos turnos haciéndolo. Ah, ah, Elmo. Sí, sí. Podríamos hacer lo mismo en nuestro juego. ¿No lo crees? ¡Ah, sí! De esa manera, Elmo usaría la motocicleta a veces y otras Pico. ¿Eto bien? Sí. Podríamos decorar la casa juntos. Sí. Ah, pero ¿acaso los príncipes trabajan en casa y las princesas pueden estar en la jungla? No hay ningún trabajo que solo pueda ser hecho por un niño o una niña. Y así puede ser en su historia. Tanto el príncipe como la princesa pueden hacer ambos trabajos. ¡Sí! Príncipe caballero, señor Elmo, saldrá en la motocicleta a recoger algunos adornos para el palacio. Muy bien, princesa dama, señora Pico. Y Elmo va a decorar el castillo y lo hará brillar. ¡Ah, al estilo del príncipe caballero, señor Elmo! ¡Rum! 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 Vamos, imaginemos una gran carpa de circo. ¡Bien! Impresionante. ¿Y cuál es tu papel en esta historia, Elmo? Elmo es un monstruo con un sueño. ¿Un sueño? Sí. El sueño de unirse al circo. El sueño de Elmo es unirse al circo y ser parte del show. Hacer algo increíble. Y esto es confiante. Que la gente pueda comer. Oh, Elmo, ahora lo entiendo, Elmo. La emoción, la adrenalina, el clamor del público. Oh, eso le recuerda a Elmo que necesitamos un público. Y Elmo ya sabe, tú puedes ser el público. ¡Qué gran idea! Cuando Elmo diga, y el público enloquece, tú debes gritar así. ¡Sí! Muy bien, hagámoslo juntos. ¡Y el público enloquece! ¡Esa es! ¡Oh, cuánto entusiasmo! Buena suerte en el circo, Elmo. ¡Gracias! Damas y caballeros, caballeros y damas. Gran entretenimiento está por comenzar. El más emocionante, increíble, estupendo es el circo del universo. ¡Oh, es el director del circo! Hola, señor director del circo. Disculpe, Elmo. Eh, ¿quién eres tú? Oh, Elmo es un monstruo con un sueño. El sueño de Elmo es unirse al circo y ser parte del show. ¡Hacer algo increíble! ¡Ya está escalofriante! ¡Que la gente pueda clamar! ¡Sí! Así que quieres unirte al circo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu acto? No, eh, pues... Elmo no tiene un acto. Ah, esto es un circo. Necesitas un acto. Oh, Elmo encontrará uno. Debe haber algo que Elmo pueda hacer. De acuerdo, pero ahora tengo un circo que dirigir. ¡Damas y caballeros! Nuestro primer acto, el mejor que hayan visto y temerario es... Lo llamamos el mediescine. ¡Jefe! ¡No puedo actuar hoy! Mire, estoy atrapado entre una roca y otro objeto sólido. ¡Necesito ir a liberarme! Oye, pero... ¡Ay, no! El gran entretenimiento se fue. Necesito a alguien que cubra su acto. Pero, ¿quién? Elmo. Elmo, Elmo lo hará. Elmo lo hará, señor director. Tal vez el acto de entremedio sea adecuado para Elmo. ¿Crees que puedas saltar sobre ese trampolín, volar por los aires y aterrizar entre esos dos cactos? Sí, porque Elmo es... un monstruo con un sueño. ¡Oh, impresionante! Gracias. Ahora aterriza en medio. Elmo tiene una gran rutini. Primero salta de un trampolín y lo hace como un sardini. Y aterriza en medio el cine. ¿Elmo aterrizó en medio de los cactos? Eh, no, aterrizaste encima de un cacto, muchacho. ¡Oh, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Parece que el acto de entremedio no es el mejor para Elmo. ¡Ay, entonces, ¿quién podrá ser el gran entremedio? ¿Quién, quién? ¡Cucu, cucu, cucu, cucu! ¿Una gallina? ¡Cucu, cucu! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Cucu, cucu, 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 cucu! ¡Ah, como pueden ver ahora, esa gallina está entre esos dos cactos! ¡Sí! ¡Un aplauso para la gallina y el público enloquece! Y ahora, nuestro siguiente y espectacular acto... Música. La mejor acróbata del circo de hoy, Heidi, la equilibrista... ¡Y aquí está! Y ahora, amigos, Heidi, la equilibrista, que nunca se cae. Bueno, casi nunca. ¡Oh, mi dedo! Me pequé en el dedo. ¡No puedo seguir! ¡Ay, quiero a mi mamá! ¡Ay, no! ¿Y ahora quién caminará sobre la cuerda floja? ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh, oh, oh! Elmo lo intentará. Elmo lo intentará. Esa cuerda no está muy alto. Eh, esa no es la cuerda floja, hijo. Te mostraré. ¡Ah! ¡Esa que está allá arriba es la cuerda floja! ¡Oh! Sí que está alta. ¿Lo intentarás? ¡Sí! Elmo todavía. Es el monstruo con un sueño. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora sube allá! ¡Ja, ja, 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 ja! Elmo va a caminar con facilidad. Se llama cuerda floja, pero Elmo no lo cree. Más alta que las casas y que los árboles. ¡A Elmo le pica la rabies! ¡Espera no estornudar! ¡Achú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! Parece que el acto de la cuerda floja tampoco es indicado para uno. ¡Ay, no! ¿Entonces quién lo hará? ¿Quién? ¿Quién? ¡Papá! ¿Eh? ¡Qué gallina tan talentosa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Démosle otro fuerte aplauso a la gallina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el público enloquece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho! ¡Uf! Pero Elmo todavía debe encontrar la forma de unirse al circo. Y ahora, damas y caballeros, el acto que habían estado esperando. Es tremendo, estupendo, el acto principal, su aguizón, el payaso, al revés. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ja, ja, ja! Es mi teléfono. ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué? ¿Me aceptaron en la escuela de derecho? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! Ahora tengo un acto al revés. Sí, 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 sí lo tiene, porque Elmo es... Sí, sí, lo sé. Un monstruo con un sueño. Muy bien. Ahora sal al escenario y ponte al revés. ¡Sí! Aquí va Elmo. Muy bien. Elmo lo intentará otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, vaya! Actuar al revés es difícil. Se acabó. Elmo no puede hacerlo. Elmo se rinde. ¿Qué hay de tu sueño? Elmo ya no es un monstruo con un sueño. ¡Telón! ¡Ay, cielos! ¿Qué estás haciendo, Velvet? No puedo ver que renuncies a tu sueño, Elmo. Es una escena demasiado triste. No te preocupes, Velvet. Alguien está a punto de cantar una canción que podría ayudar a Elmo. ¿Quién? ¡Oh, oh! ¡Sube el telón y lo sabrás! ¡Oh, claro! ¡Oh! ¡Hola, pequeño monstruo! No te rindas. Solo haz lo que haga yo y sigue intentándolo. ¿La señora de... no puede hablar? Y no es lueso, también canto. Sigue cacareando. Es la forma, Elmo. Sigue intentando. Estarás bien. Hacerlo uno y dos meses. Suficiente no es. Tú debes intentarlo. Si difícil te es. Sigue cacareando. ¡Puah, puah, puah! ¡No está mal! Sigue cacareando. ¡Puah, puah, puah! ¡Ja, ja, ja! Si me sirve a mí, te servirá a ti y tú. Sigue cacareando. Sigue intentando. Sigue así hasta tu sueño lograr. Sigue así hasta tu sueño lograr. La gallina tiene razón. Él va a seguir intentándolo. ¡Ayuda! ¡Sí! ¿Podrá lograrlo, amigos? Damas y caballeros, él está al revés. ¡Y el público enloquece! El sueño de Elmo era unirse al circo. Unirse al circo y lo aclamarán también. Difícil fue, pero no se rindó. El sueño de Elmo aquí está. Porque el sueño de Elmo ya se cumplió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, Elmo! Esa historia me pareció muy divertida. Dos borras arriba. Gracias, Velvet. A Elmo también. Oh, y gracias a ti. Elmo no podría haber imaginado este musical sin ti. ¡Telón! ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Y el final llegó! ¡Llegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! A Elmo le encanta ver las estrellas. Oh, a ti no, Julia. Estrella. Estrella. ¡Ah, sí! ¡Guau! Mira cómo brilla esa estrella. Estrellita, ¿dónde estás? Sí. Ya quiero verte brillar. En el cielo ahí donde estás. Un brillante muy real. Estrellita, ¿dónde estás? Ya quiero verte brillar. Eso fue muy bueno, Julia. Oh, y si hay algo que a Elmo le gusta tanto como ver las estrellas, es cantar sobre las estrellas. Ah, cantemos juntos. Estrellita, ¿dónde estás? Ya quiero verte brillar. En el cielo ahí donde estás. Un brillante muy real. Estrellita, ¿dónde estás? Ya quiero verte brillar. Ya quiero verte brillar. ¡Guau! ¡Qué lindo es cantar con los amigos! Vengan a nuestro planeta, hay mucho por hacer. Con tres estrellas cada uno tienen que plantear. Vamos, Lily, podemos gastar nuestras estrellas en cosas para el viaje. Ya sé, podemos traer cosas así en nuestra casa, Elmo. Y guardar estrellas por si las necesitamos después. Elmo tiene hambre. Mira todos estos dulces. No, Elmo. Cada dulce costará tres estrellas. Tal vez algo saludable es una mejor opción. Cuando tengas hambre, come sano y ayuda a tu cuerpo. Si Elmo usa dos estrellas, no comerá. Un tiempo hay para gastar. Y hay tiempo para ahorrar. También hay tiempo para ayudar. Para eso existe la amistad. Todos a bordo, vámonos ya. Al planeta Rayeta los voy a llevar. Pero el viaje no es gratis. Son dos estrellas por cada uno. Oh, no, Lily. Elmo solo tiene una estrella. Pero a mí me sobra una estrella. Puedo compartirla contigo. Bienvenidos a mi planeta. Ustedes dos lo hicieron muy bien. Lo hicieron en equipo juntos. Y los dos pudieron llegar. Un tiempo hay para gastar. Y hay tiempo para ahorrar. También hay tiempo para ayudar. Para eso existe la amistad. ¡Amanistad! ¡Oh, hola! ¿Quieren jugar un juego imaginario con Elmo? ¡Oh, sí! Imaginen que Elmo puede ser diferentes animales. ¿Listos? Aquí va Elmo. Veamos. Imaginen. Elmo es un tipo de ave que nada y vive en un lugar muy, muy frío. Imaginen que Elmo es un pingüino. Sí. Miren, miren, miren. Lo ven, lo ven. Los pingüinos tienen aletas. ¿Lo ven? No alas. Y Elmo pingüino camina así. Guada, 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 guada. Ahora, Elmo quiere imaginar ser otro animal. Sí, sí. Un tipo de lagarto que cambia de colores. Imaginen que Elmo es... Oh, un gran camaleón. Grandioso. El mocamaleón quisiera cambiar de color es así. Rosa, morado. Y ahora, azul celeste. Miren eso. El mocamaleón se mezcló con el fondo. Ahora, el mocamaleón ya se camufló. Guau. Ahora, imaginen que Elmo es un pequeño animal que chilla y le gusta comer queso. Imaginen que Elmo es un ratón. Squick, 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 squick. Oh, oh. Miee. Oh, oh. Miee. 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 Rápido. Dejen de imaginar. Ay, qué lindo gatito. Ay, gatito. Ay. Ay, eso estuvo cerca. Yo. ¿Amo? ¡Elmo! ¡Sí! ¡Sí! La llanta se ve bien. Y la campana del triciclo suena muy bien. El triciclo de Elmo está más que listo para ir al parque. ¡Sí! Elmo ya sé cómo andar en triciclo sin caerme. También dar vueltas en el parque. Pero, Pico, Elmo quiere usar su triciclo para recorrer el parque. ¿Y yo qué? En Pico, Pico, Pico. ¡Pico será la oficial de tránsito! ¿La oficial de tránsito? Sí. Pico le dirá a Elmo cuando avanzar y cuando detenerse. Así. Pero también quiero usar el triciclo, Elmo. Sé tú el oficial de tránsito. No, no, no. Elmo quiere usar su triciclo. Yo no quiero ser la oficial de tránsito. Yo también quiero usar el triciclo. No, Pico. Elmo va a usar el triciclo. No, Elmo. Yo lo usaré. No, solo Elmo. No, Pico. Elmo. ¡Pico! ¡Elmo! Entonces no quiero ir al parque. Elmo, Pico, ya tengo los cascos. Vamos al parque. Yo no quiero ir al parque. ¿Qué es lo que pasa? Estaban muy ansiosos por ir. Quería ir al parque para andar en el triciclo. Pero, pero, pero Elmo quiere montar el triciclo, papá. Ma, ese es un problema. Tenemos dos conductores. Y un triciclo. Así que solo hay una solución lógica. ¿Cuál solución? Tomar turnos. ¿Tomar turnos? Ah, al verlos en este momento, se me ocurre una historia. ¿Una historia? Había una vez un príncipe llamado Shira y su mejor amigo se llamaba Mangal. El juego favorito de Shira era las escondidas. Shira siempre jugaba a las escondidas con su amigo Mangal. ¡Te encontraré! ¡Te voy a encontrar! ¡Te encontré, Shira! ¡Te encontré, Shira! ¡Ahí estás! ¡Mangal! ¡Encuéntrame! Pero, Shira, yo también quiero esconderme. No, yo me escondo. Pero, siempre soy yo el que tiene que buscar. Ya no quiero jugar. ¡Aquí estoy! ¡Yujú! ¿Mangal? ¡Oye, Mangal! Pero Mangal se había enojado con Shira. ¡Mangal! ¡Mangal! ¿Dónde estás? No es divertido jugar por sí solo. Shira se podía esconder en un lugar y luego en otro, pero no había quien lo buscara. Así que Shira fue a buscar a Mangal. ¡Mangal! ¿Por qué no quieres jugar a las escondidas conmigo? Porque siempre soy yo el que tiene que buscarte a ti. Yo también quiero esconderme, Shira. Mmm. Pues entonces, si queremos jugar juntos, tendremos que encontrar una solución para que ambos podamos escondernos. ¿Qué te parece si lo hacemos por turnos? Entonces, ¿podría esconderme también? ¡Sí! Ahora tú te escondes y yo te busco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo, no! ¡Aquí voy, Mangal! ¡Te encontré, Mangal! ¡Fue muy divertido! De ahora en adelante, Mangal, siempre tomaremos turnos para jugar y así podremos escondernos los dos. Y es así como Shira descubrió cómo tomar turnos para que cada amigo tenga oportunidad de jugar. ¡Te encontré, Mangal! ¡Te encontré, Shira! ¡Ah! Papá, a Elmo le parece que la idea de tomar turnos suena muy divertida. ¡A mí también! ¿Eh? ¡Ah! ¡Una idea! Elmo y Pico pueden tomar turnos montando el triciclo. ¡Ah, sí, Elmo! Cuando tú montes el triciclo, yo seré la oficial de tránsito y te diré cuándo avanzar y cuándo detenerte. Y luego, luego será el turno de Pico. Pico montará el triciclo. ¡Sí! Y Elmo, Elmo será el oficial de tránsito. ¡Alto, Pico! ¡Avanza, Pico! ¡Vamos, Pico! Porque Elmo y Pico son amigos. ¡Sí! Y tanto Elmo como Pico tendrán la oportunidad de jugar. Van tomando turnos, ¿eh? ¡Anda, papá! ¡Vamos al parque! ¡Para que tomemos turnos con el triciclo! ¡Pico en el triciclo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma papel y lápiz, haz una lista Pues tenemos que planear qué vamos a hacer y cuánto Que con el pastel, llornear o comprar, debemos elegir cuál le costará Vamos todos a ayudar, hay que terminar Si horneamos tallos juntos, muy rico te darás Tú debes pensar, así sabrás, que debes siempre planear Puedes hacer lo que quieras y si eliges bien, lo lograrás Sigue la receta para preparar, agrega los huevos y polvo para hornear Mezcla, mezcla, mezcla Mezcla, 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 mezcla Que se ha dicho chocolate, toda la cubierta Debemos hornearlo, y luego decorarlo Tú debes pensar, así sabrás, que debes siempre planear Puedes hacer lo que quieres y, si eliges bien, lo lograrás Ya traje los globos, vamos a decorar Terminarlo pronto, si todos ayudan Qué bonito nos quedó, si planeamos es más fácil Que venga Elmo a mi lado, que a la fiesta espera celebremos Feliz cumpleaños, todos ayudamos, juntos lo planeamos Este es un día especial, música y de celebrar Tú debes pensar, así sabrás, que debes siempre planear Puedes hacer lo que quieras y, si eliges bien, lo lograrás Ya, ya, ya Oh, vaya A las plantas debes cuidar Porque no se pueden mover ni a otro lado y Empieza como una semillita Pero Elmo sabe lo que necesita Un poco de agua, un poco de sol Cuidar a una plantita es diversión Puede que ahora sea muy pequeñita Pero un día será grande y bonita ¡Manzanas! Un día habrá manzanas Deliciosas manzanas Del árbol del moho blanco Con un poco de agua, un poco de amor Mucha luz del sol, qué emoción Esta plantita un día crecerá Y muchas manzanas nos dará Por favor, intenta crecer más rápido, plantita Por favor Rayos ¿Yo? ¿Amo? ¡Almo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Elmo, el superfotógrafo está listo! ¡Elmo le tomará una fotografía a Pico ¡El ave mientras huela! ¿El ave Pico está lista para que Elmo le tome una foto con su supercámara? Sí, sí, ya estoy lista, Elmo Ahora Elmo tomará la foto Sí Pico, extiende un poco más tus alas ¿Sí? Pico, así no ¿Cómo? Pico tiene que levantar un poco más sus brazos ¿Así está bien? No, 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 un poco más ¿Cómo? No, Pico Pico debe levantar esta Ajá Y esta un poco más ¿Así está bien? Muy bien, Pico Ajá Muy bien Pero, pero Pico debe mover la cabeza un poco más Mueve la cabeza como si fueras un ave ¡Claro! ¿Así? No, 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 no Un poco para mí Elmo, ¿así está bien? No, lo estoy intentando No, 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 no Pero adelante Elmo, puedo mover mi cabeza sin ayuda Solo dime qué es lo que quieres que haga De acuerdo Pico Tiene que ponerse así Ah, ya entendí ¿Así está bien? Tiene que ser algo así Ay, no ¡No, no, Elmo! ¡Detente! ¿Qué le pasa a Pico? Creo que ya no quiero seguir posando como ave Pero, pero, pero Elmo quiere tomarle una foto a Pico Pero ya no quiero que me tomes fotos Ah Pero Elmo ¿Ya terminó el fotógrafo de fotografía de la hermosa Pico? Ah No están tomando fotos ¿Cuál es el problema? Sí, tío Estaba tratando de posar como ave Pero Elmo movió mi mano así Luego movió mi cabeza Me tocó para cambiar mi postura No me gusta que la gente me toque sin mi permiso Ah Pero, 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 papá Elmo está jugando a ser fotógrafo Elmo solo quería ayudar a Pico en la pose de ave Y que se viera un poco mejor Te diré qué pasa El problema es que a Pico no le gusta que las personas La toquen sin su permiso Y Elmo tocó sus manos y su cabeza con las manos Para cambiar su postura A Pico no le gustó eso Ah Pero ¿A Pico no le gustó eso? No Elmo Pudiste haberme pedido permiso para tocarme Pico tiene toda la razón, Elmo Antes de tocar a alguien Tenemos que pedirle permiso para hacerlo Pero ¿Cómo, papá? ¿Pedir permiso? Ajá Sí, lo que quiero decir Es que tenías que haber preguntado a Pico Si podrías mover su brazo O cambiar su pose O mover su cabeza un poco Sí Mi mamá dice que nadie debe tocarme sin mi permiso Desde luego Debemos ser libres de decidir quién puede tocarnos y quién no puede Y si no nos gusta que nos toquen Podemos decir No No Detente Oh, oh Elmo entiende Pico dijo detente 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 ¡Alto! Pero Elmo Elmo no lo entendió Ah Y por eso Pico se sintió mal Sí No me gustó para nada Fue por eso que ya no quise jugar Oh Pico ¿Ah? Elmo lo siente Pico ¿Sabes Pico? Elmo no volverá a hacerlo Nunca más Bien Entonces creo que podemos seguir jugando Ah, oh, sí ¡Sachi! ¡Sí! Muy bien Recuerden Deben pedir permiso Antes de tocar a alguien Está bien, papá Ahora vamos a jugar ¡Sí! ¡Sí! ¿Listo? ¡Tío, tío! Elmo el Ave Roja está lista para jugar Elmo el Ave Roja Levanta un poco tus brazos Así ¿Qué quiere Pico que haga? Elmo, ¿puedo ajustar un poco tu brazo? Sí, Pico Elmo le da permiso a Pico Para que toque la mano de Elmo Está bien, Elmo Bueno, levanta un poco este brazo Así Y el otro también ¿Así? Sí Así está bien Es una increíble fotografía de la Belmo volando Elmo quiere ver la foto Elmo quiere ver Pico ¿Sí? Elmo, ¿puedes ver la fotografía que sacó Pico? Claro que puedes verla ¡Sí! ¡Qué buena foto! Las plumas rojas se ven muy bien Es increíble ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un gran cinturón brillante! ¡Pero mami dice que Elmo no lo necesita! Afuera en un frío se siente fuerte Te pongo tu abrigo para poder salir ¡Pero Elmo no tiene uno de esos! ¡Ah! ¿Eso es lo que Elmo necesita? ¡Ah! Si piensas un poco ¿En qué necesitas? Te será más fácil decidir si algo tienes que comprarte ¿Y qué puede esperar? ¿Entendiste? No Ok, escucha Día de calor Salen a jugar Chunky tiene sed y un helado va a querer ¿El lago comprará? ¿O agua tomará? Dime, dime, dime ¿Qué se debe comprar? Piensa, 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 piensa ¿Qué necesita más? ¡Ah! ¡El vaso de agua! ¡Elegiste bien! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y qué puede esperar? Bueno, dime Cuando Elmo va a la escuela ¿Qué es lo que necesita? ¿Libros que leer? ¿O una pelota más? Dime, dime, dime ¿Qué necesitas más? ¡Elmo necesita los libros! ¡Bien hecho Elmo! ¿Qué necesitas? ¿Y qué puedo esperar? Debes pensarlo bien Antes de gastar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y qué puedo esperar? ¿Qué compras primero? ¿Y qué puede que sea? Yo... Amo... ¡A Elmo! ¡Sí! ¡Ahora es el torno de Elmo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Elmo tomó la letra G! ¡Ah! Ahora, Elmo debe traer su objeto favorito que comience con la letra G ¡G, G, G, G! ¡Elmo sabe! ¡Elmo sabe! ¡G de... ¡Guitarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡De acuerdo! Ahora es el turno de Teddy ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... ¡Veamos! ¡Teddy, toma! ¡Ja! ¡Teddy! ¡Tomaste la letra D! ¡Letra D! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigamos, Teddy! ¡Ah! ¡Ah! Sí, busquemos algo que comience con la letra D! ¡D! ¡D! ¡Ah! Pero Teddy y Elmo no necesitan salir de aquí para encontrar un objeto que comience con la letra D! ¡Porque D es de Dino! ¡Y Dino está aquí! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¡Y Dino! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿A dónde se fue Dino? ¡No puedo encontrarlo por ninguna parte! ¡Ah! ¡Ah! ¿En dónde pude dejar a... ¡Dino! ¡Dónde estás! ¿Qué sucede, Elmo? Te veo muy preocupado. Mamá, mamá, Elmo perdió a Dino. Estaba con Elmo y con Teddy jugando y estábamos jugando al A, B, C. Pero ahora Elmo no sabe dónde está. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Elmo no puede encontrar a Dino. ¡Oh, Elmo! Hijo, no estés triste. Ya pensaremos en alguna forma para encontrar a Dino. Pero primero necesitas calmarte, hijo. Bien, ya te ves más tranquilo. ¿Ahora qué haremos? ¿Encontraremos a Dino? Elmo. Tengo un plan para que encuentres a Dino. ¿Ah? ¿Un plan? ¿Qué plan, mamá? Te propongo que rastremos tus pasos y todo lo que has hecho hasta ahora para poder encontrar a Dino. ¿Qué te parece, Elmo? ¿Qué? ¿Rastrear? ¿Los pasos de Elmo? Porque esa es la mejor forma de recordar todo lo que has hecho y dónde has estado durante el día. ¿Ah? ¿Recordar lo que ha hecho Elmo? Rastrearemos tus pasos hasta encontrar a Dino. Ajá. Te aseguro que después de que recuerdes todo lo que hiciste, lo vas a encontrar. ¿Eso cree, mamá? Así es. Y así lo encontraremos. ¿Mamá y Elmo encontrarán a Dino? Ajá. Así que recuerda qué hacías la última vez que lo viste. ¿La última vez que Elmo vio a Dino? Ah. Ahí es donde comenzaremos a rastrear tus pasos desde el último lugar donde lo viste. ¿Te parece bien? Ah. Pon atención, Elmo. Ajá. Recuerda qué fue lo que hiciste para poder comenzar. De acuerdo, mamá. Ajá. Ay. Elmo ahora está recordando. Muy bien. Teddy tomó uno de estos bloques y Elmo recuerda que tomó la letra D. Y Elmo le dijo a Teddy que no era necesario que saliéramos de la habitación para encontrar algo cuyo nombre comenzara con la letra D. Porque Dino estaba justo aquí. Pero Dino no estaba en su lugar, mamá. Dino. Dino desapareció. No te pongas así, Elmo. Trata de recordar qué hiciste antes de eso. ¿Ah? ¿Qué hizo Elmo antes de eso? Ajá. Está bien, mamá. ¿Qué? ¿Qué hizo Elmo? ¿Qué hizo Elmo? ¿Qué hizo Elmo antes de eso? ¡Ah, ve! Este cuadrado hizo que Elmo recordaba. Ajá. Antes de eso, Elmo estaba jugando con Dino. Sí, mamá. Fue el turno de Dino. Y Dino escogió la letra B. Entonces Elmo pensó que podían tomar una banana para el juego. Y Elmo fue por una banana a la cocina. ¡Ah! Espera un momento, mamá. Espera un momento. Elmo lo recuerda. Sí. Espera un momento, mamá. Elmo va a la cocina. Elmo. Elmo. ¡Mamá! Elmo encontró a Dino. Muy bien, Elmo. ¿Sabes, mamá? Cuando Elmo rastreó sus pasos, Elmo recordó que Elmo llevó a Dino a la cocina para conseguir la banana para el juego. Pero Elmo salió con la banana de la cocina y Elmo olvidó a Dino. ¿Lo ves, Elmo? Si algo pierdes al jugar, recordar te ayudará. Primero debes pensar y tus pasos recordar. Y sin problemas lo hallarás. Poco a poco lo recordarás. Y encontrar lo perdido lograrás. Primero debes de pensar y tus pasos... Imagina una historia con una canción. ¿Qué pasará? Nunca sabrá. El musical de Elmo es... ¡El musical de Elmo! ¡Que empiece el show! ¡Vamos! Elmo necesita ayuda para inventar un musical. Oh, ¿cuál será la fascinante historia de hoy, Elmo? Elmo aún no lo sabe, Velvet. Pensemos. Y si... Y si... Oh, ¿qué tal si Elmo fuera un detective? ¡Eso es! La historia de hoy se llama... ¡El musical del detective! Oh, ¿quién es el culpable? Me encantan las historias de detectives. A Elmo también, Velvet. Por eso Elmo será un detective y tú puedes ayudar a Elmo y ser el asistente de detective de Elmo. Vamos, asistente. Imaginemos nuestra oficina de detectives. ¡Qué gran imaginación! El detective Elmo tiene una libreta de detective, una lupa de detective y bloques de detective. ¿Por qué un detective tendría bloques? Oh, para que el detective Elmo tenga algo con que jugar mientras espera su primer caso. Y ahí está. ¡Hola! ¡El detective Elmo tiene que ayudarme! ¡En el número 6 de la calle 6 venga de inmediato! El detective Elmo debe ir al número 6 de la calle 6 ahora. Creo que yo puedo ayudar. Finalmente, ¿dónde estaba? Dígale al detective Elmo y a su asistente cuál es el problema. Bueno. Me sentí un poco hambriento algo tenía que cenar pedí solo una pizza y empecé a estornudar a estornudar. ¡Empezó a estornudar! Como no podía parar y no sabía qué hacer yo solté mi rebanada y por teléfono llamé ¡Achu! 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 Pero debo admitir que todavía tengo hambre. ¡Alto! ¡Oh! ¡Esa pizza no tiene pepperoni sino pimienta! ¡Pimienta! ¡No seas ridículo! ¿El hombre de camiseta sin mangas recuerda a quién le entregó la pizza? Tenía forma de caja un objeto rígido con seis lados totalmente idénticos lo que podríamos llamar un cubo. ¿Un cubo como este? ¡Sí! Es un verdadero misterio. El detective Elmo necesita una pista. Oh, tal vez sea esta. ¿Hola? ¿Detective Elmo? Sí. ¡Achu! 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 ¡Número 66 de la sexta avenida! ¡Suite número 6! ¡Achu! ¡Belvet! ¡Ya sabes qué hacer! ¡De inmediato! ¡Achu! ¡Más estornudos! Dígale al detective Elmo ¿Qué pasó? Bueno. Me sentía sola y triste Nada me podía animar Ordené un ramo de flores Y empecé a estornudar A estornudar Canta con Elmo esta vez Para que no olvide las pistas A estornudar A estornudar Ridículo ¡Achu! La mujer en bata de baño ¿Recuerda quién se las entregó? Era un joven muy extraño ¿Y se veía así? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡El cubo ataca de nuevo! El detective Elmo Debe detenerlo Antes de que lo haga Otra vez ¿Hola? ¿Detective Elmo? ¿Sí? ¡Achú! ¡Venga al teatro De la calle 6 Caberino número 6 De inmediato! ¡Achú! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Achú! ¿Por qué tortaste tanto? ¡Achú! El cerdo también estornuda ¡Oh! El detective Elmo Debe estar acercándose ¿Cómo podré actuar En estas condiciones? ¡Achú! 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 Por favor, relájese, señor Jamón Dígale al detective Elmo Y su asistente Que fue lo que pasó Bueno Yo tenía un bigote falso Que no podía lavar Ordené solo un reemplazo Y empecé a estornudar A estornudar Tenden las pistas Con el detective Elmo Aquí vemos A estornudar A estornudar No podía parar Y no sabía qué hacer Los críticos vendrán aquí Puedes imaginarte ¡Achú! 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 Bueno Tuve una buena guerrera Debía terminar algún día ¡Achú! 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 Señor Jamón Por favor, quítese ese bigote ¿Qué? ¿Y defraudar a mi público? ¡Jamás! La función debe continuar ¡Achú! ¡Guau! El gallete postizo también Tiene pimienta ¡Qué diabólico! ¡Achú! Pero ¿quién haría algo tan malvado? ¿Y quién entregó el bigote, señor Jamón? Ah, pues mi maquillista, claro Se encarga de mi maquillaje Y mi vestuario Y... Ahora que lo pienso No fue mi maquillista Lo entregó otro sujeto Otro sujeto Que se veía Así ¡Como un cubo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sorprendente! De forma cuadrada Con seis lados idénticos ¿Y a dónde fue el señor De forma cuadrada, señor Jamón? Ahora que recuerdo Iba saliendo de aquí Cuando tú llegaste ¡Todavía debe andar por aquí! ¡Ah! ¡Vamos, detective asistente! ¡Vamos a investigar! Busca, 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 busca Busca bien un cubo Si te gustan un cubo Busca bien un cubo Una caja con seis lados Su forma es así ¡Ajá! ¡Un cubo! No soy un cubo Sí lo eres Está bien, lo soy Pero no estoy atrás del telón ¡Sube el telón! ¡Ajá! ¡Cielos! ¡Es el cubo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡El señor cubo tiene pimienta! ¿Por qué el señor cubo usó pimienta Para hacer estornudar a tanta gente? Porque quería sentirme útil ¡Ah! ¡La que necesito un cubo! ¡Tonterías! ¡Se necesitan cubos por doquier! ¡Música, maestro! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Una forma especial! ¡La, la, 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 la! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Le vamos a contar! ¡Un cubo de hielo! ¡Ya lo veo! ¡El frío bebido! ¡Me haces feliz! ¡Un cubo de azúcar! ¡Ese soy yo! ¡Es dulce! ¡Cosas el café y el té! Un par de dados Dos cubos, no uno Hazlos girar Habrá diversión ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Una forma especial! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Le vamos a contar! ¡Un cuello! ¡Una caja! ¡Un rico pastel! ¡Todo son cubos! ¡Lo puedes ver! ¡Ahora sí! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Una forma especial! ¡Ara, rara! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Le vamos a cantar! De acuerdo, de acuerdo, ya lo entendí. Los cubos pueden ser necesarios. Cubos de hielo, cubos de azúcar. Pero no este cubo. ¡No yo! ¡Oh, pobre criatura! Sus amargas lágrimas caen como lluvia ácida sobre los dulces lagos de mi corazón. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Él movió algo. ¡El detective, él movió algo! ¡El señor cubo no es un cubo de hielo o un cubo de azúcar! ¡Ah, claro! ¡Búrlate! ¡Gracias! ¡El señor cubo es en realidad una caja de pañuelos! ¿Pañuelos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Es lo que necesito en este momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡El señor cubo es necesario! ¡Es cierto! ¡Les agrado! ¡En verdad! ¡Les agrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, Elmo! ¡Ha sido mi final favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Velvet! ¡Oh! ¡Y gracias, detective y asistente! Elmo no pudo haber imaginado este musical sin... ¡Telo! ¡Ja, ja, ja! ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Y el final! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡No! ¡ sıca и c senators! ¡Aquí非常ோ! ¡Aquí everyone will! ah 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 Hay que rugir Hay que rugir Vamos todos como un dinosaurio Hay que rugir Hay que rugir Vamos todos como un dinosaurio A rugir A rugir A bailar Como dinosaurio Algunos dinosaurios les gusta pisotear Dan un pisotón y todo va a temblar A pisotear A pisotear ¡Otra vez! A pisotear Algunos tienen colas picudas Que levantan muy alto en el aire ¡Sacudan! ¡A sacudir! ¡Otra vez a sacudir! ¡A sacudir! Algunos tienen dientes muy grandes Para masticar y comer sin fin ¡Muerdan! ¡A morder! ¡Otra vez a morder! ¡A morder! ¡A morder! ¡A pisotear ¡A pisotear! ¡A pisotear! ¡A sacudir! ¡A sacudir! ¡A morder! ¡A morder! Hay que rugir, hay que rugir, vamos toros como un dinosaurio, a rugir, a rugir, a bailar como dinosaurios, a bailar como dinosaurios. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinen qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Elmo sabe! ¡En cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Elmo ama los cumpleaños y quiere saber más sobre ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Wii! ¡Hola, Elmo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Podemos imaginar que es tu cumpleaños? ¡No! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños imaginario, Elmo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, Smarty! ¡Vaya! ¡Eso es perfecto! Porque hoy, Elmo quiere aprender todo sobre los cumpleaños. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando cumpleaños. ¡Aquí vamos! En tu cumpleaños, celebras el día en el que naciste. Los niños tienen cumpleaños y los adultos también. Cada vez que celebras tu cumpleaños, eres un año mayor. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu cumpleaños, como tener una fiesta, jugar juegos y también puedes ayudar a las personas que amas a celebrar su cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay tantas cosas y formas muy emocionantes de festejar un cumpleaños! ¡Oh, Smarty! ¿Cómo puede celebrar, Elmo, su cumpleaños imaginario? ¡Fácil! Solo sopla las velas imaginarias en tu pastel de cumpleaños imaginario. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Oh! Y no olvides pedir un deseo. ¡Oh, sí! ¡Ah! Bueno, ¿qué deseo pediste? ¡Apagar todas las velitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo apagando las velitas imaginarias! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos, Smarty! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso le da a Elmo una gran idea! ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella está cumpliendo tres años! ¿Qué pastel tiene un número correcto de velitas para su edad? ¡Contemos las velas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son muchas! Intentemos de nuevo. ¿Cuántas velitas tenemos ahora? ¡Una! Ahora no tenemos suficientes velitas. ¡Está bien! Elmo intentará de nuevo. ¡Contemos! ¡Una, dos, tres! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Elmo piensa que es divertido festejar los cumpleaños de las personas. ¡Y darles regalos! ¡Vaya! Eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. Elmo se pregunta si el señor Noodle sabrá cómo envolver un regalo de cumpleaños. ¡Preguntémosle! ¡Eh, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el hermano del señor Noodle! ¡El señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Oh, señor Noodle, ¿sabe cómo envolver un regalo de cumpleaños? ¡Oh, sí sabe! ¡Enséñanos, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¿Hizo ese regalo para su amigo, señor Noodle? ¡Qué amable de su parte, señor Noodle! ¡Ahora puede envolverlo! ¡No, señor Noodle! ¡No cantarle, señor Noodle! ¡Envolver con papel el regalo! ¡Ahora el señor Noodle envuelve el regalo! ¡No se envuelve a usted también! ¡Envuelve el regalo! ¡Con esa cinta basta, señor Noodle! ¡Deténgase! ¡Fue mucha! Elmo piensa que a su amigo le gustará el regalo. Gracias, señor Noodle. ¡Nos vemos! ¡Ajaya! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal, Elmo? ¡Hola, Abby! ¿Qué haces? Elmo está intentando tomar una siesta, pero Elmo no puede dormir ¡Oh, oh, oh! Yo puedo ayudarte Puedo decir las palabras mágicas que mamá me enseñó Y te dormirás de inmediato ¿En serio? Intentémoslo Sí, aquí voy Estoy listo ¡Dip! ¡Mir! ¡Dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puncher, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hola, mami! Sí, sí, mami Ajá, mami Tendré cuidado al volar, mami Y pondré mucha atención ¡Sí, mami! ¡Adiós, adiós! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Elmo! Lo siento No sabía que mi varita te iba a despertar Está bien Está bien Pero ahora, Abby ¿Puede decir las palabras mágicas otra vez para que Elmo se duerma? ¡Oh, oh! ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¿Listo? Elmo está listo Bien ¡Bip! ¡Nip! ¡Dormir! ¡Ja! 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 Se despertó otra vez Sí Cada vez que Elmo se duerme La varita de Abby suena y despierta a Elmo Ay, sí, ese es un problema Sí A ver qué podemos hacer ¡Ah! ¡Ya sé! Pondré mi varita en modo silencioso ¿Ah? Sí Te explicaré Cuando presiono este botón de aquí Mi varita ya no suena si alguien llama ¡Listo! Ahora será silenciosa así Y ya no te despertará ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy silenciosa! ¡Bien! Es hora de dormir otra vez Muy bien ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Aquí va! ¡Bip! ¡Mir! ¡Dormí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Sí, mami! Ya hice mi tarea de la escuela de hadas ¡Sí, adiós! ¡Ay! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Mi varita no lo despertó! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ah! 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 Elmo se mueve, con Elmo te desayunas en frío caliente. Elmo se mueve, con un paso atrás, un salto en lo de ahí. Elmo se mueve, Elmo se mueve, Elmo se mueve, Elmo se mueve, sí. Elmo se mueve, Elmo se mueve, Elmo se mueve, sí. Oh, hola. Ajá. Hola, Elmo, ¿qué estás haciendo? Hola, Abby. Elmo se prepara para enseñar cómo abrir y cerrar. Oh, me encantaría hacerlo. Bien, Elmo y Abby pueden tomar turnos para enseñar cómo abrir y cerrar. Oh, claro. Tú primero. Sí, muy bien. Sí. Elmo va a abrir su boca. Observen. Elmo no puede hablar porque cerró la boca. Bien, ahora es el turno de Abby demostrar cómo abrir y cerrar. Muy bien. Ah. 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 No se me ocurre nada. Mientras lo pienso, mejor hazlo tú. Muy bien. Gracias. Los brazos de Elmo están abiertos. ¿Lo ven? Ahora los brazos de Elmo están cerrados. Ah. Bien. Ahora es el turno de Abby demostrar cómo se abre y se cierra. Ah, sí. Ah, claro. Ah. Ah. Ay, lo siento, Elmo. No se me ocurre nada que se abra y se cierre. Ay, creo que mejor ya me voy a mi casa. Ay. Ah. Espera, espera. Abby. Abby está mostrando cómo abrir y cerrar ahora. ¿De qué hablas? Ah, ah. Elmo te mostrará. Ah. Por aquí. Ajá. Así. Sí. Claro. Ahora Abby da la vuelta. Muy bien. Y ahora mueve sus alas. Ajá. Ah. Ah. Abby está abriendo y cerrando sus alas. Ay, sí. Mira. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. ¡Hurra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué típico! ¡Hola! 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 Estamos aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido. Sí. Sí. Es algo así como Simón dice, pero cantando. Sí. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ah! ¡Sí! Bien, 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 bien. Algo así. ¿Listos? ¡Listos! Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. ¡Fue fantástico, Rosita! Gracias, Elmo. ¡Oh! ¡Hay que hacerlo de nuevo! ¡Oh! ¡Pero esta vez usemos nuestros pies! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, amigos! ¡Ahora usamos nuestros pies! Si estás feliz, golpea con los pies. Si estás feliz, golpea con los pies. Si estás feliz, golpea con los pies. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Si estás feliz, golpea con los pies. ¡Sí! ¡Más bien! ¿Qué quieren hacer ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermos, Hermes! Si estás feliz, tú puedes gritar. ¡Hurra! Si estás muy feliz, puedes tú gritar. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, puedes tú gritar. Si estás feliz, puedes tú gritar. ¡Hurra! ¡Hurra! Esto es muy divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Tengo una muy buena idea! ¡Oh! ¡Sí! Si estás feliz, tú puedes aletear. Si estás feliz, tú puedes aletear. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aletear. ¡Muy bien! ¡Una más! Y sé exactamente qué cantar. ¡Listos! ¡Cambio de tono! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. ¡Hurra! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. ¡Vamos a mostrarnos! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Los queremos! ¡Fue muy divertido cantar hoy! ¡Ven! ¡Los queremos! 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 ¡Para triunfar! Busquemos algo amarajado ya. Oh, hola, Abby. ¿Quieres jugar algo con Elmo? ¿Qué de...? ¿Qué está pasando? Ay, Elmo, mi varita está en el taller hoy. Una hada elefante se sentó en ella y la aplastó toda. Oh, qué mal. Pero Abby puede jugar con Elmo. Ah, supongo. Pero sin mi varita para hacer magia no será muy divertido. ¡Claro que sí! Hay muchos juegos divertidos que Abby y Elmo pueden jugar sin la varita mágica de Abby. ¿Sí? ¿Como cuál? Como... Elmo y Abby pueden imaginar que son monos. Así. Oye, eso se ve divertido. Quiero intentarlo. Muy bien. ¿Qué pasa ahora, Abby? ¿No le gusta a Abby ser mono? Sí me gusta. Pero a los monos les gusta trepar árboles. Y si tuviera mi varita mágica, podría usarla para hacer un árbol muy grande para trepar y columpiarnos. Pero no puedo porque mi varita está en el taller. Pero Abby no necesita una varita para eso. Elmo y Abby pueden imaginar que hay un árbol muy grande aquí. Y fingir que lo trepan así. Trepa, 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 trepa. Vamos, Abby monito. Trepa con Elmo monito. Trepa, 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 trepa. Ahora columpio. ¡Guau, Elmo! ¡Esto es lo mejor! ¡Me encanta ser un mono imaginario en un árbol imaginario! ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿sabes? A los monos columpiarse les da hambre. Y si tuviera mi varita mágica, podría moverla y conseguir deliciosas bananas. Pero no puedo porque mi varita ahora está en el taller. Pero Abby no necesita la varita de Abby para eso tampoco. ¡Es cierto, Elmo! Los monos imaginarios pueden comer bananas imaginarias como esta. Le quito la cáscara y me la como. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Sí! ¡Mmm, qué rico! Estas bananas imaginarias son tan ricas que Elmo podría comerse hasta la cáscara. No, Elmo no va a hacer eso. Oye, Elmo. Nunca imaginé que podría divertirme tanto sin mi varita mágica. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ermo! ¿Estás bien? Sí. Elmo se resbaló con la cáscara de banana imaginario. ¡Ah! 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 Hola, Elmo. Pues Lola está esperando aquí a que llegue a... ¡Ah! ¡Ya está aquí! Ah... ¿Qué van a hacer? Vamos a empezar a investigar a Lola. Pero necesito un ayudante ¡Ah! ¡Él me puede ayudar! Ah, muy bien Primero tengo que saber cuánto mide Lola ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No se mueve! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Has crecido mucho, Lola! ¡Eso quiere decir que está comiendo muy bien! ¡Sí! ¡A Lola le encantan las frutas! ¡Eso es una pista! ¡Sí, Elmo! Ahora vamos a revisar los ojos de Lola ¡Sí! ¡Tus ojos están muy sanos! Lola tiene unos ojos muy grandes Y seguro es otra pista ¡Sí, Elmo! Ahora vamos a revisar la garganta de Lola A ver, Lola Abre la boca grande Y di ¡ah! 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 ¡Qué boca tan más grande, Lola! ¡Ah, sí! Y ahora vamos a escuchar ¡Sí! A ver, Lola Quietecita ¡Ay, no, no! ¡No duele! ¡No duele! ¡Ay! Solo está un poco frío ¡Ay! Elmo, ven Sí ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¡Ay! Se escucha como pum, 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 pum ¡Ja, ja, ja, ja! Y Elmo ha descubierto el caso ¡Ja, ja, ja, ja! Lola tiene un tambor en su cuerpo ¡No! ¡Claro que no! ¿No, verdad? No, Elmo Es el corazón de Lola ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos terminado esta investigación ¡Ay! Y concluimos que Lola está en perfecto estado de salud ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¿De nada? ¿Doctor? ¿Sí? Sí, Elmo Los doctores investigamos el cuerpo para que esté sano y si estás enfermo ayudamos a curarte ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos ¡Prepárense para bailar! Ven bailar con Elmo otra vez y así mover tus pies y las manos al revés Ven bailar con Elmo otra vez Salta y gira a la vez y el Mo se sabe mover Ven bailar con Elmo otra vez ¡Ja, ja, ja! Lit, 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 lit Sí. Elmo es muy pequeño para conducir uno de verdad. Así que Elmo solo lo imagina. Se ve divertido. Y lo es. ¿Abi quiere imaginar que conduce? Pues, no lo sé. Nunca antes me he subido un auto. ¿En serio? Porque como Ada, si necesito ir a alguna parte, no subo un auto. Solo, puf, aparezco mágicamente. Tiene sentido, Abby. Elmo podría enseñarle a Abby a conducir. ¡Woohoo! ¡Me encantaría! Muy bien. Elmo le mostrará a Abby qué hacer. De acuerdo. Luego Abby lo intenta. Muy diario. Pero antes no olvides la cosa más importante. Ajustar el cinturón de Abby. ¿Qué es el cinturón? Una correa que sujeta a Abby al asiento. Este es el de Elmo. Clic. Clic. ¿De acuerdo? Ajá. Listo. Está puesto. ¿Lo ves? Ajá. Ahora, Abby, enciende el auto. Así. ¿Ah? Ron, 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 ron. Guauhoo. Qué bien. Pasa entren. Ron, 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 ron. Merry, 對. Ron, 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 ron. ¡ Ja, ja, ja. ¿Lo viste? Ajá. Muy bien. Creo que lo tengo. ¿Estás listo? Ah, primero, enciendó el auto. Ron, 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 ron. ¡Alto, alto, 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 alto! Había olvidado la parte más importante. Ah, sí, el cinturón. Sí. Pero, Elmo, ¿está necesario? Pues sí. Todos los pasajeros siempre deben usarlo. Las personas que van al frente y las personas que van atrás. Todos deben usar el cinturón. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entiendo. Lo tomo y clic. Listo. Luego, enciendo el auto. Perfecto. Muy bien, Abby. Vaya. Es por eso que Abby y Elmo no conducen de verdad. Por suerte, tú y yo nos pusimos los cinturones de nuestros autos imaginarios. Sí. Y lo mejor es que un auto imaginario no se daña. Abby, ¿quieres seguir conduciendo? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué? Pero no olvides ajustarte el cinturón. Hagámoslo. Muy bien. Clic. Listo. Ya podemos irnos, Elmo. Aquí vamos. Listo. Hola, Rosita. Hola, Elmo. ¿Qué estás haciendo? Elmo está practicando cómo escribir su nombre. Sí, verás, el papá de Elmo le enseñó una canción para recordar cómo escribir su nombre. ¿En verdad? Sí. Cántamela. Oigan. Había un monstruo de pelo rojo. Espera, espera. Yo conozco esa canción. Y Bingo era su nombre. Pero, Elmo. Sí, Rosita. Tú no te llamas Bingo. No. El papá de Elmo cambió la letra por Elmo. Oh. Rosita quiere cantar con Elmo. Sí, 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 sí. Me gustaría cantar tu canción. Bien. Te diré cómo va. Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. E, L, M, O. E, L, M, O. E, L, M, O. Y él muera su nombre. Sí. Oh, esa es una buena forma para recordar todas las letras de tu nombre. Y no hemos llegado a la mejor parte. ¿Estás lista, Rosita? ¡Lista! Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. L, M, O. L, M, O. L, M, O. Y él muera su nombre. Sí. Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. M, O, M, O. M, O. Y él muera su nombre. Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. O, O, O. Y él muera su nombre. Había un monstruo de pelo rojo y él muera su nombre. Y él muera su nombre. Sí. Eso fue muy divertido. Fue divertido. L, M, O. L, M, O. ¿Al señor perro le gustó la canción de Elmo? ¿Qué sí me gustó? ¡Me encantó! Tanto así que le diré al granjero que me cambie el nombre. ¿Es en serio? Sí. Es más divertido cantar Elmo. L, M, O. L, M, O. Espera un poco. ¿Acaso era... ¿Bingo? ¡Bingo! ¡Cuán chico, cuán chico! L, M, O. L, M, O. L, M, O. Y él muera su nombre. Lola está creciendo y cuida su cuerpo cuando corre, salta y juega. Elmo está. Elmo está. Elmo está. Elmo está. Creciendo. Creciendo mucho. Y cuida su cuerpo cuando descansa y se alimenta. A su cuerpo le da cuerda. Y suena. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Su corazón es un motor que hace ¡Tum, tum, tum! Y que le dice que hermosa eres tú. Y que le dice que hermosa eres tú. Y se lo dice con cada... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Crece en tus brazos haciéndose más largos. Crece en tus piernas y no hay quien las detenga. Haga solo llueva. Elmo y Lola le dan cuerda y suena. ¡Tum, tum, tum, tum! Su corazón es un motor que hace ¡Tum, tum, tum! Y que le dice que hermosa eres tú. Y que le dice que hermosa eres tú. Y se lo dice con cada... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Oh, burbujas! ¡Cuántas hermosas burbujas! ¡Oh, hola, Elmo! Hola, Javi. ¿Visten todas esas burbujas? ¡Son encantadoras! Sí, Elmo las vio. ¿De dónde habrán salido? Pues, Elmo las hizo. ¿Las hiciste? ¿Cómo se hacen burbujas? Con una varita. ¿Oh? ¿Una varita como esta? No, con una como esta. Es para hacer burbujas. Wow. ¿Una varita especial para hacer burbujas? Sí, sí, sí. ¿Abi quiere intentarlo? Oh, claro que sí. Muy bien. Toma. Veamos. Burbujita, sal solita. ¿Ah? ¿Ah? Oye, no funcionó. ¿Cuáles son las palabras mágicas, Elmo? No es esa clase de varita, Abby. No necesitas palabras mágicas para hacer burbujas. Ah, ¿no? No. ¿Qué necesito? Solo esto. Ah. ¿Es una especie de poción mágica? No, Abby. Solo es agua y jabón. Y Abby debe sumergir la varita para hacer burbujas. Ah. Muy bien. No, no pasa nada. ¿Qué hice mal? Oh, Abby tiene que soplarle para que salgan. ¿Debo soplar? ¿Para darle buena suerte? No, no, no. Aire. Las burbujas están llenas de aire. Ah. ¿En serio? Sí. Abby debe soplar a través del aro de la varita para hacer que salgan las burbujas. Inténtalo. Claro. Adelante. De acuerdo. La sumerjo. Y después soplo. Ah. Ahí se lo hice. Burbujas. No puedo creer lo fácil que es hacerlas. Oh. Sí. Guau, Abby. Abby sabe que es casi tan divertido como hacer burbujas. ¿Qué? Reventarlas. Sí. No lo sé. Prepárate. Muy bien. Elmo está listo. ¿Listo? Sí. Sigue, Abby. Sigue. Sigue somblando, Abby. Sí. Sí. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. Sí. Hola. Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh. Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. Ah. Elmo sabe. Ah. En pinturas. Vaya. Elmo ama pintar. Y Elmo quiere saber más sobre pinturas. Ejjjjj. Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty. Llamémosla juntos. Oh, Smarty. Esperen un momento. Elmo tiene una idea. Tadá. Muy bien. Pongamos un poco de pintura por aquí. Listo. Wow. Pero mira. Soy yo. Ajá. En pintura. Sí. Hey. Capturaste mi lado bueno. Gracias. Smarty. Elmo quiere saber todo sobre las pinturas. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? Lo buscamos para aprender. Vamos a llenarnos de pintura juntos. Las pinturas son arte creado cuando usas pintura y herramientas para pintar. Puedes usar brochas para pintar, esponjas, rodillos, incluso tus dedos. Puedes pintar sobre papel o en cualquier otra superficie que quieras. Para pintar debes usar tu imaginación. Puedes pintar cosas que ves a diario o cosas en fotografías. Puedes hacer remolinos o formas o puedes pintarte. Y lo mejor de todo, pintar es divertido. Wow. Gracias por ayudar a Elmo a saber más sobre la pintura, Smarty. De nada. Nos vemos luego, Miguelmo. Nos vemos. Guau. Elmo ama saber más sobre la pintura. Jejeje. Eso le da una idea a Elmo. Juguemos un juego juntos. Jejeje. Vamos, vamos. Jejeje. Elmo se pregunta, ¿cuál de estas herramientas podemos usar para pintar el arco iris? Tenemos un sello de mano, una esponja triangular y un rodillo. ¿Podemos pintar el arco iris con el sello de mano? No. No es la herramienta correcta. ¿Qué tal con el rodillo? Sí, el rodillo. Esa es la herramienta correcta. Jejeje. Pintamos el arco iris con el rodillo. ¿Y con qué pintaremos los otros dibujos? La estrella. Prueba con la esponja. Tiene la forma correcta. Usamos la esponja para pintar la estrella. Solo quedó un dibujo. La mano. Usamos el sello con forma de mano para pintar la mano. Todos pintaron muy bien. Sí. Lo hicimos. Sí. Jejeje. Vaya, hay tantas formas de pintar. Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Le gustará al señor Noodle pintar? Vamos a preguntarle, ¿sí? Ah, señor Noodle. Jejeje. Señor Noodle. Es el señor Noodle. Hola, señor Noodle. Señor Noodle, ¿le gusta pintar? ¿Le gusta? ¿Ah? Enséñanos cómo pinta, señor Noodle. Sí. Muéstrenos una pintura. Jejeje. ¡Eso no! ¡Eso es para pintar! Ese es un cepillo, no una brocha para pintar. ¿De nuevo, señor Noodle? No, necesita una brocha, señor Noodle. No una escoba. Eso sí. Muy bien. Jejeje. ¡Lo está haciendo bien! ¿Qué está pintando? Vamos a ver. Un momento. ¿Se supone que es usted, señor Noodle? Ese no es el señor Noodle. No se parece al señor Noodle. Le falta algo. Jejeje. Ahora sí, es él. Jejeje. Adiós. ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Él me los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Amigo, baile feliz! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sobre la plana se irá! ¡En paso en frente y a saltar! ¡La nubi desayuno va a disfrutar! ¡En la desayuno! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! Adivina qué. Elmo y Abby se preparan para hacer trucos de magia. Así es. Le enseñaré a Elmo a convertir algo en otra cosa. No, no, no. Elmo le enseñará a Abby a convertir algo en otra cosa. Pero, Elmo, ni siquiera tienes una varita. Ni conoces palabras mágicas. Pero Elmo no las necesita, Abby. ¿Ves este envase vacío? Observa. Me pregunto qué hará Elmo. ¡Mágico presto! ¡Oh, santos cielos! ¡Son hermosas! Espera, espera. Hay más. Sigue a Elmo. Por aquí, por aquí, por aquí. Justo aquí. De acuerdo. Abby, ¿ve esta lata vacía? Sí. Verás. Y ahora, mágico presto. ¡Tarán! Ahora la lata vacía se ha convertido en un bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo. Bongo, bongo. Es increíble. Y esto no es nada. Continúa. Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Abby, ¿ve esta caja vacía? Ajá. Y uno, dos, tres, cuatro tapas. Sí. Bueno. Ya quiero ver lo que Elmo hará ahora. Mágico presto. ¡Tarán! ¿Ves? La caja vacía y los tapas ahora son un bonito cochecito. ¡Guau! ¡Es increíble! Sí. La mami de Elmo lo llama reciclaje. Sí, sí, sí. Convertir algo viejo en algo nuevo. ¿No es genial? Sí. Y pensar que hiciste tantos cambios sin una varita mágica. Elmo debe de hacer un truco de magia con una cosa más. Oh, Elmo podría tomar la varita de Abby. Elmo, ¿no pensarás convertir mi varita en otra cosa, ¿verdad? Pues, más o menos. Pero será un segundo. ¿Se la prestas a Elmo, por favor, por favor? Claro. Muy amable. Verás, que Elmo jugara con el cochecito hizo que se ensuciara. Y Elmo convertirá la varita mágica, mágico presto, en un bonito plomero. Ay, Elmo, sí que eres mágico. Gracias. Hola, es hora de jugar a las adivinanzas. Hola, monstruo. Hola, monstruo. Hola, Elmo. Bien, llegas a tiempo para jugar a las adivinanzas con Elmo. Sí, sí, yo adivinar. Elmo se va a imaginar algo y luego todos tienen que adivinar lo que Elmo está imaginando. De acuerdo. Suena muy fácil. Muy bien. ¿Listo? Sí. Aquí vamos. Choco, 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 choco. Ay, adivinan que se imagina Elmo. Oh, yo saber, yo saber. ¿Qué? Elmo comer galletas imaginarias. No, Elmo conduce un tren chuchu imaginario. Ajá, yo casi decir eso. Porque cuando yo conducir trenes chuchu imaginarios, yo siempre comer galletas imaginarias. Mirar. Choco, 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 choco. ¿Quién monstruo come galletas? Pero Elmo no estaba comiendo galletas. No importa, monstruo come galletas. Sí, sí. Monstruo come galletas puede adivinar las siguientes adivinanzas, ¿sí? Sí, sí, perfecto, sí. ¿Están todos listos? Bien. Pon, 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 pon. ¿Adivinan lo que Elmo está imaginando? ¡Oh! ¡Yo saberlo! ¡Yo saberlo! ¿Qué? Elmo comer galletas imaginarias. No, monstruo come galletas. Elmo salta sobre un poco saltarín imaginario. ¡Ajá! ¡Yo pensarlo! Sí, sí, pero cuando yo saltar en poco saltarín imaginario, yo siempre comer galletas imaginarias. Oh, vaya bien. Oh, pero Elmo no estará comiendo galletas imaginarias. Pero no importa, monstruo come galletas. Monstruo come galletas tiene una oportunidad más. Bien, ¿están listos? Bien. Aquí voy. ¡Hie-haw! ¡Arre! ¡Arre! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Arre, arre! ¿Adivinan lo que Elmo está imaginando ahora? Sí, yo saber. Yo estar seguro de saber ahora, Elmo. Elmo comer... ¿Sí? ...galletas imaginarias. No, come galletas. Elmo monta un caballo imaginario. ¡Oh! Yo tenerlo en la punta de la lengua. Porque cuando yo montar caballos imaginarios, yo siempre comer galletas imaginarias. ¡Arre, arre, arre! ¡Ay, come galletas! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, 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 arre! ¿Cómo estar? Bueno, Monstruo Come Galletas no adivinó nada. ¡Oh! Pero Monstruo Come Galletas esforzó mucho. Y solo por eso, Elmo le va a dar a Monstruo Come Galletas un premio. ¿Un premio? Sí. ¿Qué ganar? ¿Qué ganar? Una galleta. ¿Una galleta? Sí, Monstruo. Ah, Elmo. ¿Eh? Gracias, pero yo comer tantas galletas imaginarias que yo no tener espacio en pancita para más galletas. Adiós. Pero es una galleta para... Es la primera vez que Elmo ve que Monstruo Come Galletas no quiere una galleta. Aunque mejor yo llevar galletas y guardar para refrigerio en la tarde. ¡Ay, mirad, hora! ¡Ya ser tarde! ¡Hora de comer! Monstruo Come Galletas. ¡Gracias por adivinar! A veces hay momentos que las cosas no salen como queremos. Y para no enojarnos, tenemos que calmarnos. Yo, Lola, yo. Tu muñeca se perdió, no sabes dónde quedó. Ya no hay con qué jugar, tienes ganas de llorar. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Yo, Elmo, yo. Te sientes muy cansado, Lola te empieza a molestar. Estás muy enojado con ganas de gritar. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Yo, Elmo, yo. Tú quieres un juguete, pero otro niño lo está usando. Te piden que te esperes, pero lo quieres de inmediato. Para. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Para. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Flores bonitas. ¡Guau! ¡Pero qué lindo palo! ¡Guau! Este es lo mejor. Parece el palo perfecto para jugar con pelotas. A ver. Matea. Sí. Perfecto. Ah. Ahora Elmo necesita una pelota. Elmo irá por una. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¿Qué tal? Miren este palo. Es hermoso. ¡Ja, ja! ¿Saben para qué sería perfecto este palo? ¡Ah! ¡Para guiar un desfile! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Abby tiene el palo. ¡El palo de Elmo! ¿Qué debe hacer Elmo? Elmo quiere jugar con él. ¡Ay, no! Tal vez Elmo puede quitárselo a Abby. ¡Es el palo de Elmo! ¡Es mío! ¡Es el palo de Elmo! ¡Ah, que no, que es mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Elmo de verdad no quiere que eso pase. ¡Oh, vaya! Tal vez Elmo debería dejar que Abby se quede con el palo. Pero Elmo se pondría muy triste. A Elmo le encanta ese palo. Pero Abby es amiga de Elmo. ¡Oh, vaya! Tal vez Elmo debería hablar con Abby sobre esto. ¿Hablar conmigo sobre qué? Sobre ese palo, Abby. ¡Ay, sí! ¿No es el mejor? ¡Lo encontré tirado aquí! ¿Por qué Elmo lo dejó ahí? ¡Oh! Entonces, ¿es tu palo? Bueno, Elmo lo encontró en el suelo. Pero Elmo iba a jugar a golpear pelotas con él. Elmo se fue a buscar una pelota. Oh, bueno, creo que tú lo tenías primero, así que, bien, aquí tienes Gracias, Abby Sí, nos vemos luego Espera, espera, tal vez Abby quiera jugar a golpear pelotas con Elmo ¿Golpear pelotas? Podemos tomar turnos para golpear la pelota con el palo Pues sí, eso suena divertido Sí, qué bien, tal vez después Elmo y Abby puedan jugar al desfile con el palo ¿Te gustaría? Sí, sería fabuloso Y tal vez luego, bueno, Elmo, no sé, tal vez podríamos jugar al limbo Eso me gusta mucho, nos agachamos y el otro también A Elmo le encanta el limbo Qué bueno No podemos jugar a ser pin Cinco, listo, uno, allá va Lola ¡Qué jala, Lola! ¿Qué haces? Ay, Lola está buscando a su amigo porque está jugando a las escondidas ¿Quieres ayudar a Lola? ¡Claro que sí! Tal vez se fue por allá, pero por acá, Lola no vio nada de por dónde se pudo haber ido Lola Elmo huele a algo muy raro Sí, sí, es verdad, Elmo Sabes, desde hace un rato, Lola sintió ese olor, pero no sabe de dónde viene Lola, Elmo cree que el olor viene de allá ¿De allá? Sí, vamos ¿Vamos? Sí, claro, vamos A ver Ay, es un olor, es un olor como muy fuerte, como de... ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Sí! Sí, así es Por tu olor es muy fácil encontrarte ¿Mi olor? Ajá Ay, bueno, sí, llevo muchos días sin bañarme, porque he estado jugando y haciendo otras cosas Pero no creí que oliera tan fuerte Eh, bueno, pues la verdad es que sí, sí hueles fuerte Por eso, Lola, siempre se baña todos los días con jabón y su piel queda oliendo muy, pero muy rico Ay, con razón, a mí me pica toda la piel y me da comezón y me siento todo pegajoso ¡Hola! 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 ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño Ajá 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 Sí Creo que sí me urge un buen baño Ajá Ajá Elmo se cuida Se lava las manos Para que tú estés sano Haz como hace Elmo Lola se cuida Cepilla sus dientes para que crezcan fuertes Haz como hace Lola Come galletas, cuidarme Diario bañarme Para oler sabroso Hacer como hacer, come galletas Si tú te cuidas, crecerás muy santo Y estarás cantando feliz El mo se cuida, se lava la cara Con jabón y con agua Haz como hace el mo Lola se cuida, se peina solita Queda como un artista Haz como hace Lola Come galletas, cuidarme Diario bañarme Para oler sabroso Hacer como hacer, come galletas Si tú te cuidas, crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Si tú te cuidas, crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Hola Elmo ¿Qué estás haciendo? Elmo está intentando lanzar este balón por esa canasta de arriba Oh, wow Sí, aquí va A ver, a ver, a ver Ven acá, ven acá Parece difícil Sí, bueno Sí, es difícil porque la canasta está muy alta Tal vez con magia pueda ayudar Baja, laja, que sea más baja ¡Sí, lo hiciste Elmo! ¡Wow! Abby Eso fue porque Abby bajó la canasta para que fuera más fácil Elmo no quiere que sea más baja ¿Puede Abby subirla otra vez? Oh, está bien ¡Hata, malta, que sea alta! Aquí voy otra vez ¡Ay, ay! Ay, no Bueno Elmo necesita saltar más alto ¿Dónde quedó el balón? ¿Saltar más alto? ¡Oh! Tal vez ahora sí pueda ayudar ¡Mate, bate, que es un salto! A ver, aquí vamos ¡Salté! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Encestaste! ¡Encestaste! ¡Ah! ¡Baja Elmo! ¡Baja Elmo! ¡Traje, magia, que es el salto! ¡Oh! ¡Qué confundado! Se me olvidó decirlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Avi! Ah, Elmo no quiere una canasta más baja O ayuda para saltar hasta alcanzarla Elmo quiere meter el balón en la canasta Pero él solo Sin ayuda de magia ¡Ay! Bueno Pero te cuesta mucho trabajo hacerlo Pero eso no importa Elmo puede seguir intentando ¡Oh! ¿No puedo ayudarte de ninguna manera? ¡Sí, sí! ¡Avi puede animar a Elmo! ¡Ah! ¿Ser tu animadora? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Qué bien! Entonces ¡Parecinones! ¡Dame unos palpones! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién puede encestar? Elmo, Elmo ¡Sí, Elmo! ¡Ah! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo intenta? Elmo, Elmo ¿Quién es el mejor? Elmo, Elmo Elmo, Elmo Elmo, Elmo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos a el mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! Espera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Libros! ¿Qué estás leyendo, Beto? ¡Oh! Las increíbles aventuras de Bernice La Paloma Mensajera ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Elmo ama los libros y quiere aprender más sobre ellos ¡Ja, ja, ja! Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Hola, Elmo! ¡Estaba en el circo! ¡Y caminé por la cuerda floja! ¡Oh! Elmo no sabía que Smarty podía caminar sobre la cuerda floja No puedo, pero cuando leo un libro uso la imaginación y eso es como si estuviera en medio de la acción ¡Muy bien! ¡Qué bien! Elmo entiende que Smarty está leyendo un libro sobre el circo ¡Yup! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es perfecto! Porque Elmo quiere saber más sobre los libros ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando libros ¡Aquí vamos! ¡Oh, wow! Existen muchos tipos de libros Libros con capítulos Libros con imágenes Cómics Y hasta libros para colorear ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Incluso hay libros que puedes leer en una pantalla ¡Como el mío! ¡Ja, ja, ja! Algunos libros te dicen cómo hacer cosas Los libros te pueden enseñar muchas cosas sobre distintos lugares y personas Y hay libros de historias creadas en mundos imaginarios con personas imaginarias Tú también puedes escribir tu propio libro Todos pueden ser escritores ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Bien! Los libros son impresionantes ¡Sí, lo son! Bien Debo irme, Elmo No puedo esperar para saber cómo termina la historia que estoy leyendo Gracias, Smarty ¡Nos vemos! Vaya, cualquier persona puede escribir un libro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Eso le da una gran idea a Elmo ¡Oh, vamos! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! Escribamos nuestra propia historia Primero, debemos escoger en dónde sucederá nuestra historia Puede ser en una jungla, en un barco pirata o en un restaurante ¡Barco pirata! ¡Barco pirata! Bien Entonces, érase una vez un barco pirata que tenía un pirata El pirata quería jugar un juego Hacemos que el pirata juegue a la pelota, al avioncito o al gato ¡A la pelota! ¿Pelota? ¡Perfecto! El pirata necesita a alguien con quien jugar a la pelota ¡Un tiburón! ¡Sí, un tiburón! ¿Un tiburón? ¡Buena idea! Y jugaron a la pelota felices por siempre ¡Y fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! Vaya, eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más ¿Qué sabrá el señor Noodle sobre los libros? ¡Vamos a preguntarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Noodle! ¿Señor Noodle? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, señor Noodle, ¿le gusta leer libros? Muéstrenos alguno de sus libros, señor Noodle ¿Qué? ¡Eso no es un libro, señor Noodle! ¡No! Eso no es un libro, es una sandía Muéstrenos cómo se lee un libro Eso tampoco es un libro Está leyendo una botella de leche Eso no es un libro, es una botella de leche Los libros tienen páginas Señor Noodle, ¿en dónde está su libro? Es pequeño, es un libro pequeñito ¿Cómo va a poder leer un libro tan pequeño? ¡Oh, qué buena idea! ¡Ja, ja, ja! Elmo piensa que sí puede leer un libro tan pequeño ¡Ja, ja, ja! Gracias por enseñarnos cómo leer un libro, señor Noodle ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! Elmo los quiere Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz ¡Estás aquí! ¡Ja, ja, ja! Elmo, Elmo está esperando a decir hola Y ahora, Elmo puede decir un gran hola ¡Oh, oh, oh, Abby! ¡Oh, oh, oh! Elmo lo siente Elmo no vio a Abby Está bien, Elmo Elmo lo siente ¿Avi está bien? Sí, estoy bien, pero tiré mi varita Solo tengo que levantarme Elmo te ayuda ¡Ay, perdón, Elmo! Elmo lo siente Ay, no, yo lo siento Elmo lo siente Elmo no vio la cabeza de Abby Yo la vi tu cabeza ¿Se empezó el golpe? Ok Elmo usa el chichón de Abby Ok ¡Está bien! Y aquí está mi varita ¡Oh, sí! Ahora Abby quiere hacer un gran, gran saludo con Elmo ¡Pero claro! Muy bien ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, lo siento, Elmo! ¡Otra vez! Ahora Elmo quiere saber si Abby tiene alguna herida Ah, no Elmo tiene una ¿La ves? ¡Mua! ¡Ajá, gracias! Elmo y Abby pueden despedirse diciendo un adiós discreto Sí, bien pensado Sí, bien pensado Ok, ya estoy lista Muy bien Adiós ¡Ay, lo siento! ¡Alma lo siente! ¡Ay, no! Yo lo siento más ¡Alma lo siente! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ajá, bien! Aún a todos cuentas ¿Listos? ¿Listos? ¡Bien! Elmo tenía cuatro Cuac, cuac, cuac Cuatro patos con plumas Cuac, cuac, cuac Podía nadar, cuac, 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 y hacer cuac juntos, cuac, 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 hasta que un día, un pato nadó, lejos se fue, y quedaron tres, el mo tenía tres, cuac, 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 tres patas con plumas, cuac, 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 Podía nadar, cuac, 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 y hacer cuac juntos, cuac, 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 hasta que un día, uno hizo acción, luego le dio dos, y quedaron dos, el mo tenía dos, cuac, cuac, dos patas con plumas, cuac, cuac, podía nadar, cuac, cuac, y hacer cuac juntos, cuac, cuac, hasta que un día, uno fue a buscar, asumido Bruno, y solo quedó uno, el mo tenía un pato, cuac, cuac, un pato con plumas, cuac, podía nadar, cuac, cuac, y hacer cuac juntos, cuac, cuac, hasta que un día, empezó a girar, se manuse uno, ay, y no quedó ninguno, el mo no tenía patos, ni siquiera una pluma, con que nadar, ni poder hacer cuac, cuac, hasta que un día, el molló un cuac, oh que alegría, pudieron regresar, cuac, 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 Agua está en tu lonchera, por si te da sed que tengas un buen día, hijo. Ah, espera. Ah, tal vez sería bueno que Elmo se quedara con papi en casa, por si papi se siente solo. Bueno, eso es muy dulce, hijo, pero estaré bien. Nos veremos más tarde. Oye, oye, espera. Si papi viniera a la escuela de Elmo, tal vez papi podría ser un invitado especial. En la clase de Elmo. Ah, quizá lo hagamos otro día, pero ahora ya debo irme. No. Elmo, ¿qué te pasa? Elmo no quiere que papi se vaya. Ah, no te preocupes, hijo. Todo estará bien. Oye, mira quién está aquí. Ah, hola. Elmo está por entrar a su clase de preescolar, pero a veces se le hace un poquito difícil decir adiós. ¿No es así, hijo? Sí. Y eso está muy bien. Muchos niños se sienten así a veces. ¿En serio? Ajá. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Como que no querías despedirte de papá o de mamá? Puede ser difícil para muchos niños, pero Elmo, a ti te gusta la escuela, ¿verdad? Pues sí, a Elmo le gusta mucho. Pero Elmo también quiere a papi. Elmo ama a papi. Y no quiere que papi se vaya. Ah, hijo, yo también te amo. Bueno, quizás sea hora de probar una nueva estrategia. ¿Estrategia? ¿Qué es eso? Oh, ja, ja, ja. Una estrategia es un plan. Un plan para resolver un problema. Pensemos en una estrategia para que sea más fácil decir adiós. Sí, pero ¿cómo? Bueno, aún no lo sé, pero lo averiguaremos. Elmo no sabe. Es muy difícil. Oye, que algo sea difícil no quiere decir que debamos rendirnos. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Veamos. Tal vez podamos hacer un gesto especial para despedirnos. ¿Algo como un gesto? Sí, uno especial que solo tú y yo sabremos. ¿Qué te parece un saludo muy especial? ¿Un saludo especial? Sí, sí, como este. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Me gusta. ¿Te hace sentir mejor cuando nos despedimos? Mmm, la verdad no. Oh, está bien. Pensaremos en otra estrategia. Ah, ¿qué tal si nos decimos adiós de una forma divertida? Algo como, ah, oh, hasta luego, caramelo. Oh, adiós, adiós, camarón. Oh, ja, 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 ja. Esa es muy buena. ¿Crees que esa ayudaría? Bueno, un poco. Pero Elmo no quiere que papi se vaya. Mmm, bueno, hijo. Quizá ayudaría que te dé algo para que lo lleves contigo. Oh, sí, pero ¿qué cosa? Algo como esto. Listo. Guarda este beso para que puedas sentir el amor de papá cada vez que lo necesites. Oh, sí. Y a Elmo le gusta esto. Y Elmo tendrá el beso de papi todo el día. Así es. Y recuerda, pronto estaremos juntos otra vez. Yo siempre vengo a buscarte a la salida, ¿cierto? Así es. Y tú lo pasarás genial en la escuela. Solo piensa en las cosas divertidas que harás. Ah, a Elmo le gusta jugar con sus amigos y contar cuentos y jugar juegos. Oh, y el recreo también. Bien, ahí lo tienes. Elmo, ya es hora. La clase está por comenzar. Muy bien. Ya va, mis Betancourt. Ya estás bien. Creo que encontramos buenas estrategias, ¿verdad? Sí, claro, papá. Lo resolvimos. Sabía que lo haríamos. Ahora guarda muy bien ese beso. Sí. Y ahora, esta vez, no diremos adiós. Solo diremos adiós por ahora. Muy bien. Adiós por ahora, papi. Adiós por ahora, hijo. ¡Ja, ja, ja! 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 Imagina una historia. ¡Ja, ja, ja, ja! Con una canción. ¡Ja, ja, ja, ja! La inventaremos. ¡Ja, ja, ja, ja! Habrá diversión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasará? ¡Wof, wof! ¡Nunca sabrá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El musical de Elmo es el musical de Elmo! ¡Empecemos el show! ¿Lista, Belved? ¡Lista, Elmo! Muy bien. Ayuda a Elmo a pensar en el musical de hoy. ¡Oh! Otro día. Otra presentación. ¿Qué nos espera esta vez, Elmo? Aguarda, Belved. Elmo está imaginando algo. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¡Oh! ¿Qué tal si hubiera un martillo? ¡Oh! ¡Debe ser el musical del martillo! ¡Levanta ese martillo, Elmo! ¡Elévalo hasta el cielo! ¡Los martillos podrán poner y quitar los clavos! ¡Así te ayudarán! ¡No! Elmo no quiere contar una historia sobre un martillo. ¡Mejor no! Imaginemos otra cosa. ¿Qué tal si hubiera un... un destornillador? ¡Oh! ¿Es el musical del destornillador? Si quieres atornillar, yo lo haré. Porque soy un destornillador. No. Elmo tampoco quiere contar una historia sobre un destornillador. Mejor esa no. Sigamos imaginando. Veamos... ¿Qué tal si hubiera una llave? ¡Ajá! La historia de hoy se llama... ¡El musical de la llave! ¡Llave, llave, llave! ¡Lo sé! ¡Soy una llave! ¡No! ¡Elmo cree que una llave tampoco. Bueno, ¿cuál es la historia de hoy? ¡Has imaginado muchas herramientas muy útiles! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué tal si Elmo usara todas las herramientas? ¿Qué tal si Elmo fuera un monstruo reparador? ¡Eso es! La historia de hoy se llama... ¡Déjame decirlo, por favor! ¡Adelante, Velvet! ¡Oh! ¡El musical del monstruo reparador! ¡Oh! ¡Y tú! ¡Puedes ser un monstruo reparador también! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Imaginemos nuestros uniformes de monstruo reparador! ¡Elmo lleva puesto un overol! Somos los monstruos reparadores Lo descompuesto listo quedará Si se detuvo tu reloj Nos puedes llamar Martillamos con martillo y podemos atornillar O pegamos, engrapamos, con pegamento hacemos más Podemos arreglarlo y con cuidado trabajar Porque somos monstruos ¡Otros reparadores! Ahora, nuestra historia comienza en un parque de una gran ciudad ¡Vamos! ¡Imaginemos un parque! ¡Vaya! ¡Qué gran imaginación! Ahora, veamos si alguien necesita alguna reparación ¡Reparaciones! 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 ¿Necesitas reparar algo hoy? No, gracias Ah, ah, señor, disculpe ¿Alguna reparación? Eh, no, estoy bien ¡Vaya! ¿Dónde encontrará el bol reparador algo para reparar? ¿Estás bien? No, mi pogo saltarín se rompió en dos partes iguales, ¿ves? ¡Sí! Mitad a la mitad, este pogo se rompió Estaba yo saltando aquí, pero me dio un centón Mi pogo saltarín se rompió a la mitad ¡A la mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¿Cómo haré, Boeing? ¿Cómo lo haré? Esto está roto, les debo anunciar El pogo está roto, no puede saltar Si el pogo no sirve, no puedo brincar Está a la mitad, la mitad, la mitad No se preocupe, señor saltarín El mo es un monstruo reparador ¿Y podrás reparar mi pogo, saltarín? ¡Claro que el mo podrá! El mo lo unirá otra vez No parará hasta que una las dos partes Con su cinta y pegamento El mo prometerá Tomar mitad y mitad Y unirlas otra vez ¡Vamos, monstruo reparador! ¡Arreglemos el pogo saltarín juntos! ¡Así! Usando el martillo y el destornillador Los monstruo reparadores se lo arreglarán ¡Vamos! Usando el martillo y el destornillador Los monstruo reparadores se lo arreglarán ¡Oh! ¡Ah! Está unido otra vez ¡Lo hicimos, monstruo reparador! Muchas gracias por reparar mi pogo saltarín ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Tu primera reparación, Elmo ¿Tienes la sensación de satisfacción por haber hecho un buen trabajo? Sí, ahora Elmo quiere reparar algo más ¡Reparaciones! 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 ¿Alguna reparación? No, gracias Disculpe, señor ¿Alguna reparación? No, estoy bien ¿Estás bien? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Mira eso! Mitad, a la mitad La bicicleta está a la mitad Lo peor es que no es mía Es de mi sobrina ¿Cómo voy a decirle Que se rompió en dos paletes? ¡A la mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¿Cómo pedaleo? ¿Cómo girar? Tiro el manubrio Ya torcido está La velocidad ya no puedes cambiarla ¡Se rompió en dos! ¡Mira no! ¡Servirá! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡Está a la mitad! ¡Ah! No te preocupes El moho la unirá otra vez No parará hasta que una las dos partes Con su cinta y pegamento El moho la unirá otra vez Tomar mitad y mitad Y unirlas otra vez ¡Vamos monstruo reparador ¡Canta y repara con el moho! Usando el martillo y el destornillador Los monstruos reparadores se lo arreglarán Usando el martillo y el destornillador Los monstruos reparadores se lo arreglarán La bicicleta está unida ¡Gracias monstruos reparadores! ¡De nada! ¡Buen trabajo Elmo! ¡Gracias! No pude evitar notar que reparaste dos cosas partidas a la mitad ¿Será una coincidencia o parte de la trama? ¡El moho no lo sabe ahora bien! ¡Vaya! Creo que eso responde la pregunta Oye, señor mago ¿Qué está haciendo? Pues magia, por supuesto Intento cortar este hot dog a la mitad Yo soy un gran mago Y mitad deshago yo Vivido usando magia Y de una cosa salen dos Quiero partir mi hot dog Porque quiero más Linguini Se parte y se divide Observa al canjal Pini ¡Rompiste la estatua! ¡Te acusaré! ¡Uy, perdón! ¡Me equivoqué! ¿Qué desastre? ¿Quién va a limpiar? Si yo voy a confesar ¡Ey! ¿Por qué rompiste mi puesto? Es verdad, eso hago yo ¡Nuestra banca rompió en dos! ¡Otra vez fui yo! El parque arruinó Ya todo rompió Quedó muy maltratado Y ahora quién podrá arreglar El parque de inmediato No se preocupen El monstruo reparador puede arreglarlo Pero antes El monstruo reparador debe reparar La varita del señor mago ¡Oh! Gracias No tengo idea de cuál es el problema Bueno A Elmo le parece un poco corta ¡Cielos! Mi varita está a la mitad ¿Dónde está la otra mitad? ¡Oh! Elmo puede verla Está en su otra mitad Ahora reparemos la varita mágica ¡Oh! Usando el martillo y el destornillador Los monstruos reparadores se lo arreglarán Usando el martillo y el destornillador Los monstruos reparadores se lo arreglarán ¡Oh! ¡Listo! ¡Oye! ¿Pero qué hay de nuestro parque? ¡Todavía es un desorden! ¡Oh! ¡Vamos, mago Jalfini! Usamos su varita mágica para unirlo todo otra vez Usaré el viejo abracadabra ¡Bien! Vamos a unirlo todo otra vez No pararemos hasta unir todas las partes Colaborar y esta canción se agraviró Tomar mitad y mitad y unirlas otra vez Él pongo una mitad, la otra mitad Y unirlas otra vez ¡Gracias, Elmo! Gracias a usted, señor Jalfini ¡Qué historia tan bien armada, Elmo! Gracias, Velvet Y gracias a ti, monstruo reparador Elmo no podría haber imaginado este musical sin ti ¡Telón! ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Jay Cisno! ¡Jay Cisno! ¡Adiós! ¡Buba, goba, 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 goba! ¿Qué es eso? ¡Guba, goba, 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 goba! ¡Oye, Elmo! ¡Guba, goba, 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 goba! ¡Hola, Abby! ¿Qué estás haciendo? Oh, se llama Salto Guba ¿Salto Uba? Nunca lo había escuchado Es el juego para monstruos Elmo lo juega todo el tiempo con sus amigos monstruos ¡Guba, goba, goba! ¡Guba, goba, goba! ¡Parece divertido! ¡Oh, vaya! ¡Desearía jugar al Salto Uba con Elmo! ¡Pero no soy un monstruo! ¡Ah! ¡Esperen un momento! ¡Puedo hacer magia! ¡Oh! 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 ¡Oh, vaya! ¡Funciona! ¡Soy un monstruo! ¡Guba, goba, 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 goba! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Desculpa, Elmo! ¿Este monstruo vio a dónde se fue Abby? ¡Ja, ja, ja! ¡Está justo aquí! ¿Elmo? ¡Soy yo! ¡Abi! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abi! ¿Qué te sucedió? ¡Me convertí en un monstruo! Pero... ¿Por qué? ¿Para qué? pueda jugar al salto uva contigo. Ahora podemos jugar juntos como lo haces con tus otros amigos monstruos. Vamos. Wua, 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 wua. ¿Qué sucede? Bueno, todo está mal. Abby no tiene que ser un monstruo para jugar al salto uva con Elmo. ¿Ah, no? No. Elmo jugará al salto uva con Abby siempre. Pero creí que era algo que solo jugabas con tus amigos monstruos. Elmo jugará con cualquier amigo que Elmo quiera. ¿En serio? Sí, además, Elmo tiene muchos amigos monstruos, pero solo una amiga hada, Abby. Y Elmo quiere a Abby tal como es. Qué gusto escuchar eso, Elmo, porque me gusta ser un hada. Y este pelo de monstruo me da mucha comezón. ¿Entonces Abby se convertirá en hada de nuevo? Sí, más rápido de lo que puedes decir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Abby volvió a ser Abby. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y esta amigada ya quiere jugar al salto uva contigo. 达 bien ¿este monstruo? ¡Hagámoslo! ¿Guba, guuba, guba, 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 guba? Ahora haremos el salto uva más rápido. Rápido. ¡Guap guba, 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 guba! ¿Cómo, guba? ¿Estés bien? Solo fue mucha uva. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo, la lálamo! Elés nos venís tan agradables También cuesta tu cuenta Credízio con vosotros de ayer Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. Elmo sabe. ¡En casa! Hola, Oscar. ¡Vaya! Elmo quiere saber todo sobre los distintos tipos de casas. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! Eso es el timbre de Elmo. Disculpen a Elmo. ¿Hay alguien en casa? ¡Smarty! ¡Hola! Bien en cuanto me enteré que hoy buscaríamos todos los distintos tipos de casa. Mi casa en el campo. ¡Smarty! Con bellos paisajes. ¡Smarty! Lo siento, me dejé llevar. A Elmo le dio gusto que llegaras, porque Elmo quiere saber todo sobre las casas. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando distintos tipos de casa. Aquí vamos. Buscando distintos tipos de casa. Existen casas para una familia y apartamentos en los que viven muchas personas diferentes. Existen casas flotantes y casas de árbol. ¡Y mira esta, Elmo! ¡Una casa hecha de hielo! Se llama el glue. ¡Así es! ¡Qué bueno que tienen ropa abrigadora! ¡Te voy a irme! Muchas gracias por venir, Smarty. ¡Adiós! ¡Adiós! Vaya, Elmo no sabía que existen tantos tipos distintos de casas. ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Juguemos juntos un juego! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta si podemos encontrar a dónde pertenecen las distintas casas. ¿Listos? ¡Juguemos! Tenemos un iglú, una casa flotante y un granero. Veamos qué clase de casa va en cada lugar. ¿Qué tal el iglú? ¿El iglú pertenece al lago? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Se derrite porque está hecho de hielo! ¡Ups! ¡Es verdad! Los iglús están hechos de nieve y hielo. ¿Dónde debería ir? ¡En la nieve! ¡Porque hace frío! ¡Esperen! Los iglús se construyen en lugares fríos. Entonces, ¿qué tipo de casa va en el agua? ¡La casa flotante! ¡Esa va en el lago! ¡Perfecto! ¿Dónde va el granero? ¡En la granja! ¡El granero es una casa para los animales! ¡Sí! ¡Adiós, vaca! ¡Wow! Existen muchos tipos de casas en el mundo. Y eso hace que Elmo se pregunte mucho más. ¡Wow! ¿Y ustedes en qué tipo de casa creen que vive el señor Noodle? Oigan, vamos a preguntarle. ¡Hey, señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Es el señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Y aquí viene el perro del señor Noodle, Schmoodle! ¡Hola, perrito Schmoodle! Elmo se pregunta en qué tipo de casa vive el señor Noodle. ¡Wow! ¡Señor Noodle! ¿Esa es su casa? ¡Señor Noodle, usted no cabe ahí! Pero, ¿y la casa del señor Noodle? ¡Esperen un minuto! ¡Esa no es una casa! ¡Eso es un buzón! ¡Ah, eso está mejor! ¡Qué bonita casa, señor Noodle! ¡Gracias, señor Noodle! ¡Gracias, señor Noodle! ¡Adiós, Moodle! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Súper James salvará el día! ¡Súper James salvará el día! ¡Y también me gana Elisa! ¡Y el Capitán Dean a luchar por la justicia! Elmo, ¿estás jugando solo hoy? Sí, no hay nadie con quien jugar. Ya todos están jugando algo. Sí, esos chicos están jugando a los superhéroes. Sí, así es. Dime, ¿por qué no juegas con ellos? Elmo no sabe. Escucha, sé que a veces es difícil unirse a un grupo, pero apuesto a que podemos resolver esto. ¿Pero cómo? Pues, tal vez podamos pensar en una estrategia. Ya sabes, un plan. ¿Y qué tipo de plan? Bueno, si quieres unirte a un grupo de niños, a veces es una buena estrategia preguntarles si puedes jugar con ellos. ¿Qué? ¿Solo preguntarles? ¿Así nada más? Sí, así nada más. ¿Por qué no vas y lo intentas? Ve. Muy bien. De acuerdo. Elmo lo intentará. Sí. ¡Súper James es súper fuerte! ¡Puede levantar un camión con sus propias manos! ¡Así! ¡Pégame, Elisa! ¡Es súper rápida! ¡Puede volar alrededor del mundo en unos segundos! ¡Es un poder genial, Elisa! ¿Y cuál es tu superpoder, Capitán Dean? Ah, yo... Hola. ¡Hola, Elmo! ¿Te gustan nuestros trajes de superhéroes? Oh, sí. Elmo quiere saber si puede jugar a los superhéroes también. Sí, 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 claro. Un momento, un momento. Lo siento, lo siento mucho, amigos. Pero solamente hay tres trajes de superhéroes. ¿Era eso? Sí. Ah. Bueno. Sí, ya sé cuál es mi superpoder. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Puedo saltar un edificio en el primer intento. ¡Hazlo! Bueno, tal vez ese no es mi superpoder. No funcionó. ¿No te dejaron jugar? No hay suficientes trajes. Elmo jugará solo entonces. No, espera. A veces los planes no funcionan. Pero no debes rendirte. Prueba con una estrategia distinta. ¿Qué? Hola, abecillas. Venir por comida. Ah, estar deliciosa, ¿eh? Venir, venir, comer. Hola. Miren lo que tiene Elmo. Dos de las superdeliciosas galletas de avena de Alan. Mi sentido de galletas cosquillear. Hola, comegallitas. Hola, Elmo. ¿Qué haces? Yo alimentar abecillas, ¿sí? Súper. Sí, pero Elmo, ¿qué tener ahí? Solo unas galletas. ¿Solo galletas? Las galletas son muy importantes. ¿De cuáles tener? Ah, de avena. Oh, vaya, vaya, vaya. Galletas de avena y yo tan hambriento. Yo ir por unas. Oh, oh, comegallitas, espera. Son las últimas dos. ¿Qué? Ah, por favor, no decirme que ya no hay más galletas. No hay más galletas. No, yo decirte que tú no decir eso. Oh, ser terrible. ¿Qué poder hacer yo? Oh. Oh, vaya, al parecer comegalletas quiere una galleta de avena, pero Elmo tiene las últimas dos. No, destino cruel, ¿por qué burlarte de mí? ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Alguna vez alguien quiso algo que tú tenías? ¿Qué hicieron? ¿Qué poder hacer yo? Oh, es difícil. Pero quizá haya un modo de resolverlo. Elmo realmente quiere comerse ambas galletas. Pero podría darle una a comegalletas. Así Elmo tendría una galleta y todos estaríamos felices. Sí, eso es lo que Elmo hará. Oye, comegalletas. ¿Sí? ¿Quieres compartir las galletas de Elmo? ¿Seguro? Sí, comegalletas puede comer una y Elmo puede comer otra. ¿Tú hacer eso por mí? Por supuesto. Ay, vaya, gracias Elmo. Tú ser buen amigo. Oh, comegalletas. No tienes que agradecer. Ay, no, no. ¡Fuera, vasillas! ¡Fuera! Ay, no, qué trojecia. Ay, no, la galleta de Elmo no está. Ay, esto, ser terrible. Ay, Elmo tenía dos galletas y estaba feliz de compartir una. Sí, tú ser buen amigo. Pero ahora Elmo no tiene ninguna. Ay, qué trágica ironía. Y Elmo realmente quería una. ¿Saber algo, Elmo? Tú sentirte decepcionado. ¿Decepcionado? Sí, eso que tú sentir cuando las cosas... No, salir como tú querer que salir. Yo, conocer mucho esa emoción. Sí, comegalletas se ha sentido decepcionado antes. Oye, todo es pasar por eso y comprenderte. Pero tú superarlo. ¿Y cómo? No preocuparte, pequeño Elmo. Yo tener todo resuelto. Tomar. Ah, comegalletas compartirá su galleta con Elmo. Sí, ir contra mis instintos. Pero tú compartir conmigo y yo compartir contigo. Oh, gracias. Comegalletas también es un buen amigo. Ah, tú ser muy amable. Querer comer esta galleta al estilo comegalletas. De acuerdo. A las tres, ¿listo? Sí. Uno, dos, tres. ¡Galletas! Hay muchas migajas. Descuidada, a ver si ya es volver por ellas. Muy bien. Hola. Elmo y Abby están contando hasta dos. Sí, así es. Tengo una, dos coletas. Sí, sí. Y Elmo tiene uno y dos ojos. Y yo tengo una, dos manos. Y Elmo tiene uno, dos pies. Oh, oh, oh. Espera, Elmo. Creo que ya no hay más uno, dos que contar. Abby no está olvidando algo. ¿Qué? Nosotros. Oh, oh. ¡Es cierto! Uno, dos, amigos. Dos, mi número favorito, el mejor. Es lo mejor. Dos es estar juntos, ser feliz. Dos son tú y alguien más reunidos, diversión. Dos es simple. Dos es fácil. Dos son uno y uno más. Dos, nuestra risa y cariño. Dos, está bien. Dos son los brazos de alguien. Así. Abrazándote. Sí. Dos, ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser. Porque dos somos tú y yo. Una vez más. ¡Canta, Abby! Dos son tú y alguien más reunidos. Y dos, diversión. Dos es simple. Dos es fácil. Dos son uno y uno más. Dos, nuestra risa y cariño. Dos está bien. Parará. Dos son los brazos de alguien. Abrazándote. Dos, ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser. Porque dos somos tú y yo. Dos, ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser. Dos, ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser. Dos, ya ves, es siempre mejor de lo que uno podría ser. ¡El mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinen qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmoso! ¡Sí, compartir! Enrique está compartiendo su gis con Beto. Y Beto comparte sus hojas con Enrique. Muy bien, amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Elmo ama compartir y quiere aprender más sobre ello. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¿Ah? ¿Ah? ¡Compartido! ¡Frena Flip! ¡Frena! ¡Oh, vaya! Aquí estoy. Nos vemos después, Flip. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Flip! Sabías que puedes compartir una bici, ¿verdad? No. Oh, ¿qué más puede compartir la gente, Smarty? Elmo quiere aprender más sobre compartir. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Podemos compartir mi pantalla. Compartir es cuando tú y tus amigos usan algo al mismo tiempo. Pueden compartir crayones. Pueden compartir un libro. Puedes compartir tu tenedor. Compartir es una buena acción. Hace a otros felices. Y te hace feliz a ti también. ¡Ja, ja, ja! Después de ver todas las personas compartiendo, Elmo quiere compartir algo con Smarty. ¿En serio o qué? ¡Un abrazo! Oh, hablando de compartir, ya regresó Flip. Debo irme. ¡Hasta pronto, Elmo! ¡Adiós, Smarty! Oh, Smarty tiene razón. Compartir te hace sentir bien. Oh, Elmo tiene una gran idea. Juguemos un juego juntos. ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta si podemos descubrir quiénes están compartiendo y quiénes no lo están haciendo. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! ¿Ellas comparten? No. La niña está triste. No tiene una cuerda. ¡Ayudémoslos a compartir! ¡Ahora sí comparten! ¡Ahora saltan juntas! ¿Y ellos compartan? ¡No! Él juega solo con la pelota. ¡Ayudémoslos a compartir! ¡Sí! ¡Ahora sí comparten! ¡Juegan a atrapar la pelota juntos! ¿Ellos comparten? ¡No! Él usa el monociclo solo. Están tristes porque no pueden jugar. ¡Ya saben qué hacer! ¡Ahora sí comparten! ¡Lo usan juntos! ¡Qué gracioso! ¡Existen muchas formas de compartir! ¡Oh! Y eso hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Qué le gustará compartir al señor Noodle? ¡Oh! ¡Vamos a preguntarle! ¡Hey! ¡Señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el perro del señor Noodle! ¡Smoodle! ¡Hola, Shmoodle! ¡Hola, Shmoodle! Shmoodle, ¿te gusta compartir? ¿Ah, sí? ¡Bueno, chico! ¡Muéstranos cómo compartes, Shmoodle! ¡No! ¡Eso no es compartir! ¡Hagamos que compartan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se llevan los juguetes! Shmoodle sigue sin compartir, ¿eh? ¡Sigue intentando! ¡No te rindas! ¡Ahora sí comparten! ¡Muy bien! ¡Bien, Shmoodle! ¡Vaya, compartir hace Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz, si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz, si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tubi-di-du! Imagina una historia. ¡Tubi-du-ap-cha! Con una canción. ¡Tubi-di-du! La inventaremos. ¡Bum-chac-a-ra-ca! Habrá diversión. ¡Tubi-di-du! ¿Qué pasará? ¡Waf-waf! Nunca sabrá. ¡Ahora! El musical de Elmo es... ¡El musical de Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empecemos el show! ¿Lista, Velvet? ¿Lista, Elmo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó el momento de inventar un musical! ¡Oh! ¡Los musicales son mi vida, Elmo! ¿Cuál será el tema de hoy? ¡Oh! Elmo todavía no lo sabe, Velvet. ¡Vamos, vamos! ¡A pensar! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si fuéramos alpinistas? ¡Sí, eso es! ¡Vamos a ser alpinistas! ¡Ja, ja, ja! Porque la historia de hoy se llama... ¡El musical de los alpinistas! ¡Oh! ¿Acaso vas a... ...escalar cada montaña? ¡Oh! ¡Cantas muy bien, Velvet! ¡Pero no cualquier montaña! ¡Solo la más alta del mundo! ¡El monte más alto que el Everest! ¡Vaya! ¡Eso suena muy alto! ¿Verdad que sí? ¡Oh! ¡Vamos, alpinista! ¡Imaginemos una montaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Qué imaginación! ¡Oye! No es una montaña. Es una madriguera. ¡Ups! Creo que nos equivocamos. ¡Ja, ja, ja! Disculpe, señor Topo. ¡Ah, no hay problema! Debemos pensar en grande. ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imaginamos la montaña más grande del mundo! ¡El monte más alto que el Everest! ¡Oh, y ahora podremos subir a la cima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A la cima? ¿Por qué quieres subir a la cima? Porque está ahí. ¡El monte escalará! ¡Escalará! ¡Sumbiremos hoy! ¡Subiremos a la montaña más alta! ¡Si la va a saltar! ¡No se detendrá! ¡No se detendrá! ¡Hasta llegar! ¡Hasta llegar! ¡A la cima, cima, cima! ¡Hasta allá! ¡Oh, sí! ¡Un momento, alpinista! ¡No puedes escalar esa montaña! ¿Por qué no? ¿No te enteraste? ¡Hay un yeti allá arriba! ¡Sí, hay un yeti! Creo que un yeti es un monstruo de las nieves, Elmo. ¡Y él es muy grande! ¿Muy grande? Es más grande que una caja. Un zapato así. Más que un elefante. Más grande que tú. A Elmo no le asusta. Si es grande o pequeño, no cree que existan los yetis. ¡Elmo no tiene miedo! ¡Elmo escalará! ¡Escalará! ¡Elmo escalará! ¡Escalará! ¡Cima, cima, cima, cima! ¡Cima, cima! ¡Alto! ¿Qué sucede, Elmo? ¡Elmo no sabe qué sendero lleva a la punta más alta! Tal vez necesites un sherpa. ¿Un sherpa? ¿Qué es eso? ¿Un guía? Alguien que te muestre los secretos de la montaña. Buena idea, Belbet. Imaginemos un sherpa. Creo que no me escuchaste, Elmo. Dije sherpa. No, 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 no. Él es nuestro sherpa. Es una oveja sherpa. Esa soy yo, la oveja sherpa. Yo te llevaré hasta la cima. Sígueme. Oh, bien, de acuerdo. Oye, sherpa, sherpa, espera. Vas hacia abajo. Elmo quiere ir hacia arriba. Pero hay un yeti allá arriba. Elmo no cree en monstruos de nieve. Bueno, ya que insistes, solo hay un camino que lleva hasta la cima del monte más alto que el Everest. Solo debemos seguir el camino del cuadrado. ¿Cuál es ese camino? Un camino de cuadrados, muchos cilindos cuadrados. Un, dos, tres, cuatro ángulos y lados. ¿Qué iguales deben ser? Ser. Ya lo vas a ver. Ser. Ni el círculo ni el triángulo, como el cuadrado no hay duda. Cuadrado, 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 cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Y allá hay uno. Sígueme. Espera, 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 sherpa. ¿La oveja sherpa está segura de que es un cuadrado? Claro que estoy seguro. Soy un sherpa. Ah, alpinista, ¿qué tal si le ayudas a Elmo? Cuenta sus lados con Elmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Satisfecho? Andando. Oh, no, no, espera, sherpa. Ese es un hexágono. Un hexágono tiene seis lados. Un cuadrado tiene cuatro lados, ¿recuerdas? Ah. Como la figura de ayer. Cuenta los lados con Elmo, alpinista. Uno, dos, tres, cuatro lados iguales. Y uno, dos, tres, cuatro ángulos. ¡Oh, es un cuadrado! Sí. Este es el camino del cuadrado. ¿Qué esperan? Subamos hasta la cima de la montaña. Bien, pero necesitamos una canción. Muevan sus brazos y piernas y repitan después de mí. Uno, dos, tres, cuatro. No es tiempo de descansar. Vamos, alpinista. Un, dos, tres, cuatro. No es tiempo de descansar. Un, dos, tres, cuatro. Y más alto llegarás. Llegaremos a la cima de la montaña muy pronto. ¡Qué bien! Ahora nada podrá detenernos. Excepto un yeti. ¡No es un yeti, es un yeti. Zack el yeti, para ser exacto. Vamos, alpinista. Ahora debemos pasar a Zack el yeti. Disculpe. No, no tan rápido. Este es el paso de la tirolesa. Si quieren pasar por el paso, ustedes deben cantar como yo. Atención, alpinista. Debemos cantar como Zack el yeti. Zack, veamos. Bien. De ninguna manera podrás cantar a la tirolesa así. Solo bromeaba. La última prueba es ya. Ya. Bien hecho. Sí, lo lograste. Hiciste un buen trabajo, alpinista. Pueden pasar, pero tengan cuidado. Hay un yeti allá arriba. Pero Evo no cree en los yetis. Vamos, Sherpa. Señala el camino. De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. No es tiempo de descansar. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué escalas va a subir más? ¿Qué fue eso? Elmo no está seguro. Pues yo sí. Es el yeti. Yo me voy de aquí. Oye, oye. Regresa, pequeño Sherpa. Ahí viene el yeti. Ahí viene el yeti. Cuidado, Elmo. No puedo ver. ¿Qué sucede, Velvet? Tú dijiste que no existían los yetis, Elmo. No existen. Elmo imaginó uno para la historia. Oh. ¿En ese caso? Ay, no, ay, no. ¿Y ahora qué va a hacer Elmo? ¿Estás a salvo, amiguito? Ah, espera. Tú no das miedo. Eres amable. Pues claro que lo soy. Nettie la yeti es muy amable. ¿Y por qué Nettie la yeti hacía ese sonido espantoso? Porque hace frío en la cima de la montaña. Ah, eso me recuerda. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Bueno, Elmo quería llegar a la cima de la montaña, pero la oveja Sherpa se asustó y escapó. Y ahora Elmo no sabe cómo llegar. Yo puedo subirte a la cima de la montaña. Sígueme. De acuerdo. Un, dos, tres, cuatro. Sigue subiendo sin parar. Un, dos, tres, cuatro. Ya llegamos, ya no hay más. Aquí está. Llegaste a la cima de la montaña, Elmo. ¡Vaya! La punta más alta. ¡Lo hicimos! Subimos hasta la cima. ¡Del monte más alto que la verás! Y eso significa que el final debe ser más que colosal. Sí. ¡Me encanta! Gracias. En la cima estás, no estás abajo. Puntas y crestas, has alcanzado. No hay más alto lugar, así que debes parar. Porque no estás abajo, en la cima estás, en la cima estás. En la cima estás. ¡Gracias! 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 ¡Esa historia fue lo máximo! ¡Gracias! 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 Así Abby y Elmo pueden columpiarse los dos, tomando turnos. ¡Sí! Y es justo para los dos. ¡Gracias! ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¡Gracias, señor Mermota! ¡Gracias! 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 La pregunta es, ¿quién se columpiará primero? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahora, señor Mermota, yo no empujaré al niño! ¡Sero eso es empujar! ¡Pero yo dije primero! ¡Espera Abby, espera! ¡Hay que tomar turnos! ¡Ah! ¡Tú primero Abby, adelante! ¡Muy bien! Si eres feliz y lo sabes, pisa así Si eres feliz y lo sabes, pisa así Si eres feliz y lo sabes Y en verdad quieres mostrarlo Si eres feliz y lo sabes, pisa así ¡Oh! ¡Me encanta contar! ¿Puedo unirme? ¡Oh, claro! ¡Condela! ¡Oh! ¡Y puedes cantar y contar con nosotros también! Si te gusta contar y lo sabes Aplaude así ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes Si lo quieres demostrar Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así ¡Uno! ¡Me encanta! Si te gusta contar y lo sabes, salta así ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, salta así ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar Si te gusta contar y lo sabes, salta así ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, pies así, 1,2,3! Sí te gusta contar y lo sabes, ¡pisa así, 1,2,3! Contaron excelente, amigos! Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya... 1,2,3, 4, 5, 6! Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Eso fue muy divertido! Sí, nada como el uno, dos, tres. Tres amigos contando y cantando juntos. La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. ¡Oh, adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! Esperen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Rutinas para la mañana! Todo lo que haces cada mañana para estar listo y comenzar tu día. ¡Ja, ja! Como lavarte los dientes. O cepillarte el cabello. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, Elmo quiere saber más sobre las rutinas! ¡Ja, ja, ja, ja! Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estoy respondiendo a tu llamada. Es lo que hago cada día como parte de mi rutina. ¡Qué bien, Smarty! Porque Elmo quiere saber más sobre las rutinas. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando. ¡Aquí vamos! Hay muchas cosas que pueden ser parte de una rutina en la mañana. Cosas que haces diario. Como desayunar. Lavarte los dientes. Pasta. Cepillo. Lava y enjuaga. Vestirte. Y cuando terminas con tu rutina de la mañana, estás listo para todo el día. ¡Wow! ¡Gracias, Smarty! No hay de qué, Elmo. Bueno, me voy para cargar mi batería. Es parte de mi rutina. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Se lavará los dientes como parte de su rutina de la mañana. Tratemos de poner las imágenes en orden. ¿Qué hará primero? ¿Será esta? No. Primero pones la pasta en el cepillo. Entonces, esta es la primera. ¡Sí! ¡Sí! Es el primer paso. ¿Qué sigue? ¿Será esta? ¡No! Debes lavarte los dientes primero antes de enjuagarte. ¡Bien! Debe lavarse los dientes de arriba a abajo y por los lados. Y después, ¿se enjuaga? ¡Sí! Después, se enjuaga. ¡Ah! Ahora tiene sentido. Primero pone pasta en el cepillo. Después, se lava. Y luego se enjuaga. ¡Así es! Ese es el orden correcto. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es importante hacer tu rutina de la mañana en orden. Esto hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Tendrá una rutina para la mañana el señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Sí! ¡Hey, señor Noodle! Es el hermano del señor Noodle. El señor Noodle. Señor Noodle, ¿podría mostrarnos su rutina para la mañana? ¡Sí! ¡Su rutina! Lo que hace cada mañana para prepararse para el día. ¡Sí! El señor Noodle trae su ropa. ¡Se va a vestir! No, así no, señor Noodle. No, así no. Primero debe quitarse la pijama. Y después se pone la ropa. ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien! ¿Qué sigue en la rutina para la mañana del señor Noodle? Sí, desayunas. ¿Hay algo que haga antes de desayunar, señor Noodle? Está bailando. ¿Bailar es parte de la rutina diaria? Lo es para el señor Noodle. Adiós, señor Noodle. Que tenga un buen día. ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. Hola, Abby. Elmo está listo para el picnic. Rápido, Elmo. Ayúdame a sostener la canasta del picnic. ¿Sostener la canasta por qué? ¡Oh, porque no se queda... ¡Oh, oh! ¡Quieta! ¡Avi, la canasta está saltando! ¡Lo sé, sosténla! Sí, sí. ¿Para por qué salta la canasta? Pues no lo sé. ¡Oh, oh! ¿La mamá de Abby nos mandó comida que salta? ¡No, no lo sé! A ver, nos mandó sándwiches de mantequilla de maní. ¡Oh! Los sándwiches de mantequilla de maní no saltan. ¡Exacto! Entonces no son los sándwiches. ¿Qué más guardó la mamá de Abby? Oh, bueno, jugo de manzana. El jugo de manzana no salta. Exacto. Así que no es el jugo de manzana. ¿Qué más? Oh, también zanahorias. ¡Ay, se va rápido, Elmo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Cuál me canasta de picnic! ¡Ay, tú no temas de nada! ¡Oh! ¡Oh! Elmo, ¿escuchaste eso? ¿Eh? Oh, suena como crujidos. ¡Zanahorias crujiendo! Y viene de adentro de la canasta de picnic. ¡Escucha! Sí. Significa que haya alguien adentro de la canasta comiéndose nuestras zanahorias. Alguien que salta y que le gustan las zanahorias. Abby está pensando en lo mismo que Elmo. ¡Ah!